Hoy ofrecemos el audiolibro completo de Yasunari Kawapata, Historias en la palma de la mano, compuesto de 69 cuentos. Yasunari Kawapata, novelista japonés graduado por la Universidad Imperial de Tokio. En la década de los años 20 formó parte de un grupo literario de jóvenes escritores conocido como Shinkandaku-a, Escuela de la Nueva Sensibilidad, partidario del lirismo y del impresionismo en lugar del realismo social imperante. Yasunari Kawapata fue el único escritor japonés en ganar el premio Nobel de Literatura en 1968 por su maestría narrativa que expresa con gran sensibilidad el espíritu de Japón. Ahora damos comienzo a este audiolibro con estas bellísimas historias en la palma de la mano. Espero que te gusten. Lugar soleado. Inata. 1923. En el otoño de mis 24 años conocí a una muchacha en una posada a orillas del mar. Fue el comienzo del amor. De repente la joven hirió la cabeza y se tapó la cara con la manga de su kimono. Ante su gesto me dije. La he disgustado con mi mal hábito. Me avergoncé y mi pesadumbre se hizo evidente. Fijé la vista en ti, ¿no? Sí, pero no es para tanto. Su voz sonaba gentil y sus palabras cálidas. Me sentí aliviado. ¿Te molesta, no es cierto? No, de verdad, está bien. Bajó el brazo. En su expresión se notaba el esfuerzo que hacía para aceptar mi mirada. Miré hacia otro lado y fijé la vista en el océano. Desde hacía mucho tenía ese hábito de vijar la vista en quien estuviera a mi lado para su disgusto. Muchas veces me había propuesto corregirme, pero sufría si no observaba los rostros de quienes estaban cerca. Me aborrecía al darme cuenta de que lo estaba haciendo. Tal vez el hábito venía de haber pasado mucho tiempo interpretando los rostros ajenos. Lugar soleado En el otoño de mis veinticuatro años conocí a una muchacha en una posada a orillas del mar. Fue el comienzo del amor. De repente la joven hirió la cabeza y se tapó la cara con la manga de su kimono. Ante su gesto me dije, la he disgustado con mi mal hábito. Me avergoncé y mi pesadumbre se hizo evidente. Fijé la vista en ti, ¿no? Sí, pero no es para tanto. Su voz sonaba gentil y sus palabras cálidas. Me sentí aliviado. ¿Te molesta? ¿No es cierto? No, de verdad, está bien. Bajó el brazo. En su expresión se notaba el esfuerzo que hacía para aceptar mi mirada. Miré hacia otro lado y fijé la vista en el océano. Desde hacía mucho tenía ese hábito de fijar la vista en quien estuviera a mi lado para su disgusto. Muchas veces me había propuesto corregirme, pero sufría si no observaba los rostros de quienes estaban cerca. Me aborrecí al darme cuenta de lo que estaba haciendo. Tal vez el hábito venía de haber pasado mucho tiempo interpretando los rostros ajenos. Luego de perder a mis padres y mi hogar cuando era un niño y verme obligado a vivir con otros, tal vez por eso me volví así, pensaba. En cierto momento, con desesperación traté de definir si habría desarrollado esta costumbre después de haber sido adoptado o si ya existía antes cuando tenía mi hogar, pero no encontraba recuerdos que pudieran aclarármelo. Fue entonces, al apartar los ojos de la muchacha, que vi un lugar en la playa bañado por el sol del otoño, y ese lugar soleado despertó un recuerdo por largo tiempo enterrado. Tras la muerte de mis padres, viví solo con mi abuelo durante casi diez años en una casa en el campo. Mi abuelo era ciego. Años y años me sentó en la misma habitación, ante un brasero de carbón, en el mismo rincón, vuelto hacia el este. Cada tanto volví a la cabeza hacia el sur, pero nunca al norte. Una vez que me di cuenta que este hábito suyo de volver la cara solo en una dirección, me sentí tremendamente perturbado. A veces me sentaba durante un largo rato frente a él observando su rostro, preguntándome si se volvería hacia el norte al menos una vez. Pero mi abuelo volvía la cabeza hacia la derecha cada cinco minutos, como una muñeca mecánica, fijando la vista solo en el sur. Eso me provocaba malestar. Me parecía misterioso. Al sur había lugares soleados, y me pregunté si, aun siendo ciego, podría percibir esa dirección como algo un poco más luminoso. Ahora, mirando la playa, recordaba ese otro lugar soleado que tenía olvidado. Por aquellos días fijaba la mirada en mi abuelo esperando que se volviera hacia el norte. Como era ciego, podía observarlo fijamente, y me daba cuenta ahora de que así se había desarrollado mi costumbre de estudiar los rostros. Y que este hábito ya existía en mi vida de hogar y que no era un vestigio de servilismo. Ya podía tranquilizarme en mi autocompasión por esta costumbre. Aclarar la cuestión me provocó el deseo de saltar de alegría, tanto más porque mi corazón estaba colmado por la aspiración de purificarme en honor de la muchacha. La joven volvió a hablar. Me voy acostumbrando, aunque todavía me intimida un poco. Esto significaba que podía volver a mirarla. Seguramente había juzgado rudo mi comportamiento. La observé con expresión radiante. Se sonrojó y me lanzó una mirada disimulada. Mi cara dejará de ser interesante con el paso de los días y las noches. Pero no me preocupa. Hablaba como una criatura. Me sonreí. Me pareció que repentinamente nuestra relación había adquirido otra intimidad y quise llegar hasta ese lugar soleado de la playa con ella y con el recuerdo de mi abuelo. Fin La frágil vasija. En una esquina de la ciudad había un local de objetos de arte. Y entre la calle y el frente del local una estatua de cerámica de la deidad budista Kannon, con la altura de una niña de 12 años. Cuando el tren pasaba, el gélido cutis de Kannon se estremecía, al igual que el vidrio de la puerta del negocio. Cada vez que yo pasaba por allí, temía que la estuata se cayera. Este es el sueño que tuve. El cuerpo de Kannon caía directamente sobre mí. De pronto Kannon estiraba sus largos y blancos brazos que hasta entonces pendían a lo largo de su cuerpo y me envolvía el cuello con ellos. Yo saltaba hacia atrás con desagrado por lo sobrenatural de sus brazos inanimados cobrando vida y por el frío toque de su piel de cerámica. Sin un ruido, Kannon se rompía miles de fragmentos al lado de la calle. Una muchacha recogía algunos de los pedazos. Se detenía un instante, pero rápidamente volvía a juntar los pedazos diseminados, los fragmentos de cerámica reluciente. Su irrupción me estornaba por sorpresa, y cuando estaba por abrir la boca para ofrecer alguna disculpa me desperté. Parecía que todo hubiera sucedido en el preciso instante posterior a la caída de Kannon. Intenté una interpretación del sueño. Honra a la mujer tanto como a la más frágil vasija. Desde entonces recuerdo este versículo de la Biblia con frecuencia. Siempre establecí una asociación entre una frágil vasija y una vasija de porcelana, y más tarde, entre ambas y la muchacha del sueño. Nada tan frágil como una joven. En cierto sentido, el hecho de amar representa la caída de una muchacha. Es lo que yo pienso. Y así, en mi sueño. ¿No estaría la joven recogiendo apresuradamente los fragmentos de su propia caída? Fin La joven que iba hacia el fuego El agua del lago destellaba a la distancia. Con el color de una fuente de agua estancada, en un viejo jardín, a la luz de la luna. Los bosques, en la lejana orilla, se quemaban silenciosamente. Las llamas se expandían mientras yo las observaba. Un bosque incendiado. La autobomba corría a lo largo de la orilla como un juguete reflejada nítidamente en la superficie de agua. Multitudes ennegrecían la colina ascendiendo sin cesar por sus laderas. Me di cuenta de que el aire que me circundaba era calmo y claro, pero seco. El sector de pueblo en la base de la colina era un mar de fuego. Una muchacha se separó de la multitud y descendió sola. Ella era la única que bajaba por la ladera. Curiosamente, era un mundo sin sonidos. No pude soportar verla encaminarse directamente hacia el mar de fuego. Entonces, sin palabras, conversé con su interior. ¿Por qué bajas por la colina sola? ¿Es para morir quemada? No quiero morir, pero tu casa queda hacia el oeste y por eso yo me dirijo hacia el este. Su imagen, un punto negro con el fondo de las llamas que inundaban mis ojos, laceró mis pupilas. Me desperté. Las lágrimas escurrían por mis sienes. Ella había dicho que no quería ir hacia mi casa. ¿Lo comprendí? Todo lo que ella pensara estaba bien. Forzándome a ser racional, en apariencia me había resignado a que sus sentimientos hacia mí se hubieran enfriado. Sin embargo, con obstinación quería imaginar, sin relación con la muchacha real, que en algún lugar ella guardaba una brisna de sentimiento por mí. Y si bien yo aparentaba de Sten secretamente, deseaba que eso cobrara vida. ¿Significaba este sueño que en el fondo de mi corazón yo sabía que ella no tenía el menor afecto por mí? El sueño es expresión de mis emociones, y sus emociones en el sueño eran las que yo había creado para ella. Eran mías. En un sueño, no hay simulación ni fingimiento. Me sentí desolado al pensarlo. Fin. Serrucho y nacimiento. Por alguna razón me ignoro. Lo cierto es que me encontraba en Italia. En la cima de una colina había una carpa que se veía como una sombrilla a rayas. La bandera que la coronaba se agitaba con la brisa de mayo del océano. A los pies del bosque verde, el mar azul, me recordaba la costa cercana de una posada de aguas termales en Izú. Dentro de la carpa había una garita que parecía una cabina telefónica, y que también recordaba una boletería de pasajes de barco o una oficina de aduana. Pero, en realidad, lo que hice fue recibir en la ventanilla de una gran cantidad de dinero en cambio chico. Recibí en la palma de mi mano izquierda un paquete envuelto en papel amarillo. Palpé el dinero que contenía. Una mujer con un sencillo vestido negro occidental estaba junto a mí. Ella empezó a hablar. Y aunque me di cuenta de que era japonesa, la miré pensando que yo no entendía italiano. ¿Qué pasó entonces? El escenario cambió a mi aldea, mi lugar natal. Había diez personas reunidas en el jardín de una granja con un espléndido portón. Eran todos conocidos de la aldea, pero cuando desperté no pude recordar quiénes eran. De todos modos, por algún motivo, la mujer y yo nos batimos a duelo. Antes de entrar en el campo de batalla, tuve ganas de orinar. Como había gente mirándome, quedé de pie turbado con la mano sobre mi kimono, sin saber qué hacer. Al mirar atrás, de pronto me vi luchando con la mujer, blandiendo una espada blanca en medio del jardín. Y aunque sabía que era un sueño, me sorprendió verme. Si ves a tu propia sombra, a tu doble, a tu propia segunda personalidad, morirás. Sentí que mi segundo ser iba a ser masacrado por la mujer. Su arma era como un serrucho. Era una espada que había sido trabajada como un gran serrucho, de esos de los que los leñadores usan para abatir árboles gigantescos. En un momento dado me olvidé de mi deseo de orinar. Me volví uno con mi segundo ser, y me enfrasqué en la lucha con la mujer. Su arma lucía como un ornamento brillante, y cada vez que mi espada chocaba con la suya, la mellaba y abollaba, hasta que al final se convirtió en un verdadero serrucho. Estas palabras sonaron claramente en mis oídos. Este es el modo en que un serrucho adquiere su filo. En otras palabras, era raro porque esa batalla representaba la invención del serrucho. Era, por cierto, una batalla, pero yo arremetía y cortaba con la sensación de que estaba observando distraídamente la escena de la lucha en una película. Finalmente me desplomé en medio del jardín. Tomando su serrucho, entré en las palmas de mis pies y incomodé a la mujer. Ella no podía ni retirarlo ni impulsarlo. No, estoy débil porque acabo de dar luz a un niño. Y por cierto, ¿qué pliegues le colgaban del vientre? A continuación, yo correteaba por un camino interrumpido por rocas en una costa. Se veía como la playa de Yusai en la península de Ki. Tenía la impresión de estar corriendo para ver a su bebé. El recién nacido estaba durmiendo en una cueva en un extremo del promontorio. El oleaje tenía el aroma de una luz verde. La mujer sonrió de un modo hermoso. Tener un hijo no es nada. Sentí una alegría radiante al rodearle los hombros. Digámoselo, digámoselo a ella, dije. Sí, digámosle que tener un hijo no es nada. Ahora la mujer se había transformado en dos personas. La mujer con la que yo había estado hablando decía que no se lo diría a la otra mujer, que estaba en algún otro sitio. Entonces me desperté. No había visto a la mujer de mis sueños desde hace cinco años. Ni siquiera sabía dónde estaba. La idea de que podría haber dado a luz a un niño no se me había ocurrido. Pero sentí que ese sueño aludía a la relación que ella y yo habíamos tenido. Mientras seguí acostado en mi cama, volví otra vez al sueño, disfrutando del refrescante deleite que había dejado en mi cabeza. ¿En algún lugar habría tenido ella un hijo con alguien? Fin La langosta y el grillo Caminaba a lo largo del muro con techo de tejas de la universidad cuando decidí cambiar de rumbo y marchar hacia el edificio de la facultad. Al cruzar la verja blanca que rodea el patio, desde un oscuro conjunto de arbustos, bajo unos celestos que ya estaban negros, me llegó el canto de un insecto. Aminoré la marcha y presté atención a ese sonido. Sin ganas de desprenderme de él, tanto que giré sobre mi derecha para no abandonar del todo el patio. Al volverme hacia la izquierda, vi que la verja se abría hacia un derraplén con naranjos y, al aproximarme a ese rincón, se me escapó una exclamación de sorpresa. Mis ojos brillantes de curiosidad descubrieron lo que se les revelaba y me apresuré con pasos ágiles. En el fondo del terraplén se mecía un racimo de hermosas linternas multicolores como las que se ven en los festivales de remotas aldeas campesinas. Sin necesidad de más datos, me di cuenta de que se trataba de un grupo de niños participando de una cacería de insectos en medio de los arbustos. Eran como veinte linternas. No sólo las había carmesíes, rosas, violetas, verdes, celestes y amarillas, sino que alguna hasta brillaba con cinco colores al mismo tiempo. También había algunas rojas de forma cuadrada compradas en algún negocio. Pero la mayoría eran unas cuadradas y muy bellas que los propios niños habían fabricado con mucho amor y dedicación. Las cinternas que se balanceaban, el grupo de niños en esa solitaria colina, ¿no componían acaso una escena digna de un cuento de hadas? Cierta noche uno de los niños de la vecindad había oído el canto de un insecto en esa colina. Se compró una linterna roja y volvió a la noche siguiente para buscarlo. A la siguiente se le unió otro. Este nuevo compañero no podía comprarse una linterna, así que hizo cortes en la frente y la parte posterior de un cartón y empapelándolo colocó una vela en la base y le ató una cuerda en la parte superior. El grupo creció a cinco y enseguida a siete. Aprendieron a colorear el papel que tensaban sobre el cartón ya cortado y a dibujar sobre él. Luego, estos sabios niños artistas cortando de hojas de papel formas como redondeles, triángulos y rombos y coloreando cada ventanita de un modo distinto, con círculos y diamantes rojos y verdes, lograron un diseño decorativo propio y completo. El niño de la linterna roja pronto la descartó por ser un objeto sin gusto que se podía comprar en cualquier negocio. El que había fabricado la suya la desechó porque juzgó su diseño demasiado simple. Lo ideado la noche anterior resultaba insatisfactorio a la mañana siguiente. Cada día, con tarjetas, papel, pinceles, tijeras, navajas y cola, los niños hacían nuevas linternas que surgían de su mente y su corazón. ¡Mira la mía! ¡Que sea la más bella! Y cada noche salían a su cacería de insectos. Eran los niños y sus lindas linternas lo que estaba viendo ante mí. Extasiado. Me quedé dejando correr el tiempo. Las linternas cuadradas no sólo tenían diseños pasados de moda y formas de flores sino que los nombres de los niños que las habían construido estaban calados en caracteres rectos de silabario. A diferencia de los pintados sobre las linternas rojas, otras hechas con cartulina gruesa recortada llevaban sus dibujos sobre el papel que cubría las ventanillas de modo que la luz de la vela parecía emanar de la forma y el color del dibujo. Las linternas resaltaban las sombras de los arbustos y los niños se acuclillaban ansiosos en esa colina dondequiera que oyeran el canto de un insecto. —¿Alguien quiere una langosta? Un chico que había estado escudriñando un arbusto a unos tres metros de los otros se dirigió de impromisto para gritar esa frase. —¡Sí, dámela! Seis o siete niños se le acercaron corriendo. Se amontonaron detrás del que la había hallado intentando espiar dentro de la mata de las plantas. Destregándole las manos y estirando los brazos, el muchacho se quedó de pie como custodiando el arbusto donde estaba el insecto. Balanceando la linterna con la mano derecha volvió a convocar a los otros niños. —¿Nadie quiere una langosta? —¿Una langosta? —¡Yo la quiero! Cuatro o cinco chicos más llegaron corriendo. Parecía que nadie podía haber cazado un insecto más precioso que una langosta. El muchacho gritó por tercera vez. —¿Nadie quiere una langosta? Otros dos o tres se aproximaron. —¡Sí, yo la quiero! Era una niña que se ubicó justo a espaldas del chico que había encontrado el insecto. Dándose vuelta graciosamente, éste se inclinó hacia ella. Pasó la linterna a su mano izquierda y metió la derecha en el arbusto. —¡Es una langosta! —¡Sí, la quiero tener! El chico se puso de pie de un salto como si dijera —¡Aquí lo tienes! Extendió el puño que aferraba al insecto hacia la niña. Ella, deslizando su muñeca izquierda bajo la cuerda de la linterna, envolvió con sus dos manos el puño del muchacho. Él abrió con presteza su puño y el insecto quedó atrapado entre el pulgar y el índice de la niña. —¡Oh! —¡No es una langosta sino un grillo! Los ojos de la niña brillaron al mirar al pequeño insecto castaño. —¡Un grillo! ¡Un grillo! Los niños repitieron como un coro codicioso —¡Un grillo! ¡Un grillo! Clamando su inteligente y brillante mirada en el chico, la jovencita abrió la jaulita que llevaba a un lado y depositó en ella el grillo. —¡Es un grillo! —¡Oh, sí! ¡Es un grillo! murmuró el chico que lo había capturado. Sostuvo la jaulita a la altura de sus ojos y observó el interior. A la luz de su bella linterna multicolor también sostenida a la misma altura observó el rostro de la niña. —¡Oh! pensé y tuve envidia del chico y me sentí cohibido. ¡Qué tonto había sido yo al no comprender su acción! y contuve la respiración. Había algo sobre el pecho de la niña, algo de lo que ni el niño que se había dado el grillo ni ella que lo había aceptado ni los niños que observaban que se había percatado. ¿Acaso en la débil luz verdosa que caía sobre el pecho de la niña no se leía claramente el nombre ¿fuió? la linterna del chico que colgaba al lado de la jaulita de la niña inscribía su nombre grabado con la navaja en la verde apertura empapelada sobre el blanco kimono de algodón de ella. La linterna de la niña que pendía blandamente de su muñeca no proyectaba su inscripción con tanta claridad pero era posible distinguir en una temblorosa mancha roja que sobre la cintura del muchacho el nombre Kiyoko de ese azaroso juego entre el rojo y el verde fuera azar o juego ni Fujio ni Kiyoko estaban enterados incluso si por siempre recordaran que Fujio le había dado el grillo y que Kiyoko lo había aceptado ni siquiera en sueños llegarían a saber que sus nombres habían quedado inscritos en verde sobre el pecho de Kiyoko en rojo en la cintura de Fujio Fujio cuando ya te hayas convertido en un hombre ríe con placer ante el deleite de una muchacha a quien le han dicho que se trata de una langosta y recibe un grillo y ríe también con cariño de su desilusión a recibir una langosta cuando le habían prometido un grillo aun si tienes la astucia de buscar solo en un arbusto alejado de los otros niños debes saber que no abundan los grillos en este mundo probablemente encuentres una muchacha parecida a una langosta a quien veas como un grillo aunque al final a tu enturbiado y ofendido corazón hasta un verdadero grillo le parecería una langosta y si llegara ese día cuando te parezca que en el mundo solo abundan las langostas me apenará que no pueda recordar el juego de luces de esta noche cuando tu nombre por efecto de tu bella linterna se ha inscrito en verde sobre el pecho de una jovencita fin el anillo un pobre estudiante de derecho que llevaba unos trabajos de traducción fue a una posada de aguas termales en la montaña tres geishas de ciudad hacían la siesta en el pequeño pabellón del bosque con sus rostros cubiertos por redondas pantallas él bajó por los escalones de piedra en el límite del bosque hacia el arroyo de la montaña una gran roca dividía la corriente y grupos de libélulas revoloteaban por aquí y por allí una niña estaba desnuda en la tina que había sido cavada en una parte de la roca calculando que tendría unos once o doce años él no se fijó en ella al dejar su ropa en la orilla y se lanzó al agua caliente a los pies de la jovencita ella que parecía no tener nada que hacer le sonrió y se eriguió con cierta coquetería como para traerlo hacia su prometedor cuerpo sonrosado con el calor una segunda mirada reveladora le hizo darse cuenta de que era la hija de una geisha tenía una belleza enfermiza en la que se podía presentir un futuro destinado a dar placer a los hombres sus ojos sorprendidos se dilataron como un abanico al apreciarla de pronto manteniendo en alto su mano izquierda la niña dio un grito ah olvidé quitármelo entré en el agua con él puesto atraído a pesar de sí mismo él observó su mano vaya mocosa más que sentirse molesto por estar pendiente de la niña sintió un repentino y violento rechazo por ella ella quería exhibir el anillo él ignoraba si había que quitárselo o no los anillos al entrar en aguas termales pero estaba claro que la estratagema de la jovencita lo tenía atrapado evidentemente su cara había denotado su disgusto más claramente de lo que había pensado la muchacha ruborizada jugueteaba con su anillo ocultando su propia puerilidad con una mueca él dijo como al pasar es un lindo anillo muéstramelo es de ópalo feliz con la atención que se le concedía ella se había cucrillado en el borde de la tina al perder un poco el equilibrio por tender la mano con el anillo se apoyó con la otra en su hombro ópalo impresionado por la precoz precisión con que había pronunciado la palabra él la repetía sí mi dedo es demasiado fino me hicieron el anillo especialmente de oro pero ahora dicen que la piedra queda demasiado grande jugueteó con la pequeña mano de la niña la piedra gentil luminosa con color yema de huevo infiltrado de violeta era bella en extremo la jovencita avanzando su cuerpo cada vez más próximo y escudriñando su rostro parecía exaltada y satisfecha para que él apreciara mejor el anillo no le habría molestado en lo más mínimo que la tomara y la sentara desnuda como estaba sobre sus piernas fin cabelleras una muchacha sintió la necesidad de arreglar su cabello es algo que sucedió en una pequeña aldeana profundo de la montaña cuando llegó a la casa de la peluquera se sorprendió todas las muchachas de la aldea estaban agolpadas allí esa noche cuando las antes descuidadas cabelleras de las jóvenes lucían impecables con sus peinados con forma de durazno hendido una compañía de soldados llegó a la aldea fueron distribuidos en las casas por el oficial de la aldea en cada casa hubo un huésped tener huéspedes era algo raro que tal vez por eso todas las muchachas habían decidido arreglar sus cabelleras por supuesto no sucedió nada entre las jóvenes y los soldados a la mañana siguiente la compañía dejó la aldea y cruzó la montaña y la agotada peluquera decidió tomarse cuatro días de descanso con la placentera sensación que produce haber trabajado duro la misma mañana que los soldados partieron y cruzando la misma montaña ella viajó sacudida en un carromato tirado por caballos para ir a ver a su hombre cuando llegó a esa aldea ligeramente más grande al otro lado de la montaña la peluquera del lugar le dijo qué bueno ha llegado en el momento exacto por favor ayúdame un poco también allí las muchachas se habían congregado para componer sus cabelleras al final de otro día de trabajar empeinados con forma de duraznos hendidos ella se dirigió a la mina de plata donde trabajaba su hombre apenas lo vio le dijo si fueras tras los soldados me haría rica pisarle los talones a los soldados no hagas bromas de mal gusto esos mequetrefes con sus uniformes de marrón amarillento estás loca y el hombre le dio una cachetada con un dulce sentimiento como si su exhausto cuerpo hubiera estado entumecido la mujer le lanzó una mirada salvaje y penetrante a su hombre el nítido y potente toque de clarín de la compañía que había cruzado la montaña y ahora bajaba en dirección a ellos hizo eco en medio del crepúsculo que iba envolviendo la aldea fin canarios señora me veo obligado a romper mi promesa y una vez más le escribo una carta ya no puedo tener conmigo por más tiempo los canarios que ha recibido usted el año pasado era mi mujer la que siempre los cuidaba yo me limitaba a mirarlos y pensar en usted cuando los observaba fue usted quien dijo ¿no fue así? usted tiene una mujer y yo un marido dejemos de vernos si por lo menos usted no tuviera mujer le entrego estos canarios para que me recuerde obsérvelos ellos son ahora una pareja pero el vendedor simplemente tomó un macho y una hembra al azar y los metió en la jaula los canarios en sí no tuvieron nada que ver de todos modos por favor recuérdeme a través de estos pájaros tal vez sea desagradable entregar criaturas vivas como recuerdo pero nuestra memoria también está viva algún día los canarios se morirán y cuando llegue el momento de que mueran nuestros mutuos recuerdos dejémoslos morir ahora los canarios parecen estar al borde de la muerte la que los cuidaba ya no está un pintor como yo negligente y pobre es incapaz de hacerse cargo de esos frágiles pájaros lo diré claramente mi mujer se ocupaba de los pájaros y ahora está muerta y como ella ha muerto me pregunto si también los pájaros morirán y si es así era mi mujer la que me traía recuerdos de usted hasta se me ocurrió dejarlos libres pero desde la muerte de mi mujer sus alas parecen haberse debilitado repentinamente además estos pájaros no saben lo que es el cielo este par no tiene otra compañía en la ciudad ni en los bosques cercanos donde reunirse con otros y si acaso uno se fuera volando por su cuenta morirían separados en aquel entonces usted aseguró que el hombre del negocio de mascotas simplemente había tomado un macho y una hembra al azar y los había metido en una jaula y a propósito no quiero vendérselos a un pajalero pues usted me los dio a mí y tampoco quiero regalárselos a usted pues fue mi mujer la que los cuidaba por otra parte estos pájaros de los que probablemente ya se haya olvidado serían una molestia para usted lo diré de nuevo fue porque mi mujer estaba aquí que los pájaros han vivido hasta el día de hoy sirviendo como recuerdo suyo por eso señora deseo que estos canarios la sigan a ella en la muerte mantener su memoria viva no fue lo único que hizo mi mujer ¿cómo pude amar a una mujer como usted? ¿no fue acaso porque mi mujer permaneció conmigo? mi mujer me hizo olvidar todo el sufrimiento ella evitaba mirar la otra mitad de mi vida si ella no lo hubiera hecho seguramente yo habría desviado mis ojos o habría desalentado mi mirada ante una mujer como usted señora ¿no es correcto entonces que mate a los canarios y los entierre en la tumba de mi mujer? fin ciudad portuaria esta ciudad portuaria es curiosa respetables amas de casa y muchachas van a la posada y durante todo el tiempo de permanencia de un huésped algunas de ellas pasará toda la noche con él desde que se levante en el almuerzo y las caminatas ella estará a su lado parecerán una pareja en su luna de miel sin embargo cuando él le diga que quiere llevarla a una posada de aguas termales la mujer la dejará la cabeza pensativa y si le propone alquilar una casa en la ciudad ella si es joven le dirá casi feliz seré tu mujer pero si no es por mucho tiempo a lo sumo por un año o seis meses esa mañana el hombre se apresuraba a empacar sus cosas para partir en barco la mujer mientras lo ayudaba dijo escribirás una carta por mí ahora ya no soy tu mujer así que no importa durante todo el tiempo que estuviste aquí me mantuve a tu lado no fue así no no he hecho nada malo pero ahora ya no soy tu mujer de veras es así escribió la carta a un hombre por ella era obviamente un hombre que como él había pasado medio mes con la mujer en la posada me enviarías una carta también a mí una mañana en algún otro que se embarque cuando ya no sea su mujer fin fotografía un hombre feo es duro decirlo pero ciertamente fue por su fealdad que se convirtió en poeta bien este poeta me dijo lo siguiente odio las fotografías y muy rara vez se me ocurre sacarme una la única vez fue hace cuatro o cinco años con una muchacha con motivo de nuestro compromiso me era muy querida no creía que una mujer como ella volviera a aparecer en mi vida ahora aquellas fotografías son mi único recuerdo hermoso el año pasado una revista me pidió una foto corté mi parte de una fotografía en la que aparecía con mi prometida y su hermana y la mandé a la revista hace poco un reportero vino a pedirme una fotografía dudé por un momento pero al final recorté por la mitad una donde estábamos mi novia y yo y se la entregué al reportero le pedí que me la devolviera pero no creo que lo haga de todos modos no tiene importancia dije que no tiene importancia pero la verdad es que me sobresalté al ver la mitad de la foto donde mi prometida había quedado sola ¿era la misma muchacha? déjeme contarle sobre ella la muchacha de la foto era bella y encantadora tenía 17 años y estaba enamorada pero cuando miré la foto que tenía en mis manos la fotografía de la muchacha separada de mí me di cuenta de lo insulsa que era y hasta ese momento había sido la más bella fotografía que yo hubiese visto en un instante desperté de un largo sueño mi precioso tesoro se había desmoronado y entonces el poeta bajó todavía más la voz si ve mi foto en el diario ella también pensará lo mismo y se sentirá mortificada por haber amado a un hombre como yo bueno esa es la historia pero me pregunto y si el diario difundiera la foto de los dos juntos tal como fue tomada volvería ella a mí creyéndome un hombre espléndido fin la flor blanca los casamientos entre parientes con sanguíneos habían sucedido a lo largo de generaciones hasta que la familia de la muchacha fue siendo diezmada por la tuberculosis también ella era demasiado estrecha de hombros seguramente al abrazarla los hombres se sobresaltarían una mujer bien intencionada le dijo una vez ten cuidado al casarte no debes ser alguien demasiado fuerte un hombre con aspecto delicado sin enfermedades y de aspecto agradable sería muy adecuado eso sí que no tenga antecedentes de enfermedades pulmonares alguien con buenos modales que no beba y que sonría mucho la muchacha sin embargo disfrutaba imaginando los brazos de un hombre fuerte brazos vigorosos que le harían curgir las costillas cuando la envolvieran si bien su rostro se mostraba relajado ella se comportaba de un modo desesperado como si al cerrar los ojos dejara flotar su cuerpo en medio del océano de la vida arrastrado donde fuera por la marea eso le daba un aire enamoradizo le llegó una carta de su primo mi pecho finalmente me está dando problemas solo puedo decirte que ha cumplido el destino al que ya me había resignado estoy tranquilo pero hay algo que me acongoja porque cuando yo estaba sano todavía no te pedí que me permitieras besarte por favor no dejes que tus labios se contaminen con este germen corrió ella a casa de su primo y pronto le enviaron a un sanatorio cerca de la playa un doctor joven la cuidaba como si fuera su única paciente le llevaba todos los días su reposera de lana como si se tratara de una cuna hasta el borde del acantilado allí donde el bosquecillo de bambús brillaba al sol era el amanecer se ha recuperado usted por completo realmente por completo cuando he esperado este día el doctor la levantó de la reposera que había sido ubicada sobre las rocas su vida se levanta de nuevo como el sol como es que en los barcos en el mar no izan velas del color rosa por usted espero que me perdone esperaba este día con dos corazones el del doctor que la ha curado y el de mi otro ser como aguardaba este momento que doloroso no poder desprenderme de mi conciencia de médico usted se encuentra perfectamente bien su cuerpo puede ser desde ahora el instrumento de sus emociones porque no se tiñe del rosa todo el océano por nosotros embargada de gratitud la muchacha miró al doctor y luego dirigió sus ojos al mar y esperó pero de pronto se asustó al darse cuenta de que no tenía noción de la pureza desde pequeña había previsto su muerte de modo que no creía en el tiempo y tampoco en la continuidad del tiempo y por eso le resultaba imposible ser pura cuántas veces contemplé su cuerpo de un modo emocional pero también de un modo nacional para mí como doctor su cuerpo era un laboratorio como un bello laboratorio y si la medicina no me hubiera reclamado desde los cielos mis emociones la habrían matado ella empezó a sentir aborrecimiento por el doctor y se cerró la ropa dando a entender que deseaba evitar su mirada un joven novelista que era paciente en el mismo hospital habló con ella debemos felicitarnos mutuamente abandonamos el hospital el mismo día ambos subieron a un automóvil en la entrada y cruzaron un pinar el novelista pasó el brazo alrededor de los hombros de la mujer y ella empezó a reclinarse contra él como si fuera un objeto ligero que caía sin poder detenerse los dos iniciaron un viaje es el rosa de un amanecer el tuyo y el mío qué extraño es tener dos mañanas este mundo al mismo tiempo las dos mañanas se harán una es bueno escribiré un libro que se llamará dos mañanas ella miró al novelista con alegría mira es un boceto que hice de ti en el hospital aunque tú y yo emburamos viviremos en mi novela pero ahora hay dos mañanas la transparente belleza de cualidades que no lo son en absoluto tú das una belleza semejante a una fragancia algo que no se puede ver con los ojos desnudos como el polen que perfuma los campos de primavera mi novela ha encontrado un alma bella ¿cómo la escribiré? pon tu alma en la palma de mi mano como si fuera una bola de cristal yo la bosquejaré con palabras ¿cómo? con un material tan bello si yo no fuera un novelista mi pasión no te habría dejado vivir hasta un futuro tan remoto y ella empezó a sentir aborrecimiento por un novelista se enderezó para evitar su mirada se sentó sola en su habitación su primo había muerto hacía poco tiempo rosa rosa mientras escudriñaba su piel blanca que se había vuelto diáfana recordó la palabra rosa y sonrió si algún hombre me galanteara con una sola palabra y sonríe asintiendo con la cabeza al imaginar que consentiría fin el episodio del rostro de la muerta por favor pase a verla así ha quedado ella cuánto deseaba verlo una vez más la suegra le hablaba mientras lo conducía a la habitación todos los que rodeaban el lecho de su esposa se volvieron hacia él al mismo tiempo por favor obsérvela la mujer volvió a hablar al empezar a retirar la tela que cubría el rostro de su esposa entonces de improviso y espontáneamente dijo solo por unos instantes podría quedarme a solas con ella podrían abandonar ustedes la habitación por un momento sus palabras despertaron simpatía en la familia de su mujer se retiraron en silencio y cerraron la puerta corrediza él quitó la tela blanca el rostro de su mujer estaba rígido con una expresión de sufrimiento las mejillas se habían hundido y sus descoloridos dientes sobresalían entre los labios la piel de los párpados estaba ajada y colgaba sobre los globos de los ojos una tensión evidente había impreso el dolor en su frente se sentó por un momento observando ese desagradable rostro muerto entonces colocó sus manos temblorosas sobre los labios de su mujer e intentó cerrarle la boca hizo un esfuerzo para que los labios se cerraran pero seguían languidamente abiertos cuando retiró sus manos volvió a cerrarle la boca pero nuevamente se abrió hizo lo mismo una y otra vez con el único resultado de que las duras líneas alrededor de la boca empezaron a suavizarse en ese momento sintió una creciente intensidad en las yemas de sus dedos y le restregó la frente para borrar esa expresión de dolorosa ansiedad sus palmas quedaron enrojecidas una vez más se sentó en silencio observando el rostro renovado gracias a todas esas manipulaciones la madre y la hermana menor de su esposa entraron seguramente estará agotado del viaje en tren por favor coma algo y descanse oh las mejillas de la madre quedaron bañadas en lágrimas súbitas el espíritu humano es algo que asusta ella no podía morir del todo hasta que usted regresara es tan extraño todo lo que hizo usted fue dirigirle una mirada y su rostro se ha relajado está bien ahora ella está bien la hermana menor de su mujer con sus ojos bellos y límpidos que no parecían de este mundo lo observó y vio sus ojos extraviados entonces también ella se hundió en llanto fin vidrio su novia de quince años yoko había regresado a la casa sin color en las mejillas me duele la cabeza vi algo muy triste en la fábrica de botellas de saque un joven obrero había escupido sangre y sufrió graves quemaduras al caer inconsciente y ella había visto cómo sucedía todo también su novio conocía la fábrica como se trabajaba en un ambiente tórrido las ventanas estaban abiertas durante casi todo el año siempre había dos o tres transeúntes parados frente a ellas en esa calle el agua no corría y quedaba estancada con el brillo del aceite como una cloaca decadente en el interior húmedo donde no entraba el sol los obreros blandían bolas de fuego en la tumba de largas varas el sudor les corría por las camisas y las caras tan empapadas como la ropa las bolas de fuego en la punta de las varas se estrechaban hasta tomar la forma de una botella las metían en agua y luego las levantaban por un momento para quebrarlas con un chasquido entonces un muchacho las tomaría con tenazas para llevarlas corriendo encorvado hasta el horno a los diez minutos quienes se hubieran detenido a mirar por las ventanas sentían la cabeza áspera y solidificada como un fragmento de vidrio sugestionados por la excitación el ruido y desplazamiento de las bolas de fuego mientras Yoko espiaba un muchacho que cargaba una botella lanzó un escupitajo de sangre espesa y cayó exhausto al suelo tapándose la boca con las manos golpeado en un hombre por una bola de fuego abrió la boca manchada de sangre y gritó como si fuera a partirse en dos se levantó de un salto corrió dando vueltas y cayó al piso cuidado idiota le echaron agua sobre los hombros el joven obrero estaba inconsciente estoy segura de que no tiene dinero para el hospital quiero visitarlo le dijo a su novio ve entonces pero de saber que no es el único obrero que merece compasión gracias pero me sentiré bien si lo hago veinte días después el joven obrero fue a agradecer a la muchacha su visita pidió hablar con la joven señorita y Yoko salió hasta la entrada el muchacho estaba en el jardín al verla se detuvo cerca del umbral e inclinó la cabeza ¿está usted mejor? ¿cómo? el pálido joven parecía asustado Yoko tuvo que contener el llanto ¿su quemadura se ha curado? sí y el muchacho empezó a desabonotarse la camisa no es necesario Yoko corrió a la habitación donde estaba su novio y él le dio unas monedas dáselas no quiero volver que se las entregue la criada 10 años más tarde el hombre leyó un cuento titulado Vidrio en una revista literaria Vidrio describía ese vecindario el agua que no corría con el aceite flotando brillante un infierno con bolas de fuego que se desplazaban escopitajos de sangre una quemadura el favor de una muchacha burguesa eh Yoko Yoko ¿qué pasa? una vez viste desmayarse a un joven en una fábrica de vidrio y luego le diste dinero no te acuerdas eras estudiante de primero o segundo año de colegio secundario sí así fue ese muchacho es ahora un escritor y ha narrado todo eso ¿qué? déjame ver Yoko le arrebató la revista pero mientras leía por encima de su hombro él ya estaba arrepentido de haberse la mostrado se contaba cómo más tarde el joven había ido a trabajar a una fábrica de floreros allí había demostrado gran talento para el diseño del color y la forma de los floreros por lo que no tenía que forzar su cuerpo enfermo tan duramente contaba también que le había enviado a la joven el más hermoso florero que había diseñado durante cuatro o cinco años ese era el quiz de la historia hice sin cesar floreros inspirado en la muchacha burguesa ¿fue mi humilde experiencia de trabajo la que había despertado mi conciencia de clase social? ¿o fue acaso el amor por la muchacha burguesa la causa? habría sido más conveniente escupir sangre entonces haber escupido hasta desangrarme y morir el favor de un enemigo obsequiante la humillación hace mucho tiempo la hija de un guerrero cuyo castillo había sido tomado fue salvada por la piedad del enemigo sin embargo padeció el destino de convertirse en la concubina del hombre que había matado a su padre el primer favor debido a la jovencita fue que ella salvó mi vida el segundo que ella me dio la oportunidad de buscar un nuevo trabajo pero vean qué tipo de nuevo trabajo ¿para qué clase hacía yo floreros? me había convertido en la concubina de mi enemigo me daba cuenta de lo encantadora que podía ser esa jovencita entendía por qué me sentía bendecido por ella pero así como un hombre no puede caminar en cuatro patas como un león yo era incapaz de borrar el sueño por la jovencita imaginaba que la casa de mi enemiga se quemaba y podía oír sus lamentos porque el bello florero se hacía trizas en su delicada habitación imaginaba y aunque estaba en la primera línea del frente de batalla de las clases era a la larga apenas una hojuela de vidrio una simple protuberancia de vidrio aún hoy en estos tiempos modernos ¿hay alguien entre nosotros que no sientra el vidrio en su espalda? primero debemos hacer que nuestros enemigos rompan el vidrio sobre nuestras espaldas si nos desvanecemos con el vidrio no hay nada que hacer pero si nos vemos aliviados de nuestra carga bailaremos y seguiremos con la lucha una vez que terminó de leer la historia Yoko parecía considerar algo a la distancia me preguntaba de dónde habría venido ese florero él nunca la había visto con una expresión tan humilde y pensar que yo era una niña entonces él palideció es cierto ya sea que luches contra otra clase o que asumas la pertenencia a una clase y luches por tu cuenta ante todo debes admitir que pronto acabarás destruido como individuo era raro nunca en todos esos años había percibido él en su esposa el encanto y la frescura que tenía la niña de la historia ¿cómo había podido captar eso un encorvado pálido y enfermo granuja? Fin gracias sería un buen año para los caquis el otoño en las montañas era hermoso la ciudad portuaria estaba en la punta meridional de la península el chofer del omnibus bajó del primer piso de la terminal a la sala de espera donde se sucedían humildes puestos de venta de golosinas su uniforme amarillo tenía un cuello de púrpura ahí adelante estaba estacionado el gran omnibus rojo con una bandera púrpura la madre de la niña se puso de pie apretando el papel de una bolsa con caramelos y se dirigió al chofer que se arreglaba los cordones de los zapatos así que hoy es su turno si es usted quien la lleva hasta allí hay que agradecerlo seguramente va a tener suerte es una señal de que algo bueno va a suceder el chofer miró a la muchacha que estaba al lado de la mujer y guardó silencio no podemos seguir aplazando esto para siempre además el invierno está casi sobre nosotros sería una perna enviarla con el frío si de todos modos debemos hacerlo me parece que es conveniente hacerlo con este tiempo todavía agradable y he decidido acompañarla hasta allí el chofer asintió sin decir palabra caminó con el aplomo de un soldado hasta el omnibus para acomodar el almohadón del asiento por favor tome asiento aquí delante señora no hay tanto traqueteo tienen un largo viaje por delante la mujer iba a una aldea por donde pasaba el ferrocarril y que quedaba a 60 kilómetros al norte para vender a su hija sacudida a lo largo del camino de montaña la jovencita clavaba los ojos en la espalda del chofer que estaba junto delante de ella el amarillo del uniforme colmaba su visión como si fuera un mundo en el mismo las montañas que iban apareciendo se partían pasaban de un hombro a otro del hombre el omnibus atravesó dos pasos muy elevados se cruzó con un carro tirado por caballos y este se hizo a un lado gracias la voz del chofer era clara cuando saludaba con una agradable inclinación de cabeza como un pájaro carpintero el omnibus se encontró con una carreta llena de trastos que también se corrió con sus caballos y le cedió el paso gracias un carretón gracias un rickshaw gracias un caballo gracias si bien el chofer ya se había cruzado con treinta vehículos en diez minutos nunca dejaba de ser cortés y aunque tuviera que manejar durante cientos de kilómetros nunca descuidaba su conducta y era como un cedro bien erguido simple y natural habían partido eso de las tres el chofer había tenido que encender las luces a mitad de camino pero cada vez que se encontraba con un caballo las apagaba gracias 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 durante todo el trayecto fue el chofer con mejor reputación entre los conductores de carretas carretones y los jinetes cuando el omnibus llegó a la plaza de la aldea en medio de la oscuridad la muchachita empezó a temblar y se sintió mareada como si le flotaran las piernas se aferró a su madre un momento le dijo esta a su hija y corrió tras el chofer para implorarle mi hija dice que lo quiere se lo pido se lo ruego con mis manos en oración mañana será juguete de un hombre cualquiera por eso si hasta una muchacha de buena posición de la ciudad con solo viajar unos kilómetros con usted a la mañana siguiente al amanecer el chofer dejó la modesta pensión y cruzó la plaza con la postura de soldado la madre y la hija corrieron tras él el omnibus rojo con su bandera púrpura salió del garaje y quedó a la espera del primer tren la jovencita subió primero y acarició el asiento de cuero negro del chofer mientras se mordía los labios la madre se defendía del frío cerrando el cuello de su kimono y ahora debo llevarla de nuevo a casa esta mañana ella lloró usted me increpó compadecerme de ella ha sido un error voy a llevarla a casa bien pero solo hasta la primavera sería una pena enviarla ahora va a iniciarse la temporada del frío puedo arreglarme pero cuando el tiempo mejore ya no podré tenerla en casa el primer tren le lanzó pasajeros al omnibus el chofer acomodó su almohadón los ojos de la muchacha se fijaron en la cálida espalda que tenían ante sí la brisa matinal del otoño se deslizaba sobre esos hombros el omnibus quedó enfrentado un carro tirado por caballos y éste se hizo a un lado gracias un carretón gracias un caballo gracias 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 el chofer regresaba lleno de gratitud cruzando los 60 kilómetros de montañas y campos hasta la ciudad portuaria en el extremo meridional de la península era un buen año para los caquis el otoño en la montaña era bello fin la ladrona de bayas el invierno susurra sopla en otoño en su camino de regreso de la escuela una niña canturrea por el sendero de montaña el árbol de laca luce sus colores otoñales en el primer piso de su deteriorada posada las ventanas están abiertas de par en par sin hacer caso del infierno desde la calle se ven las espaldas de algunos jornaleros que apuestan en medio de un gran silencio el cartero acuclillado en la galería intenta meter su dedo gordo en un averiado y castado calzado con suela de goma espera que la mujer que ha recibido un paquete vuelva a salir ese kimono es ese kimono ¿no? sí ya me parecía que era el momento de que usted recibiera su ropa de otoño basta ya como si usted supiera todo lo que hay que saber sobre mí la mujer se ha cambiado por el nuevo kimono forrado que llegó envuelto con papel encerado a sentarse en el suelo de la galería alisa las arrugas de su falda lo que sucede es que leo todas las cartas que usted recibe y todas las que envía ¿usted cree que diría la verdad en algo como una carta? no en este negocio yo no soy así no hago un negocio de las mentiras ¿hay una carta para mí hoy? no ¿ni cartas sin estampillas? no se lo diré en persona ¿por qué me mira de ese modo? le he hecho ahorrar un montón de dinero cuando sea jefe de correos puede inventar un reglamento para que las cartas de amor no necesiten estampillas pero ahora no puede escribirme esas dulzonas cartas como dulce de porotos rancio y luego enviarlas sin estampillas porque es usted el cartero pague la multa quiero el costo de esas estampillas me hace falta dinero no hable en voz tan alta en cuanto me pague creo que no tengo otra salida el cartero toma una moneda de plata de su bolsillo y la lanza en el pórtico luego tras las trastrace su carreta de cuero por la correa se pone de pie y se despereza uno de los jornaderos en ropa interior baja los tumbos por la escalera con una expresión inquisitiva como la que tendría dios un dios adormecido cansado de su creación humana dice oí el golpe de una moneda dímela démela hermana usted me debe cincuenta no puedo es el dinero para mis golosinas y recogiéndola hábilmente la mujer se mete la moneda dentro de la faja un niño pasa haciendo rodar un aro de metal que produce un sonido otoñal la hija del carbonero baja la montaña con una bolsa de carbón a la espalda como momotaro en el cuento al volver de su triunfo en la isla de los diablos carga también una gran rama con vallas sobre un hombro las vallas color carmesí están en su exacto punto de madurez y lucen como un rabo de corales al que hubieran nacido hojas verdes con su bolsa y su rama va a ver al doctor para agradecerle su visita bastará con este carbón le había preguntado al salir de la choza a su padre que estaba enfermo en cama dile que no tenemos nada más para darle si fuera del carbón preparado por usted padre no habría problema pero me da vergüenza llevarle del que yo misma queme deberíamos esperar a que usted se mejore recoge algunos caquis en la montaña así lo haré pero antes de que se diera la oportunidad de robar algunos caquis la niña llegó a un lugar con arrozales el vivo rojo de las vallas en la colina borró de sus ojos la tristeza de verse obligada a robar estiró la mano hacia una de las ramas y ésta se inclinó sin quebrarse con ambas manos la bajó hasta poder colgarse de ella y entonces de pronto la pesada rama se desprendió del tronco y la hizo caer de espaldas muy sonriente y metiendo sin pausa las vallas en la boca a la jovencita llega a la aldea siente la lengua áspera y arrugada algunas estudiantes van de regreso a sus casas danos danos unas con una sonrisa resplandeciente la niña ofrece la rama de coral y las cinco seis niñas arrancan racimos encarnados la jovencita entra en la aldea la mujer está en la galería de la posada qué hermosura son vallas adónde vas con ellas a los del doctor era su familia la que le envió un palanquin el otro día son más tentadoras que los caramelos del poroto rojo ¿me das una? la jovencita extiende la rama cuando éste llega al regazo de la mujer la suelta está bien que me la quede sí ¿toda la rama? sí el recién estrenado kimono de seda forrado había impresionado sobremanera la niña ruborizada se va corriendo la rama de vallas que es más que el doble de su regazo provoca admiración a la mujer se mete una en la boca la exquisita agrura le recuerda a su aldea ni su madre que le ha enviado el kimono está allí ahora un muchachito pasa haciendo rodar un arroz de metal que suena en otoño la mujer toma la moneda de plata de su faja cubierta por la rama de vallas coralinas le envuelve en un pedacito de papel y en silencio permanece sentada esperando que vuelva a pasar la hija del carbonero en su camino de regreso una pequeña estudiante canta por el sendero de la montaña el viento susurra sopla el otoño fin zapatos de verano cuatro o cinco mujeres en un carruaje tirado por caballos comentaban un tanto adormecidas lo bueno que era ese invierno para las naranjas el caballo trotaba sacudiendo su cola como si con ella quisiera barrer todas las gaviotas que revoloteaban sobre el mar el conductor canzo amaba a ese caballo el suyo era el único carro que se veía por ese camino capaz de llevar hasta ocho pasajeros y le gustaba que fuera el más limpio el más limpio y lindo de todos cuando llegaba a una colina siempre se bajaba de su asiento para ayudar al caballo se sentía íntimamente orgulloso de su agilidad para bajarse de un salto y volver a subir y cuando estaba en el pescante por la manera en que el carruaje se balanceaba se daba cuenta al instante si había niños colgados de la parte posterior rápidamente se bajaba y les daba unos buenos coscorrones por eso ese carruaje era el que más llamaba la atención de los niños pero también el que más temor les causaba pero hoy no había podido atrapar a nadie por más que lo había intentado simplemente le resultaba imposible agarrar a los descarados pillos que se balanceaban como monos en la parte posterior generalmente saltaba sigiloso como un gato dejaba que el carruaje siguiera su camino y lograba darles coscorrones a los muchachos para rematar diciendo con orgullo cabezas huecas se bajó nuevamente era la tercera vez que lo hacía una niña de unos doce o trece años escapaba con las mejillas enrojecidas los ojos brillantes mientras los hombros se agitaban con la respiración vestía de rosa y las medias se le habían deslizado hacia los tobillos iba descalza cansó le lanzó una mirada feroz ella se quedó mirando a lo lejos hacia el mar y después volvió a correr tras el carruaje canzo con un chasquito de lengua volvió al pescante no estaba acostumbrado a una belleza tan aristocrática como la de esa niña imaginando que ella habría llegado hasta allí para alojarse en alguna de las casas de veraneo de la costa canzo se calmó aunque se sentía humillado por no haberla apresado a pesar de sus tres intentos la muchachita había viajado colgada más de un kilómetro y tan fastidiado estaba canzo que hasta se valió del látigo para apurar a su anhelado caballo el carruaje entró en un pueblito canzo hizo sonar su corneta y el caballo entró a galope al darse vuelta vio que la muchacha venía corriendo con el cabello suelto sobre los hombros y con una media colgando de una mano por un momento pareció que iba a alcanzar al carruaje y cuando canzo miró por el espejito que estaba detrás del pescante tuvo la impresión de que estaba agachada en la parte de atrás pero al bajar por cuarta vez la vio caminando a cierta distancia ¿a dónde vas? ella bajó la mirada permanecía callada ¿piensas ir colgada a todo el camino hasta el puerto? ella seguía muda ¿no vas al puerto? la niña sintió con la cabeza mira tus pies ¿no ves que están sangrando? ¿eres tonta o qué? canzo frunció el ceño como solía hacer te llevaré sube mucho esfuerzo para el caballo que viajes colgada en la parte posterior así que sube vamos no quiero que la gente diga que soy un necio le abrió la puerta cuando echó una mirada desde su asiento vio que la muchachita estaba sentada inmóvil sin siquiera haber intentado liberar el ruedo de su vestido que había quedado apresado por la puerta su firmeza inicial se había apagado y callaba y tímida estaba con la cabeza baja un kilómetro más adelante llegaron al puerto y en el camino de regreso la misma jovencita repentinamente apareció salida de vaya saber dónde y empezó a seguir el carruaje canzo sumisamente le abrió la puerta señor no me gusta viajar allí dentro no quiero viajar en el carruaje mira tus pies ensangrentados tu media está empapada de sangre cinco kilómetros más adelante el traqueteante carruaje volvió a pasar por la aldea del principio señor déjenme bajar aquí por favor canzo miró al lado y vio un par de zapatos que destellaban con blancura sobre el pasto seco también en invierno calzas zapatos blancos es que vine aquí en verano la niña se puso los zapatos y sin mirar atrás como una garza blanca en vuelo se encaminó hacia el reformatorio que estaba en lo alto de la colina fin punto de vista de niño la madre del joven era realmente lerda mi madre me está forzando a casarme pero ya hay alguien a quien me prometí así Tazuco pedía consejo y parecía que la mujer había entendido que ese enamorado al que ella se había prometido era su hijo sin embargo la mujer hablaba con ligereza como si eso no fuera de su incumbencia no debes dejarte confundir ¿por qué? puedes dejar tu casa y casarte por amor te lo digo por mi experiencia yo también me vi en tu mismo problema pero elegí el camino equivocado y he sido infeliz durante 30 años creo que he arruinado mi vida erróneamente Tazuco creyó que contaba con una aliada que aprobaba el amor entre ellos se ruborizó al decir entonces señora usted desea que su Ichiro se case eligiendo libremente por supuesto Tazuco regresó a su casa muy animada el muchacho que había estado estudiando a escondidas siguió el hilo del razonamiento y le escribió una carta para liberarla de su promesa cásate con quien te obligan pero es claro que no pudo escribir esto que sigue y asegúrate de dar a luz un niño bonito como yo fin Dios existe al caer la noche lo sorprendió una estrella apartada que brillaba como un farol de gas sobre la ladera de la montaña nunca había visto una estrella tan grande y tan cercana traspasado por esa luz tiritando volvió por el camino de guijarros blancos como un zorro en fuga reinaba tal silencio que no se oía ni el susurro de una sola hoja en movimiento se precipitó a la sala de baño y se deslizó en las aguas termales solo al colocarse la toalla caliente sobre la cara la fría estrella se desprendió de sus mejillas empezó a hacer frío ¿pasará por aquí el año nuevo? miró alrededor y vio que quien le hablaba era el pollero a quien conocía de la posada no estoy pensando en cruzar las montañas rumbo al sur el sur es maravilloso nosotros vivimos en llama mimnami hasta hace tres o cuatro años cuando empieza el invierno siempre me dan ganas de ir al sur el pollero no lo miraba al hablar y eso lo hizo estudiar sigilosamente las extrañas acciones del hombre de rodillas y estirándose le lavaba los pechos a su mujer que estaba sentada al borde de la bañera la joven mujer bien erguida como ofreciendo sus senos al marido mantenía los ojos fijos en la cabeza de éste los pequeños senos se balanceaban como dos blancas tacitas de sake eran una prueba de su pureza infantil por su enfermedad siempre tendría ella el cuerpo de una niña como delicado tallo el cuerpo hacía que la bella cara que sostenía se viera exactamente como una flor será esta la primera vez que usted va hacia el sur no estuve ya hace cinco o seis años atrás ah sí sosteniendo su mujer de los hombros con una mano el pollero le quitaba la espuma del jabón del pecho había un viejo paradítico en la casa del té del desfiladero me pregunto si estará todavía allí he dicho algo inconveniente pensó la mujer del pollero también parecía lisiada un viejo en la casa de té quién sería el pollero se volvió hacia él la mujer dijo despreocupadamente ese viejo murió hace tres o cuatro años no me diga por primera vez miró directamente el rostro de la mujer al instante apartó los ojos y se cubrió la cara con la toalla era esa muchacha pensó deseaba ocultarse entre las nubes de vapor que se elevaban del agua sentía vergüenza de su desnudez era la muchacha a la que había seducido en llama minami durante su viaje cinco o seis años atrás por ella su conciencia lo hería desde entonces pero un anhelo distante persistía aún así encontrarla en el baño de la posada había sido una coincidencia demasiado cruel sofocado retiró la toalla de su cara el pollero sin darle ya charla a un extraño había salido del agua y estaba detrás de su mujer métete al agua una vez más ella separó un poco sus delgados puntiagudos codos tomándola de las axilas el hombre lazo como una gata inteligente ella retrajo los brazos y las piernas las ondas que hizo al entrar en el agua bañaron el mentón del otro el pollero saltando después que ella empezó a salpicarse la calva observándola con disimulo vio que ella fruncía el ceño que mantenía los ojos fuertemente cerrados tal vez porque el vapor caliente envolvía su cuerpo la abundante cabellera que lo había sorprendido cuando ella era un adolescente caía en desorden perdiendo la compostura como un pesado ornamento la pileta era lo suficientemente amplia como para nadar ella parecía no haberse dado cuenta de que era él el que estaba sumergido en uno de los rincones como orando le pidió su perdón que fuera lisiada podría deberse también al pecado que él había cometido su cuerpo como una pena inmaculada le decía en la cara que había sufrido por su culpa la extraordinaria bondad del pollero hacia su joven esposa paralítica era el comentario de la posada de aguas termales en el hecho de que ese hombre cuarentón cargara cada día a su mujer sobre su espalda para llevarla al baño todos veían un poema inspirando en la delicada salud de la mujer la mayoría de las veces sin embargo el hombre la llevaba a casa de baño de la aldea y no a la que estaba en la posada por eso él no se había enterado de que la mujer del pollero era aquella jovencita como olvidado de que el otro estaba allí el pollero salió del agua antes que su mujer y extendió su ropa en los escalones una vez que la ordenó desde la ropa interior al chaleco de abrigo sacó a su mujer del agua la tomó por atrás y ella otra vez como una gata inteligente detrajo brazos y piernas sus rótulas brillaban como ópalo la hizo sentar sobre la ropa y levantándole el mentón con su dedo medio le secó el cuello y le peinó el cabello suelto a continuación como envolviendo desnudos pistilos dentro de pétalos la cubrió con sus vestidos una vez que lató el cinto con mucha suavidad la cargó sobre sus espaldas y se dirigió hacia la posada por el lecho seco del río el lecho vacío estaba colmado por la pálida luz de la luna las piernas de la mujer que quedaron colgando temblaban en toda su blancura y eran más finas que los brazos del marido que la sostenía rodeándola torpemente al ver la figura del pollero que se retiraba derramó lágrimas que se perdieron en la superficie del agua sin quererlo con un sentimiento de humildad murmuró Dios existe entendió que su creencia de haberla hecho infeliz era un error entendió que se había equivocado al evaluar su propia situación entendió que los seres humanos no pueden hacer a otros humanos infelices entendió también que había sido un error haberle pedido perdón entendió que era presuntuoso de parte de alguien que había mejorado habiendo sido injusto con otro pedir perdón al que había quedado abatido por el agravio entendió que los seres humanos no pueden perjudicar a otros seres humanos Dios me has vencido sintiendo que ese murmullo lo transportaba escuchó el sonido del arroyo que corría armonioso por la montaña fin la estatua de Hizo dedicada a Oshin en el jardín trasero de la posada de aguas termales había un castaño una estatua de Hizo el guardián de los niños colocada en honor de la señora Oshin estaba bajo el árbol de acuerdo con las crónicas locales Oshin había muerto el quinto año de Meiji a los 63 años tras la muerte de su marido cuando ella tenía 24 no había vuelto a casarse pero se entrejaba sin excepción a todos los hombres jóvenes de la aldea Oshin le daba a todos el mismo recibimiento y ellos estableciendo un orden de visita la habían compartido cuando un joven alcanzaba cierta edad lo aceptaba en el grupo de coposeedores de Oshin si se casara se vería obligado a apartarse de su compañía gracias a Oshin los hombres jóvenes no tenían que cruzar la montaña en busca de mujeres de la ciudad portuaria y las vírgenes de la montaña permanecían así las esposas eran fieles del mismo modo que los hombres del valle tenían que cruzar el puente colgante para llegar a sus aldeas así los jóvenes de ésta se hacían adultos frecuentando a Oshin al huésped la leyenda le pareció hermosa sintió anhelo por Oshin pero la estatua no se parecía a ella tenía la cabeza tonsurada como un monje y apenas se distinguían los ojos y la nariz tal vez alguien había recogido un viejo Jisú caído en algún cementerio y lo había llevado allí más allá del castaño había una casa de placer los huéspedes de la posada que se escapullían hacia allí le daban un golpecito a la calva de Jisú cada vez que pasaban un día de verano el huésped estaba sentado con otros tres o cuatro que sorbían hielo picado probó un bocado pero frunció el entrecejo e inmediatamente lo escupió ¿no tiene buen sabor? preguntó una de las criadas el hombre apuntó al burdel que estaba pasando el castaño probablemente lo han traído de allí sí algunas de las mujeres habrá picado el hielo y es impuro ¿qué dice? la propia señora lo preparó la vi cuando lo hacía pero otras habrán lavado los vasos y las cucharas haciendo a un lado el vaso como si fuera a lanzarlo escupió a su regreso de la visita a las cascadas detuvo un carruaje tirado por caballos al subir se estremeció había una muchacha de inusual belleza cuando más la miraba más sentía la mujer en ella los frescos y cálidos deseos del burdel impregnados en el cuerpo de la niña desde que era una criatura de tres años debían de haber empapado su carne con la humedad del amor en ninguna parte de las suaves curvas de su cuerpo había algo que desagradara al ojo hasta la planta de sus pies era delicada su rostro liso en el que los negros ojos sobrecogían le daba un aire ausente fresco infatigable su piel suave y satinada uno adivinaba con un vistazo a la tez de sus mejillas la calidad de la piel de sus pies hacía crecer el deseo de verla caminar descalza era como un lecho mullido y sin conciencia una mujer que había nacido para hacer olvidar sus escrúpulos a los hombres excitado con la visión de sus rodillas se dio vuelta para mirar hacia el distante monje Fuji que frotaba sobre el valle instantes después al alternar la mirada entre la montaña y la jovencita empezó a padecer la belleza de la pasión carnal acompañada por una anciana campesina la joven bajó el mismo lugar que él cruzó el puente colgante y descendió al valle entró en la casa que estaba más allá del castaño estaba sorprendido pero colmado de una estética plenitud ante el destino de la jovencita esta mujer no importa los hombres que conozca nunca se hastiará o se volverá disoluta nacida como prostituta al contrario de las demás prostitutas del mundo nunca perderá el brillo de su piel y de sus ojos nunca perderá la nitidez de su mentón de sus pechos ni de su vientre se emocionó y lagrimeó ante la alegría de haber encontrado una persona sagrada había visto las sombras de Oshín eso pensó en otoño tras una espera impaciente por la inauguración de la temporada de caza volvió a la posada de la montaña los huéspedes habían salido al jardín trasero el cocinero estaba golpeando las ramas del castaño con un palo los frutos de sus tonos otoñales caían al suelo las mujeres los recogían y los pelaban bueno déjenme probar mi puntería tomando el rifle del estuche apuntó a la cima de la copa antes de que el disparo hiciera eco en el valle cayeron los frutos del castaño las mujeres dieron gritos de alegría y el perro de caza de la posada respondió con saltos a los tiros de la escopeza miró más allá del árbol la muchacha caminaba hacia él aunque su delicada piel todavía se lucía había una palidez encubierta miró interrogante a la mujer que estaba a su lado ha estado enferma debió guardar cama durante mucho tiempo sintió una triste desilusión con eso que se llama pasión carnal confuso e indignado accionó el catillo varias veces seguidas los disparos alteraron la calma otoñal de la montaña llovieron cantidades de castañas el perro corrió hacia los frutos y ladrando juguetón bajó la cabeza y estiró las patas delanteras pisoteando alegremente gajos con frutos volvió a ladrar para diversión del grupo la válida muchacha dijo las castañas tienen que padecer hasta con las patas del perro este comentario provocó una carcajada general entre las mujeres él sintió como el cielo de otoño se abovedaba sobre los presentes otro disparo y como una cota en medio de ese chaparrón de notas marrones una castaña cayó exactamente sobre la calva de la estatua de Jisú dedicada a Oshín y seis oñicos las mujeres se destornillaron de risa y luego lanzaron gritos de triunfo fin la roca resbaladiza con su mujer y su hijo habían ido a la posada de aguas termales en la montaña aguas famosas porque según decían favorecían la fertilidad extraordinariamente calientes y sin duda buenas para las mujeres haciendo caso a una superstición las bañistas se valían de un pino y unas rocas cercanos para que les fueran concedidos niños mientras lo atendía un tabernero con cara de pepino sazonado con sedimentos de limo él aprovechó para preguntarle por el pino al registrar esta historia debo tener cuidado en preservar la buena fama de las mujeres cuando yo era niño iba a menudo a espiar a las mujeres me levantaba antes del alba para ver cómo se ataban en el pino como sea las que deseaban hijos se volvían locas todavía se las puede ver haciendo eso bueno al árbol lo cortaron hace diez años era un gran árbol y con su madera levantaron dos casas pero ¿quién lo tiró? quien lo haya hecho fue un atrevido la verdad la orden vino de un oficial de la prefectura lo cierto es que los buenos viajeros tiempos ya no volverán antes de la cena tomó un baño con su mujer en la gran cascada llamada así pues tenía fama de favorecer a las mujeres y por eso la consideraban la joya del establecimiento los bañistas acostumbraban lavarse primero dentro de la posada y luego descender por los escalones de piedra hasta ese gran cascada por tres lados estaba cerrada con tablas en forma de tina de baño la parte superior en cambio era roca pura sobre el lado abierto alterando la forma de tina se levantaba una enorme roca de alto de un elefante su negra superficie lustrosa humedecida con las aguas termales era tersa y resbaladiza como aseguraban que si uno deseaba tener hijos debía deslizarse desde la punta de esa roca hasta la cascada se la conocía como la roca resbaladiza cada vez que levantaba la vista hacia la roca resbaladiza pensaba este monstruo se moza de los hombres la gente que se cree obligada a tener hijos los que creen que dejándose deslizar por esta roca tendrán hijos todos están siendo burrados por su gigantesca y legamosa superficie y se permitió sonreír amargamente frente a la negra extensión lisa como un muro roca si pudieras modificar la anticuada cabeza de mi esposa y darle un chapuzón en la cascada me darías una grata sorpresa en las aguas donde había solo matrimonios con niños su mujer le producía un efecto ligeramente extraño recordaba que la mayor parte de tiempo se olvidaba de ella una mujer peinada al modo moderno con las orejas tapadas empezó a bajar los escalones desnuda se quitó unas peinetas españolas y las colocó en el borde qué linda es mi niña dijo ella y la vio sumergirse en las aguas cuando emergió su cabello mojado lucía como una peonía a la que le hubieran arrancado los pétalos y que conservara sólo un pistilo se ponía tremendamente tímido cuando una mujer que no fuera la suya llegaba a bañarse con su marido mucho más lo estuvo ante una tan joven obligado a compararla con su esposa se vio abrumado por un odio a sí mismo que lo hundió en una sucesión de sentimientos vacíos habría abadido este vino y me habría construido una casa yo mismo he aquí a mi esposa este es mi hijo no se resume en estas palabras toda esta super chestería de roca a su lado su mujer enrojecida por el calor del agua estaba inmóvil y con los ojos cerrados unas de luz amarillenta iluminó el lugar el vapor ascendía como una blanca neblina eh muchacho ya se encendieron las luces ¿cuántas son? dos dos una en el techo y otra en el fondo qué fuerte son muchacho voy a sumergirme la mujer con el peinado que ocultaba las orejas le guiñó un ojo a su hijita qué inteligente que es mi niña esa noche él mandó a su esposa y a su hijo a acostarse primero y escribió más de diez cartas en el vestuario de la posada se quedó de pie pasmado lo que parecía una rana blanca se colgaba de la roca resbaladiza cabeza abajo soltaba sus manos daba una patada con sus pies y se deslizaba por la roca el agua canturreaba con un tono receloso ella volvía dando brazadas a la roca y se adhería a su superficie era esa mujer ahora con las orejas cubiertas con una toalla firmemente arrollada como un turbante la misma mujer que había visto esa tarde en el agua con su cinto en una mano corrió escaleras arriba la última noche silenciosa a trancos por los escalones otoñales esa mujer va a matar a mi hijo esta noche su esposa estaba dormida con el cabello desbarramado sobre la almohada abrazando al niño roca hasta una mujer que cree en tu estúpida superstición puede asustarme de este modo tal vez mi propia superstición que esta sea mi mujer y este mi hijo sin que yo lo sepa esté provocándoles un estremecimiento de terror a cientos a tal vez a miles de personas no es así roca sintió un repentino e intenso afecto por su esposa tironeando de su mano la despertó eh vamos despierta suicidio por amor le llegó una carta de su marido habían pasado dos años desde que él le había tomado aversión y la había abandonado la carta venía de una región lejana no permitas que la niña rebote la pelota de goma el ruido llega hasta aquí y me afecta el corazón ella le quitó la pelota de goma a su hija de nueve años una nueva carta llegó desde otra oficina postal no mandes a la niña con zapatos a la escuela el ruido llega hasta aquí y pisotea mi corazón en lugar de zapatos le dio a su hija blandas sandalias de fieltro la niña lloró y no quiso ir más a la escuela llegó otra carta de su marido había sido despachada sólo un mes después de la anterior pero repentinamente la caligrafía parecía de un hombre viejo no dejes que la niña coma en un tazón de porcelana el ruido llega hasta mí y mi corazón se quiebra la mujer le dio de comer a la niña en la boca con sus propios palitos como si tuviera tres años y recordó el momento en que en verdad tenía tres años y su marido pasaba días dichosos a su lado la niña fue a la vitrina por su cuenta y tomó su tazón la mujer rápidamente se lo arrancó y lo estrelló contra la roca en el jardín el ruido que resquebrajaba el corazón de su marido de pronto la mujer levantó las cejas y arrojó su propio tazón contra la roca no era este el ruido que hacía el corazón de su marido al quebrarse la mujer arrojó la pequeña mesa en la que cenaban en el jardín qué pasaba con ese ruido lanzó su propio cuerpo contra la pared y golpeó con sus puños se tiró con como una lanza contra las puertas de papel y cayó de otro lado y con ese ruido qué pasaba mamá 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 la niña corrió hacia ella llorando y la mujer la bofeteó escuchen este ruido como un eco de ese sonido llegó otra carta había sido despachada de otra oficina postal en otra lejana región no hagas el menor ruido no abras o cierre las puertas ni deslice las puertas de papel no respires ustedes dos ni siquiera saben permitir que los relojes en la casa hagan tic tac ustedes dos ustedes dos ustedes dos las lágrimas corrían mientras la mujer susurraba estas palabras entonces ambas dejaron de hacer todo ruido dejaron por toda la eternidad de hacer el menor ruido en otras palabras la madre y la hija murieron y curiosamente el marido acastado al lado de ellas también murió fin las súplicas de la doncella la viste la vi la viste la vi los aldeanos llegados de la montaña y los campos se reunieron en medio del camino con expresión de intranquilidad ya era bastante extraño que tantos hubieran mirado hacia la misma dirección en el mismo instante como si lo hubieran combinado aunque estaban entregados a su trabajo diseminados por montañas y campos y todos decían que habían sentido el mismo escalofrío la aldea estaba en un valle redondo y en el centro del valle había una pequeña colina una corriente se deslizaba por el valle alrededor de la colina en lo alto de ésta se encontraba el cementerio mirando desde diferentes lugares los aldeanos decían que habían visto como una lápida se despeñaba por la colina como lo haría un duende blanco si los testigos sólo hubieran sido una o dos personas habría sido algo risible como si a sus ojos les hubieran hecho una jugarreta pero era imposible que tantas personas tuvieran la misma alucinación al mismo tiempo me uní a un grupo de exaltados y fui a inspeccionar la colina ante todo buscamos en cada metro cuadrado de la base y las laderas pero no había ninguna rápida después subimos y revisamos cada tumba pero todas las piedras estaban de pie y mudas los aldeanos volvieron a mirarse unos a otros con inquietud repitiendo estas preguntas bajaron como escapando del cementerio estaban convencidos de que era un mal presagio para la aldea sin duda una maldición de Dios el demonio o los muertos decidieron orar para expulsar al espíritu vengativo y purificar el cementerio reunieron a las jóvenes vírgenes luego antes de que se pusiera el sol custodiando a un grupo de 15 o 16 doncellas subieron por la colina por supuesto yo me había unido al grupo una vez que las doncellas estuvieron alineadas en medio del cementerio un viejo canoso se paró ante ellas y dijo solemnemente puras doncellas rían hasta que les duela el vientre rían 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 de eso que amedrenta nuestra aldea y expúlsenlo luego el viejo empezó a reírse muy fuerte para dirigir el coro al unísono las saludables doncellas montañesas se largaron a reír jajajajaja trastornado por la potencia me unía esa risa que sacudía el valle y sumé también mi voz jajajajaja uno de los aldeanos le prendió fuego al pasto seco del cementerio las muchachas se sostenían el vientre y reían mientras agitaban sus cabelleras y se revolcaban salvajemente por el suelo cerca de ellas las llamas se agitaban como lenguas de demonios cuando se secaron las lágrimas de la risa había provocado los ojos de las muchachas adquirieron un brillo salvaje si tormentas de risa como esa se acoplaran a los temporales de la naturaleza los seres humanos serían capaces de destruir la tierra las muchachas danzaron locamente mostrando sus blancas tentaduras como lo harían las bestias que danza extraña y salvaje fue esa cuando reían con toda su fuerza los corazones de los aldeanos brillaban como el sol de pronto dejé de reír y me arrodillé ante una de las lápidas iluminada por el fuego que quemaba el pasto Dios soy puro pero las risas eran tan fuertes que no pude oír mi propia voz en mi corazón los aldeanos rieron a coro con las doncellas hasta que toda la colina quedó envuelta en oleadas de risa a una joven se le cayó una peineta la pisaron y se quebró en la faja suelta de una muchacha a otra quedó enrollada perdió el equilibrio y cayó mientras las llamas seguían agitándose hasta el final fin casi invierno estaba jugando al go con el monje con el monje del templo de la montaña ¿qué sucede con usted? lo notó flojo hoy como si fuera otro dijo el monje cuando llega el invierno tiemblo como una brisna de hierba no sirvo para nada se sentía se sentía completamente derrotado incapaz hasta de devolverle la mirada a su adversario la noche anterior como de costumbre en el sector independiente de la posada de aguas termales mientras oían el sonido de las hojas que caían con el viento él y ella habían hablado cuando mis pies empiezan a helarse cada año siendo añoranza de mi hogar solo pienso en mi hogar cuando se acerca el invierno me siento indigno de ti indigno de toda mujer y este pensamiento se intensifica pero la verdad es que sus palabras no alcanzaban a sus corazones intentando una explicación él agregó cuando se acerca el invierno comprendo el sentimiento que tiene la gente cuando le ruega a Dios no es humildad sino debilidad si pudiera concentrar todos mis pensamientos en un único Dios y con gratitud recibir mi pan diario creo que me sentiría feliz me contentaría con un tazón de arroz hecho papilla pero la verdad es que todos los días se daban un panquete lo que no podían era abandonar estas aguas termales si todo hubiera resultado como lo planeado habrían alquilado durante el verano la casa que ya había perdido cuatro o cinco años atrás pero seis meses antes sin medir las consecuencias habían huido a este lugar y se habían refugiado como fugitivos las amables personas de la posada sin decir nada les habían permitido quedarse en el sector independiente que tenía una habitación sin ninguna perspectiva de hacer dinero no podían abandonarlo durante ese tiempo él se hartó de eso llamado esperanza habían llegado a compartir un fatalismo acerca de todo ¿qué le parece otra partida? voy a encender el fuego del fogón mientras pensaba ahora sí el monje abruptamente arrojó una piedra en una de las esquinas del tablero justo bajo su nariz este monje rudo estaba complacido por llegar al rincón de su oponente lo hostigaba perdiendo de repente el interés el huésped sintió que la energía lo abandonaba ¿soñó usted anoche con un movimiento de defensa? mi movida es el destino pero el adversario del monje lanzó con descuido su piedra en el tablero y el monje lanzó una carcajada ¿tonto? haber atacado al enemigo con una destreza tan prematura el sector del huésped en el tablero estaba ignominiosamente invadido hacia el final de su ataque el monje calculó una y otra vez la iniciativa cuando intentaba arrastrarlo por el tablero de pronto se apagó la luz el monje rió y gritó estoy espantado ha superado el propio fundador su poder oculto me ha avergonzado no es usted ningún tonto estoy espantado realmente lo estoy el monje se levantó en busca de una vela el repentino apagón provocó la hilaridad de su adversario que rió abiertamente por primera vez en esa noche expresiones como ¿soñaste con esta jugada anoche? o ¿tonto? eran habituales entre ellos cada vez que jugaban algo venían de la leyenda sobre el fundador del templo una leyenda que el monje contaba el templo había sido edificado en el periodo de Tukukawa el fundador había sido un samurái su hijo era retrasado mental el jefe del clan había ridiculizado al niño tras matar a su superior el samurái dio muerte a su propio hijo y huyó mientras se ocultaba en las aguas de esta remota montaña tuvo un sueño en el sueño estaba sentado meditando bajo la cascada a dos kilómetros de las aguas termales en lo alto de la montaña el hijo de su superior aparecía para tomar venganza y le hacía un corte diagonal desde el hombre izquierdo con un solo toque de su espada al despertar el samurái se vio bañado en sudor frío qué sueño tan extraño pensó por algún motivo nunca se había quedado bajo la cascada aunque era inverosímil que se quedara allí quieto viendo el blanco destello de la espada de su mortal enemigo y más inverosímil que él que se enorgullecía de ser el espadachín que era aunque su método difirida del enseñado por el instructor del clan fuera cortado de un solo toque por el hijo del jefe en un ataque por sorpresa pero justamente por ser tan increíble el sueño lo inquietó ¿era ese su destino? había sido algo fatídico haber tenido un hijo idiota ¿sería también el destino ser abatido por una espada bajo la cascada? ¿no le estaba siendo anticipado su futuro con este sueño? ¿no era una revelación profética? y de algún modo el sueño lo atrajo hacia la cascada ven lucharé contra mi destino lo disolveré empezó a ir a la cascada a diario allí sentado bien derecho sobre una roca bajo torrentes de agua tenía sueños despierto tuvo la visión de una hoja desnuda y destellante que se hundía en su hombro izquierdo tenía que escapar de lo que su visión le revelaba la espada de ese sueño debía errar el golpe en su hombro e incrustarse en la roca un día cuando ya su concentración espiritual se había prolongado por casi un mes la destellante espada de la visión pasó rozando su hombro y dio contra la roca dando saltos ensayó una pequeña danza jubilosa es claro que lo sucedido en la realidad había sido exactamente anticipado por la visión aunque cuando el hijo del jefe vociferó su reto y lo injurió tachando de cobarde el samurái siguió sentando meditando con los ojos cerrados jugando con el límite del desprendimiento estaba entregado el sonido de la cascada con sus ojos firmemente cerrados se puso de pronto tuvo la visión de la espada el hijo del jefe bajó la espada con toda su fuerza esta dio contra la roca y sus manos quedaron entumecidas entonces el samurái abrió sus ojos tonto acaso crees que por estudiar los movimientos con la espada eres capaz de matar a los dioses del cielo y de la tierra para evitar el poder de tu espada procuré a los espíritus del cielo y de la tierra al comulgar con el espíritu celeste me desvié de la espada del destino por unos centímetros tonto después de contar la historia el monje generalmente se mofaba de él mientras se sostenía la panza de la risa esta vez el monje regresó con la vela pero el invitado se retiraba colocando la vela dentro de una linterna de papel el monje lo acompañó hasta la entrada principal del templo una brillante fría luna presidía a la noche no se veía una luz ni en la montaña ni en los campos observando las montañas el visitante dijo el verdadero encanto de una noche de luna es algo que ya no comprendemos solo los hombres de antes cuando no había luces podían entender su misterio sin duda el monje también se entregó a la contemplación de las montañas en estos días cuando subo a la montaña escucho los bramidos de los ciervos llamándose es la temporada de celo y mi compañera se dijo mientras bajaba por la escalinata de piedra seguramente está acostada sobre la colcha como de costumbre con la cabeza sobre un codo esas últimas noches la criada atendía muy temprano las camas pero él no se acostaba era muy trabajoso acurrucarse bajo la colcha tendiéndose sobre el acolchado prefería plegar sus pies dentro de la falda de su kimono acolchado y descansar la cabeza sobre un codo en cierta forma ese hábito suyo se había transferido a ella y entonces cada noche tirados del mismo modo sobre los lechos allí estaban con las caras vueltas hacia direcciones opuestas ahora la figura de la mujer una vez que cruzó la entrada del templo vino flotando como una visión del destino era él el único que no podía lograr que el destino se hiciera a un lado levántate y quédate sentada bien derecha le ordenó en su corazón la linterna empezó a sacudirse salvajemente en su mano y el frío de la noche que iba haciendo sinvernal bañó sus párpados fin el arreglo de bodas de los gorriones largamente acostumbrado una vida de indulgente soledad empezó a anhelar la belleza de darse a los otros la nobleza de la palabra sacrificio se le hizo clara empezó a sentir satisfacción con el sentimiento de su propia pequeñez como una simple semilla cuyo propósito fuera llevar desde el pasado al futuro la vida de esa especie llamada humanidad incluso llegó a simpatizar con la idea de que la especie humana junto con varios tipos de minerales y plantas no era sino un pequeño pilar que sostenía un vasto organismo a la deriva en el cosmos y con la convicción de que no era más preciosa que otros animales y plantas muy bien su prima mayor hizo girar una moneda de plata sobre el espejo luego cubriéndola con la palma de su mano lo miró con una expresión seria él estaba lánguido con una mirada melancólica dirigida esa blanca mano entonces dijo con vivacidad cruz cruz mira que debes decidir lo de antemano si sale cruz te casarás con ella digamos que sí oh es cara en serio qué respuesta tan tonta es esa su prima se echó a reír arrojando la fotografía de la muchacha se puso de pie y salió de la habitación era una mujer que reía con facilidad su voz clara y risueña se prolongó por un largo rato en todos los hombres de la casa eso provocaba una curiosa envidia auditiva tomó la fotografía y observó a la muchacha sería conveniente casarse con ella pensó si era capaz de ese grado de afecto habría varias muchachas en Japón que confiando su destino hermanos mayores o padres estarían dispuestas a casarse con él era algo hermoso se dijo lo que era desagradable era él perdido por haber despertado una trivial autoconciencia si lo quieres bien elegir novias como jugar a la lotería se puede decidir tirando una moneda al aire cuando su prima dijo eso le sonó divertido confiar su destino una moneda de plata bajo la palma de su humano pero al darse cuenta de que solo lo decía en broma desvió su mirada hacia el lago en miniatura que estaba en el borde de la galería si hay otra joven que deba ser mi esposa muéstrame su rostro reflejado en el agua le rogó al lago estaba convencido de que era posible ver a través del tiempo y del espacio por eso era un solitario al mirar con intensidad la superficie del agua una piedrecita negra puntiaguda lanzada por Dios apareció en picada ante su vista un par de gorriones apareados cayó del techo agitaron sus alas en el agua se separaron y volaron en direcciones opuestas interpretó ese chispazo como un reflejo divino así que es así murmuró las ondas se expandieron y luego volvieron a la calma miró otra vez fijamente el lago su corazón se convirtió en un espejo como lo era la terza fuente de agua de improvisto un gorrión solo se reflejó nítidamente cantaba el contenido de su canto era tú que estás perdido seguramente no me creerás si te muestro la imagen de la mujer que será tu esposa en este mundo y por eso te voy a mostrar la imagen de tu esposa en tu próxima vida él le contestó al gorrión gracias pequeña ave volveré a nacer como gorrión y me casaré contigo en mi próxima vida de modo que ahora lo haré con esta muchacha alguien que ha visto su destino en su próxima vida no estará perdido en este mundo mi adorable preciosa mujer de mi próxima existencia ha arreglado un casamiento para mí en esta y entonces con un sentimiento de racional bienvenida hacia la muchacha de la fotografía sintió la grandeza de Dios fin el incidente con el sombrero era verano cada mañana los lotos del estanque sino bazú de Ebueno se abrían con un estallido maravilloso el incidente que aquí se narra tuvo lugar en el puente que cruza el estanque la noche dedicada a la observación de la luna la multitud que había acudido a disfrutar del fresco se apretujaba contra la baranda del puente soplaba una brisa del sur mientras las leves cortinas de los negocios de venta de hielo colgaban inmóviles en la ciudad una delicada brisa corría aquí haciendo del reflejo de la luna en el agua un pez con escamas doradas pero todavía no lograba perturbar a las hojas de loto los paseantes que habitualmente se acercaban en busca del fresco nocturno conocían el recorrido de la brisa puntualmente cruzaban el puente pasaban por sobre la baranda metálica y se quedaban parados en el borde se descalzaban colocaban los zuecos de madera uno al lado del otro y se sentaban sobre ellos luego se quitaban los sombreros y los sostenían sobre las rodillas o los dejaban a un lado los carteles luminosos se esparcían hacia el sur del puente otan blutose píldora sudzu para el corazón dentrífico león unos paseantes con aspecto de artesanos estaban conversando otan tiene el cartel de neón más grande es una compañía bastante antigua es el mayor establecimiento por estos lugares no últimamente hasta otan anda mal en los negocios no es así sí pero en ese tipo de medicamento otan es el mejor sin duda sí claro jing tang solo vende porque hace mucha publicidad maldición gritó un hombre joven que estaba unos dos o tres metros de distancia al tiempo que se hacía del borde del puente y miraba hacia abajo un sombrero de paja flotaba en el estanque los paseantes que lo rodeaban contuvieron la risa el hombre a quien se le había caído enrojeció e inició su retirada eh usted se oyó una voz decidida el hombre que lo llamaba tomó el otro por la manga ¿por qué no lo recoge? no cuesta nada el hombre quedó desconcertado miró alrededor y forzó una tímida sonrisa no tiene importancia me puedo comprar otro después de todo tal vez sea lo mejor ¿por qué? el hombre delgado preguntó en un tono extrañamente mordaz no sé qué le sorprende es un sombrero viejo del año pasado y es momento de comprar otro y además está todo mojado la paja cuando se moja se estropea ¿y no convendría entonces recuperarlo antes que se arruine? no podría por más que lo intentara no se preocupe usted puede si se aferra con las dos manos del borde y se cuelga puede alcanzarlo con su pie y el hombre delgado asomó su trasero sobre el estanque como si quisiera mostrarle al otro cómo actuar yo lo sostengo de una mano la gente reía ante la postura del hombre delgado tres o cuatro se levantaron y se acercaron y le dijeron al hombre que había perdido su sombrero es mejor que lo recoja no ganamos nada con un estanque tocado con un sombrero es cierto un sombrero tan pequeño para un estanque tan grande tirar margaritas a los cerdos y sombreros al agua usted debe recuperarlo el hombre que había perdido su sombrero empezó a mostrar su hostilidad hacia la multitud que lo cercaba no vale la pena recogerlo inténtelo si para usted no es bueno lo puede regalar algún mendigo ojalá hubiera caído sobre la cabeza de un mendigo el hombre delgado estaba muy serio entre la muchedumbre de jocosos si sigue perdiendo tiempo se irá flotando se tomó de una barra de la baranda con una mano y estiró la otra hacia el agua sosténgase con esa mano ¿se supone que debo recuperarlo? el hombre que había perdido su sombrero hablaba como si este no le perteneciera es su deber bien el hombre se descazó y se preparó sosténgame con fuerza los mirones fueron tomados por sorpresa de modo que las risas se apagaron repentinamente tomándose de la mano del hombre delgado con su derecha y colocando la izquierda en el borde del puente el hombre bajó las piernas usando como guía uno de los pilotes del puente a continuación dejó colgando uno de los pies hasta tocar el agua así llegó a la copa del sombrero con un pie y luego con los dedos logró aferrar el ala levantó el hombro derecho se apoyó sobre el codo izquierdo en el borde y empezó a hacer fuerza con la mano derecha en ese momento cayó al estanque el hombre delgado que lo estaba sosteniendo lo había soltado repentinamente se cayó se cayó los mirones gritaban al unísono buscando una mejor ubicación para ver cuando todos ellos fueron empujados desde atrás y lanzados también al estanque la risa aguda clara el hombre delgado podía distinguirse sobre el alboroto se iba corriendo por el puente como un perro negro para perderse en la oscuridad de la ciudad se escapa se escapa se escapa maldición era un carterista un loco un detective es el tengo del monte bueno es el capa del estanque sino bazu fin la búsqueda de una mujer por las ventanillas abiertas del tren de ferrocarril de la gobernación llegaba el aroma de las nuevas hojas la mujer colgada de la correa de cuero tuvo una seguidilla de estornudos sus pies estaban colocados con los dedos hacia afuera en una posición firme fuera cual fuese el modo en que la observara ella estaba conservando su lugar como se aferraba la correa una sombrilla de color naranja quedaba colgado de su brazo y las mangas se deslizaban su cabello recogido en un rodete bajo que daba la impresión de haber sido arremolinado con una sola mano dejaba ver su nuca lívida y afeitada de modo que incluso de espaldas provocaba una sensación cómica su casaca de un diseño a rayas de color verde sobre un fondo añil oscuro necesitaba un lavazo su cuerpo se inclinaba hacia el lado donde colgaba la sombrilla las caderas se destacaban él hacía lo que podía para no golpear estas protuberancias con sus nudillos en esta posición la mujer tras darle un mecánico golpe a su nariz otra vez estornudaba también emitía cavernos o postezos asada no podía evitar estar tentado de risa parecía que la mujer se había caído de la cama directamente al tren en esa tarde de mayo y hasta el follaje nuevo que corría junto con el tren seguramente podía parecer el mismo que se veía al otro lado de la ventana de su dormitorio la mujer estaba completamente relajada el fresco viento de mayo parecía soplar a través de su cuerpo asada divertido con su nuca afeitada estaba sentado en diagonal a ella con su estricto uniforme de la universidad aunque él bien sabía que ella era la mujer de su viejo compañero de colegio Ando la señora probablemente no recordaría su cara y además seguro que si le ofreciera el asiento ella diría algo ridículo que lo haría enrojecer de vergüenza una estación más tarde él y la señora Ando estaban sentados frente a frente se le ocurrió saludarla pero si bien giraba los ojos hacia todos los lados como aterrorizada ella parecía no ver nada tomando la pequeña sombrilla que tenía en el regazo se la puso despreocupadamente sobre el hombro como haría un niño con una escopeta de juguete y entonces sin prestar atención a su entorno bostezó otra vez profundamente tal vez por ser sus labios extremadamente suaves y elásticos fue un bostezo sorprendente por circular su dentadura era bella pareja de modo que parecía que el bostezo había sido intencional pero la dama indiferente como siempre conteniendo las lágrimas de sueño con una serie de pestañeos que eran casi audibles se limpió los llorosos ojos con varios parpadeos y maliciosamente los movió hacia todos los lados asada casi no podía contener la risa de algún modo quería sorprender a la señora que parecía olvidada de cosas como sorpresa o miedo y así fue que cuando ella bajó del tren se apresuró para alcanzarla la señora andó yo soy asada oh sí hace unos instantes en el tren no me diga que viajamos juntos no lo vi disculpe mi falta de atención de ningún modo soy yo quien está en falta nos vimos una vez en chinsá usted iba con su marido la reconocí de inmediato a mí vaya es raro pero usted se parece al hermano menor de ando shinkichi sí pensando la he sorprendido a asada se le dibujó una leve sonrisa poco a poco usted se ha vuelto muy parecida a shinkichi sé que mi marido tiene un hermano menor pero nunca lo he visto será posible lo que usted dice ha visto a este hermano recientemente sí muchas veces era mentira no se había cruzado con él en los últimos tres o cuatro años en el estudio de andó sobre la mesa de trabajo una lujuriosa profusión de lirios se expandía como la cola desplegada de un pavo real los estantes dispuestos en la pared daban la impresión de ser parte de un mueble importante sobre las puertas en una escena de refinado estilo japonés se esparcían hojas otoñales en madre perla afuera el jardín era una masa de llameantes azaleas color escarlata todavía con su ropa de calle la esposa de andó sirvió un té tostado azada no pudo evitar una sonrisa de complacencia el señor azada dice que poco a poco me he vuelto muy parecida a chingichí ¿cómo? andó se puso más pálido que los lirios borrando toda expresión de su rostro la mujer abandonó la sala azada percibió como la llameante mirada de andó inflamaba su expresión para la siguiente visita sobre la mesa de trabajo de andó sólo había una rosa amarilla las azaleas del jardín se veían ennegrecidas y decaídas como sangre de algún demonio cuando andó abandonó la habitación por un momento entró su mujer señor azada usted dijo algo terrible desde entonces es como si se hubiera instalado aquí esa calma que precede una tormenta una tempestad sí se trata de una broma ¿no? si de verdad es algo divertido no lo leo no lo veo a usted riéndose mucho pero fue algo que se me ocurrió y que dije sin pensar eso es mentira ¿mentira? ese día en el tren usted parecía no darme importancia y pensé en algo para sorprenderla no es correcto engañar al otro mi marido le da crédito a lo que usted dice de modo que yo también creo en sus palabras sobre todo porque no sé cómo es Shinkichi mire la última vez que usted estuvo aquí allí y la mujer señaló una pintura con amapolas antes allí había un retrato de su padre apenas usted se fue mi marido lo quitó no recuerdo cuando pero cierta vez dijo que su hermano menor se parecía a su padre mucho más que él el paisaje que colocó después mostraba el jardín de una casa desde donde se veía el mar había un banco blanco cerca de un cantero con flores al ver la pintura tuve la sensación de recordar ese jardín de haber estado sentada en ese banco no será el jardín de Shinkichi me pregunté era mi fantasía me empeñaba en observar el cuadro no había un cantero rodeado de céspedes o unas flores rojas no sé cuáles que conformaban que conformaban macizos bajos en el jardín de Shinkichi quizá porque percibió mis sentimientos mi marido volvió a cambiar el cuadro y puso este con las amapolas y ahora me he puesto a pensar si no habrá amapolas florecidas en la casa de Shinkichi pero hace como cuatro años que no sé de Shinkichi y mucho menos conozco su casa construir algo así a partir de una broma casual es dejar que se abra la flor del delirio alimentada con el fértil suelo del tedio humano dedique sus emociones a algo más fresco no es un misterio refrescante Asada había sido compañero de clase de Shinkichi en el colegio Shinkichi había dejado su casa al casarse con una joven parienta del campo que había estado bajo el cuidado de sus padres lo que Asada pudo averiguar fue que esta joven no había sido novia de su hermano mayor ando fuera de esto no sabía cómo habían sido las cosas los claros días de otoño transcurrían para la madre de Asada con la incansable puesta en orden del jardín el polvo de las alas de una polilla se dispersaba desde una bombilla eléctrica cuando Asada dudaba entre dejar o retirar el trébol del altar ornamental inesperadamente apareció la mujer deando preguntando por él acompañada por la niñera de su bebé una vez en el estudio de Asada la mujer tomó al bebé de los brazos de la niñera estaba envuelto en sedas y dormía señor Asada quiero que mire a este bebé es mi hijo mírelo bien y diga si se parece a Shinkishi o no ¿qué dice? atónito observó el rostro de la mujer si bien sus mejillas estaban un poco hundidas el color era saludable la piel en el ángulo externo de sus ojos estaba levamente marchita su mirada absorta estaba clavada en el niño que sostenía sobre su regazo no me mire a mí quiero que se concentre en el niño señora hace mucho que no veo a Shinkishi y aún está intentando engañarme esto es absurdo la tormenta estalló me echaron de la casa con mi bebé recién nacido mi marido piensa que yo me encuentro con Shinkishi en secreto y que este niño a pesar de que nunca ha visto a Shinkishi es suyo pero también yo tengo la impresión de que mi marido tiene razón tal vez esta criatura realmente se pareza a Shinkishi significa que estoy enamorada de Shinkishi no se le parece en absoluto si usted estuviera viviendo con Shinkishi tal vez podría ver una semejanza pero ya fueron suficientes mentiras y dicho esto la mujer abrió bien sus ojos y le dirigió una severa mirada en ese momento el bebé se despertó y empezó a llorar con violencia vamos duerme duerme ella acunó al niño y se echó a llorar tu madre va a averiguar quién es tu verdadero padre juntos iremos en su busca señor Asada nos uniremos para lograrlo le suplico que me lleve donde está Shinkishi por favor lléveme allí ya mismo en la intensa mirada que le lanzó la mujer Asada recuperó a su antiguo compañero Shinkishi tal como lo había conocido y por primera vez cayó en la cuenta de que madre e hijo se le asemejaban tremendamente fin mañana para uñas una muchacha pobre vivía en una habitación alquilada en el segundo piso de una casa miserable esperaba casarse con su prometido pero todas las noches un hombre distinto pasaba por su habitación el sol matinal no entraba en esa casa la joven lavaba la ropa cruzando la puerta de atrás calzada con unos zuecos masculinos de madera ya muy gastados todas las noches los hombres hacían la misma pregunta ¿qué pasa? ¿no hay mosquitero aquí? lo siento me quedaré despierta toda la noche para espantarlos le ruego que me disculpe la muchacha con cierto nerviosismo encendía una espiral verde contra los mosquitos y luego apagaba la lámpara fijando la vista en el tenue resplandor intentaba recordar su infancia nunca dejaba de apantallar el cuerpo de los hombres soñaba con agitar alguna vez un abanico ya se iniciaba el otoño un viejo subió a la habitación del segundo piso era un caso infrecuente no vas a colocar un mosquitero lo siento me quedaré despierta toda la noche y los espantaré por favor disculpe aguárdame un momento dijo el viejo y se puso de pie la muchacha intentó retenerlo tirando de su manga mantendré alejados a los mosquitos hasta el amanecer no dormiré ya vuelvo el viejo descendió la escalera con la llama de la lámpara la joven encendió la espiral sola en la habitación demasiado iluminada le resultó imposible rememorar la infancia el viejo volvió al cabo de una hora la muchacha se incorporó de un salto qué suerte que por lo menos han quedado en el techo esos canchos para la red el viejo colgó una pieza de tula inmaculada en la miserable habitación la muchacha se metió dentro de ella al quitarse la ropa y extenderla fuera del mosquitero su corazón latió agitado por un sentimiento refrescante sabía que usted regresaría por eso lo esperaba con la lámpara encendida me gustaría observar este mosquitero tan blanco durante unos instantes más con esta luz pero la muchacha cayó en un sueño muy profundo algo que había necesitado durante meses ni siquiera se dio cuenta de en qué momento el viejo dejó la habitación se despertó con el llamado de su prometido después de tanto tiempo finalmente podremos casarnos mañana qué hermoso es este mosquitero con solo mirarlo me siento más ligero lo descolgó mientras decía eso y le pidió que saliera de allí lo extendió y la hizo sentar encima siéntate sobre el tul se lo ve como un loto gigante resplandeciente y la habitación se vuelve limpia como tú el roce de la tela nueva la hizo sentirse como una novia voy a cortarme las uñas de los pies sentada sobre el nuevo mosquitero que llenaba la habitación la muchacha empezó a cortarse candorosamente las uñas tanto tiempo descuidadas fin madre 1 el diario del marido esta noche estuve con una mujer al abrazarla la suavidad femenina mi madre también era una mujer derramé lágrimas le dije a mi nueva novia sé una buena madre sé una buena madre pues yo no pude conocer a la mía 2 marido enfermo ya hacía bastante calor y habían llegado las golondrinas los pétalos caídos de las magnolias del jardín de la casa contigo aparecían barcos blancos tras la puerta de cristal la mujer frotaba el cuerpo de su esposo con alcohol estaba tan consumido que se acumulaba suciedad en los intersicios entre las costillas te veo como bueno como a punto de cometer un suicidio de amor con tu enfermedad tal vez por ser una enfermedad pulmonar las bacterias avanzan arrasando todo hasta mi corazón es cierto tus gérmenes están ya cerca de tu corazón como yo cuando caíste enfermo lo primero que hiciste fue volverte terriblemente egoísta cerraste con rencor la puerta que llegaba a tu interior de haber podido caminar seguramente me habrías dejado lo hice porque no quería un suicidio amoroso de tres tú yo y las bacterias un suicidio de a tres suena bien no me gustaría ser una mera observación excluida que tu madre se haya contagiado la enfermedad de tu padre no significa que a mí me pase lo que les haya sucedido a los padres no necesariamente le ocurre a los hijos es cierto yo no sabía que me afectaría la misma enfermedad que mis padres hasta que caí enfermo pero la padezco es verdad tal vez me convendría contagiarme y así no intentaría alejarte de mí piensa en nuestra hija nuestra hija qué quieres decir no entiendes mis sentimientos no entiendes por qué tu madre está viva eso es injusto muy injusto cuando me hablas de ese modo me siento tan molesta que tengo deseos de matar a mi madre quiero tragarme algunos gérmenes sí quiero quiero chillando se lanzó sobre su marido y buscó sus labios él la tomó el borde de su escote para detenerla dame esos gérmenes dámelos quiero los gérmenes ella se retorcía él la dominó durante el piso usando toda la fuerza de su esqueleto cubrió el cuerpo semidesnudo con el kimono destreñido y no pudo evitar un escupitajo sanguinolento sobre su seno blanco y pleno rodó sobre el piso rogándole no dejes que la niña mame de él 3 mujer enferma mamá 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 estoy aquí estoy viva mamá la niña se lanzaba contra la puerta corrediza que separaba la habitación de la enferma no la dejen entrar no se lo permitan eres cruel la mujer cerró los ojos como resignada y echó la cabeza sobre la almohada yo era como la niña no me permitían entrar en la habitación de mi madre lloraba afuera dijo su marido destino es el mismo destino dijo la mujer destino incluso si muero no quiero usar esa palabra la odio la niña lloraba en algún rincón de la casa por la calle pasó el sereno haciendo sonar sus tablitas de madera también también se lo oía golpear los carámbanos de las tuberías de agua con su vara de metal no recuerdas a tu madre no le preguntó la mujer no tenías tres años cuando murió verdad sí esta niña también tiene tres con el tiempo llegué a creer que de pronto recordaría cómo era su rostro si hubieras visto la cara de tu madre muerta estoy segura de que la recordarías solo me acuerdo de cómo me lanzaba contra la puerta si lo hubiera visto tanto como lo deseaba muy por el contrario creo que sería incapaz de recordar algo de ella su mujer cerró los ojos por un momento y luego dijo somos infortunados por haber nacido en una época de escepticismo una época que no cree en la vida después de la muerte es un momento poco propicio para los muertos pero sin duda pronto llegará un tiempo en que los muertos serán felices una era de sabiduría tal vez la mujer recordó los viajes que ella y su esposo habían hecho juntos y luego siguió con todo tipo de bellas alucinaciones tomó las manos de su marido como si hubiera despertado súbitamente yo dijo quedamente yo creo que fui muy afortunada por haberme casado contigo me crees verdad me crees si te digo que no guardo ningún resentimiento por haberme contagiado te creo entonces cuando la niña crezca asegúrate de que se case prometido sufriste mucho antes de casarnos creías que tendrías la misma enfermedad que tus padres que tu mujer también se infectaría y que tendrías un hijo que a su vez caería enfermo pero nuestro matrimonio me hizo feliz creo que fue bueno para mí por eso no permitas que sufra o se entristezca innecesariamente imaginando que casarse es algo malo permítele la alegría de casarse es mi único deseo 4 el diario del marido esta noche estuve con una mujer al abrazarla la suavidad femenina mi madre también era una mujer derrame lágrimas le dije a mi nueva novia sé una buena madre sé una buena madre pues yo no pude conocer a la mía fin peces de colores en la azotea había un espejo grande en la cabecera de la cama de Chiyoko cada noche al soltarse el cabello y hundir la mejilla en la almohada se observaba detenidamente en el espejo la visión de 30 o 40 peces de colores cabeza de león aparecería como rojas flores artificiales sumergidas en un tanque de agua algunas noches también la luna se reflejaba en ellos pero la luna no brillaba en el espejo a través de la ventana en realidad Chiyoko veía el reflejo de una luna sobre el agua de los tanques en el jardín de la azotea el espejo era una ilusoria cortina de plata a causa de esa mirada gozada su mente tenía el mismo desgaste que la púa de un fotónafo sintiéndose incapaz de dejar la cama allí se hacía irremediablemente vieja solo su cabello negro esparcido sobre la almohada blanca retenía su juvenil esplendor una noche sobre el marco de caoba del espejo se desplazaba un insecto alado Chiyoko saltó de la cama y golpeó la puerta del dormitorio de su padre 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 tirando de la manga de su padre con sus manos azuladas se precipitó hacia el jardín de la azotea uno de los peces cabeza de león estaba muerto flotando panza arriba como grávido de alguna extraña criatura padre perdón ¿puedes perdonarme? ¿no me perdonas? no puedo dormir me quedo cuidándolos de noche además su padre no dijo nada se limitó a observar los seis tanques como si estuvieran mirando ataúdes fue después de volver de Pekín que su padre instaló los tanques en la azotea y empezó a criar peces en Pekín había vivido con una concubina durante mucho tiempo Chiyoko era hija de esa concubina Chiyoko tenía 16 años cuando regresaron a Japón era invierno mesas y sillas traídas de Pekín estaban repartidas en la vieja habitación japonesa su media hermana mayor que ella estaba sentada en una silla Chiyoko en la alfombra y la miraba pronto formaré parte de otra familia así que no importa pero tú no eres una hija legítima de mi padre viniste a esta casa y mi madre te cuidó no lo olvides cuando Chiyoko bajó la cabeza su hermana puso los pies sobre los hombros y después con un pie le levantó el mentón obligándola a mirarla Chiyoko le tomó los pies y se largó fue a llorar los tenía agarrados cuando su hermana logró metérselos dentro del escote están tan calentito quítame las medias y caliéntame los pies llorando Chiyoko se las quitó y puso los pies helados sobre su pecho pronto la casa de estilo japonés fue remodelada con estilo occidental el padre ubicó los seis tanques en la azotea y emprendió la cría de los peces y estaba allí de la mañana a la noche invitaba a su casa especialista de peces de colores de todo el país y presentaba los peces en exposiciones y veces distantes hasta 300 kilómetros con el tiempo Chiyoko empezó a cuidar de los peces y día a día cada vez más melancólica no hacía otra cosa que observarlos la verdadera madre de Chiyoko que había vuelto a Japón y vivía en otra casa muy pronto tuvo ataques de histeria después de recobrar la calma se convirtió en un ser triste y silencioso la belleza del rostro de la madre de Chiyoko era la misma que cuando estaba en Pekín pero su cutis de pronto se había vuelto extrañamente oscuro entre los que iban a la casa de su padre había muchos pretendientes y a todos estos jóvenes Chiyoko les decía traigan comida para los peces algunas pulgas de agua tengo que alimentarlos donde podemos encontrar lo que pides miren en las acequias pero todas las noches ella miraba el espejo y fue haciéndose tristemente más vieja cumplió 26 su padre murió rompieron el lacre de su testamento y en este decía Chiyoko no es hija mía fue corriendo a su habitación para llorar le echó una mirada al espejo en la cabecera de su cama lanzó un chillido y subió corriendo al jardín de la azotea ¿de dónde había venido? ¿cuándo? su madre estaba parada al lado de un tanque con su rostro oscuro su boca estaba llena de peces cabeza de león la cola de uno de ellos colgaba de su boca como una lengua aunque veía a su hija la mujer la ignoraba mientras se comía el pez padre gritó la muchacha y golpeó su madre esta cayó contra los ladrillos y murió con el pez en la boca así Chiyoko se vio liberada de su madre y de su padre recobró su juventud y partió hacia una vida de felicidad fin la felicidad de una persona querida hermana mayor hace mucho que no te escribo espero que te encuentres bien de salud en Ki-i también debe hacer mucho frío en esta época del año aquí todos los días baja más de 20 grados bajo cero las ventanas de la casa están cubiertas de hielo yo estoy bien de salud pero se me abren grietas en las manos y tengo llagas en los pies hasta caminar se hace difícil pero era de imaginar cada mañana me levanto a las 5 y preparo el arroz caliento el agua y hago la sopa de miso el desayuno es a las 6 cuando terminamos de desayunar limpio todo siempre con agua helada la escuela empieza a las 9 pero todos los días hasta las 8 y media hago la faena doméstica lo más pesado es limpiar la casa por dentro y por fuera y el baño para esto también tengo que usar agua la escuela termina a las 2 entre las 2 y media o las 3 pero si no estoy de vuelta a las 3 cuando terminan las 2 y media o a las 3 y media cuando terminan las 3 me regañan durante la cena cuando llego tengo que hacer primero el trabajo doméstico y después desbastar leña para el agua de baño del día siguiente a veces nieva tanto que no puedo ver a más de un centímetro mis manos están entumecidas y mis pies tan fríos que duelen y se me mete nieve dentro del escote cuando veo que mamá sangre caliente de las llagas de los pies me pongo a llorar cuando termino tengo que empezar con la cena la tengo lista a las 5 limpio todo y me dedico a cuidar a Saburo hasta que se duerme no me queda un minuto para estudiar después el domingo tengo que lavar mis camisas y mis pantalones y todo a veces las medias y guantes del padre todo con agua fría en el tiempo que queda tengo que cuidar a Saburo día tras día es lo mismo el dinero que necesito para los útiles de la escuela lo obtengo después de ser reprendido 20 veces pero hay un montón de cosas que me faltan así que también recibo reprimendas de los maestros últimamente mis calificaciones están bajas y tengo la sensación de que mi salud también se ha debilitado este año nuevo otra vez no hice otra cosa que el trabajo doméstico durante todo el día como cada día los padres comieron mucho de sus platos favoritos pero durante los tres días de festejo lo único que me dieron fue una mandarina no necesito contarte cómo es el resto del tiempo algo sucedió el segundo día porque se quemó un poco el arroz recibió un golpe en la cabeza tan fuerte que habría curvado un par de tenazas para carbón hasta el día de hoy me duele terriblemente la cabeza cuando recuerdo cómo el demonio de mi padre me separó cuando tenía seis años del abuelo y la abuela antes de que yo pudiera entender qué sucedía y me trajo a esta fría manchuria donde ya he pasado diez años de amargura me pregunto por qué he nacido para ser una criatura tan desafortunada todos los días me golpean con un palo como harían con un animal y me pegan con una larga caña aun cuando no creo haber hecho nada malo todo lo que escuches de mi madre son mentiras que dice para disimular pero dentro de un mes me habré graduado y voy a irme de esta horrible casa para manchar a Osaka trabajaré como cadete de la oficina de día y estudiaré todo lo que pueda en una escuela nocturna por favor ten salud y fuerza cachico y expresales mi amor al abuelo y a la abuela en cumano adiós mientras leía esta carta que le había sacado a Akachico ella permaneció sentada y absolutamente callada obligan a un niño a hacer estos trabajos creo que incluso obligar a un hombre a hacer estos trabajos que incluso un hombre tenga que hacer estos trabajos dijo él tras ella toda su simpatía se manifestó en sus palabras cuando estabas en Machurria tu vida era así era peor todavía por primera vez él entendió los sentimientos de cachico cuando siendo una niña de 13 años vino por su cuenta desde Machurria a Ki-i hasta ahora ante el valor de la niña sólo había sentido sorpresa ¿qué quieres hacer? voy a poner a mi hermano en la escuela no importa lo que pase voy a ponerlo en la escuela entonces debes enviarle dinero para el viaje y decirle que venga ya ahora no conviene podría llegar a tomar el tren pero lo capturarían en alguna de las estaciones a lo largo del trayecto o lo atraparían cuando tome el transbordador mi padre planea vender a mi hermano cuando termine la escuela esta primavera a mí también me amenazaba con eso todos los días voy a venderte voy a venderte pensé en enviar dinero al lugar donde mi hermano se ha vendido y comprarlo eso no me parece una buena idea si fuera en algún lugar de Machurria ¿cómo harías para saber dónde lo vendieron y qué está haciendo? no hay otra solución si lo capturan en el camino lo llevan de vuelta hasta podrían matarlo Cachico tenía la vista clavada en el piso desde hacía un año lo había atendido en el curso de su enfermedad él había empezado a sentir que no podía separarse de ella todos decían que si él un hombre casado llegara a amar a Cachico más de lo que ya lo hacía la llevaría a la desventura pero no hacía caso aun si eso significara desventura no había remedio en esa circunstancia se había llegado la carta del hermano menor la carta le heló las mejillas ¿cómo se atrevería a agregar más dolor a esa niña que había escapado de una vida en un lugar lejano con una infancia todavía más cruel que la de su hermanito? hizo un alto en sus sentimientos ahora ya estaba convaleciente tomó una decisión ir a Manchurria y le quitaría al niño la madrastra y lo mandaría a la escuela estaba feliz si ayudara al hermanito la vida podría continuar en contacto con Cachico y sin duda estaba a su alcance hacer feliz al muchacho si por una sola vez en su vida pudiera hacer feliz a otra persona entonces también él sería feliz fin el ciego y la muchacha o callo no entendía como un hombre capaz de volver solo en el ferrocarril de la gobernación hasta la estación suburbana precisaba ser conducido de la mano por la angosta callejuela hasta la estación pero a pesar de este misterio o callo cumplía con su deber la primera vez que Tamura había llegado a la casa su madre le había dicho o callo por favor guíalo hasta la estación un rato más tarde salieron de la casa Tamura dejando colgar su bastón del brazo izquierdo buscaba dientas a o callo al ver como la mano se agitaba ciegamente sobre su pecho o callo enrojeció pero le ofreció la suya gracias todavía eres una jovencita dijo Tamura imaginó que debería ayudarlo a subir al tren pero Tamura apenas tuvo su boleto le puso una moneda en la palma de la mano y con presteza pasó por el molinete sin ayuda siguió marchando a lo largo del tren rozándolo con su mano a la altura de las ventanillas hasta la entrada por la que ascendió sus movimientos revelaban una habilidad adquirida o callo que lo observaba se sintió aliviada cuando el tren partió no pudo evitar una leve sonrisa le pareció que había una virtud especial trabajando las yemas de esos dedos como si fueran ojos también sucedían estas cosas cerca de la ventana por donde a la tarde entraba a la luz del sol su hermana mayor o toyo arreglaba su corrido maquillaje ¿puedes ver lo que se refleja en este espejo? le preguntaba a Tamura la malevolencia en el comentario de su hermana era evidente incluso para un callo no era obvio que si o toyo estaba retocando su maquillaje era ella la reflejada en el espejo pero la malicia de o toyo nacía simplemente de su enamoramiento ante su propio reflejo una mujer bella le está haciendo el favor de mostrarse agradable recalcaba mientras daba vueltas alrededor de Tamura en silencio él se apartaba de su lado donde había estado sentado al modo japonés y empezaba a frotar la luna del espejo con sus yemas entonces con ambas manos lo iba girando ¿qué haces? hay un bosque reflejado en él ¿un bosque? como atraída por una canada hacia el espejo o toyo se arrodillaba ante él el sol del atardecer resplandece entre el bosque o toyo observaba con desconfianza mientras Tamura deslizaba su yema sobre el espejo luego riéndose burlona retomaba el espejo a su lugar y otra vez se entregaba su maquillaje pero o gallo si se asombraba con el bosque en el espejo tal como Tamura lo había dicho el sol poniente despedía una luz neblinosa y rojiza entre las copas del bosque todas las hojas otoñales al recibir las luces de atrás le lucían con una cálida transparencia era un atardecer intensamente pacífico en un balsámico día otoñal y sin embargo la sensación que provocaba el bosque en el espejo era completamente diferente de aquella del bosque real tal vez porque no se reflejaba la delicada fumosidad de la luz como tamizada por una gasa de seda había una profunda y nítida frialdad era como una escena en el fondo de un lago y si bien o callo estaba acostumbrada a ver cada día el bosque real desde las ventanas de su casa nunca lo había observado con atención descrito por el ciego era como si lo estuviera viendo por primera vez ¿podría tamura ver verdaderamente ese bosque? se preguntaba hasta deseaba saber él si conocería la diferencia entre el bosque real y aquel del espejo la mano que acariciaba el espejo se volvía algo sobrenatural para ella y cuando su mano hacía la de tamura al guiarlo un súbito escalofrío la recorría pero al repetirse esto como parte de su deber cotidiano cada vez que él regresaba a la casa terminó por olvidar su temor estamos delante de la frutería ¿no? ¿ya pasamos por la frutería? ya vamos llegando a la tienda de kimonos a medida que avanzaban por la misma calle una y otra vez tamura no del todo en broma ni del todo en serio iba preguntando estas cosas a la derecha la tabaquería el puesto de los rickshaw el negocio de sandalias la mimbrería el puesto donde servían sopa de poropos rojos con pasteles de arroz a la izquierda la vinería el vendedor de medias la fidería el local de sushi la droguería el negocio de artículos de tocador el dentista mientras okayo los enumeraba tamura iba recordando el exacto orden de las tiendas a lo largo de las seis o siete cuadras camino a la estación lo distraería ir nombrando las tiendas una tras otra a medida que iban pasando frente a ellas y así cuando el lugar tenía algún detalle o comercios nuevos como una epanistería o un restaurante estilo occidental o cayó en forma batamura suponiendo que se hubiera venido esa suerte de triste juego para distraerla o cayó le resultaba raro que reconociera todo a lo largo del camino como una persona dotada de vista pero y sin que pudiera decir exactamente cuándo el juego se había convertido en una costumbre cierta vez que su madre estaba enferma en cama tamura preguntó hay flores artificiales en la ventana de la funeraria como si hubiera recibido un balazo de agua fría o cayó miró con asombro a tamura en otro momento él le preguntó como al pasar son los ojos de tu hermana mayor tan hermosos si lo son más bellos que los de cualquier otra persona o cayó se quedó callada más hermosos que los tuyos pequeña o cayo y cómo podría usted asegurarlo te preguntas cómo podría el marido de tu hermana era ciego incluso tras la muerte de su marido ella sólo pudo conocer gente ciega y tu madre lo es así que el natural de tu hermana piense que sus ojos son extraordinariamente bellos por alguna razón esas palabras calaron hondo en el corazón de o cayó la maldición de la ceguera abarca tres generaciones o toyo lanzando un suspiro solía decir ese tipo de cosas para que su madre lo oyera a o toyo le preocupaba dar a luz una criatura ciega y aún si no naciera ciega tenía presentimiento de que si fuera una niña probablemente se casaría con un ciego ella misma se había desposado con un ciego por ser ciega a su madre al tratar sólo con masajistas ciegos su madre había sentido aprehensión de un yerno vidente tras la muerte del marido de o toyo varios hombres habían pasado la noche en la casa pero todos eran ciegos un ciego le pasaba el dato a otro la familia había quedado persuadida con el sentimiento de que si ofrecían sus cuerpos a algún hombre que no era ciego podrían ser arrestadas sin aviso era como si el dinero para sostener a la madre ciega debiera provenir de ciegos cierto día uno de los masajistas ciegos había llevado a Tamura Tamura que no pertenecía a la cofradía de masajistas era un hombre joven y saludable de quien contaban que había donado varios miles de yenes a una escuela para ciegos y sordos con el tiempo o toyo lo transformó en su único cliente lo trataba como si fuera un tonto Tamura siempre con un aire triste conversaba con la madre ciega en estos momentos Ocayo lo observaba en silencio y con gran intensidad la madre murió de su enfermedad ahora Cayaco ya estamos fuera de la desgracia de la ceguera estamos a salvo dijo Otoyo poco tiempo después el cocinero de un restaurante de estilo occidental se instaló en la casa Ocayo se retiró intimidada por su grosería llegó entonces el momento en que Otoyo se despidió de Tamura por última vez Ocayo lo condujo hasta la estación cuando el tren partió ella sintió congoja como si su vida hubiera terminado tomó el siguiente tren para ir tras Tamura no sabía dónde vivía pero presentía el camino que tomaría el hombre cuya mano había sostenido durante tanto tiempo Fin una sonrisa en el puesto de venta nocturno me detuve por un momento esa noche ya debían haber pasado dos horas desde la Au Quín un edificio que cumple estrictamente sus horarios había cerrado sus puertas de espaldas a él en una calle de Ueno me había detenido ante un puesto de petardos y cohetes y otros de anteojos desde el caer de la tarde hasta la noche había estado observando las multitudes sobre las aceras y a mis ojos la sucia calle cuya extensión era el espacio entre el Au Quín y esos puestos de venta nocturnos se me hacía extrañamente amplia así que me intimidaba caminar por el medio cada vez con transeúnte de morado pasaba el color de la suciedad piñada salpicada con agua se movía más negra y los pedazos de papel flotaban todavía más blancos ya era tarde uno de los puestos que había cerrado era desplazado en un carrito en el puesto de petardos y cohetes varas de cohete sin revolver peonías de azuma ruedas de flores petardos envueltos en bolsas de colores nieve luna y flores y agujas de pino en cajas de colores alineadas en líneas de un rojo ocre en el puesto de anteojos lentes antiguos anteojos para ver de cerca anteojos de colores anteojos para aparentar con monturas de oro probablemente doradas de plata de aleación de oro y cobre de acero de caray binoculares anteojos protectores anteojos para nadadores lentes de aumento y otros ordenados en literas pero yo no estaba interesado ni en los cohetes ni en los anteojos ordenados en hileras los puestos estaban separados por aproximadamente un metro como nadie miraba su mercancía los vendedores habían abandonado sus lugares y parecían estar haciendo algo juntos en ese espacio de separación el vendedor de anteojos se había movido 70 metros y la vendedora de cohetes 30 pues ella había corrido su banco mientras que él lo había dejado en su puesto pero parecía no hacerle falta acuclillado con las rodillas ligeramente separadas el hombre se apoyaba sobre la rodilla izquierda con el codo sobre el cual descargaba el peso de su cuerpo inclinado con el zueco de madera de la muchacha que colgaba de su mano derecha entre sus piernas estaba escribiendo caracteres en la negra suciedad la muchacha intentaba leer desde lo alto la columna de caracteres que trazaba el hombre el banco sobre el que estaba sentada era bajo y como sus zuecos tenían taco sus rodillas estaban levantadas y ligeramente separadas su delantal de trabajo caía sobre sus piernas y estaba echada hacia delante de modo que sus pequeños senos quedaban apretados contra las rodillas los brazos colgaban alrededor de éstas y las manos descansaban ligeramente con las palmas hacia arriba sobre los empeines su kimono de verano con un estampado ordinario estaba un poco manchado con sudor y su peinado con forma de durazno hendido un tanto deshecho como tenía el pecho presionado contra las rodillas el cuello de su kimono quedaba flojo en la nuca y por el frente revelaba el nacimiento de los senos al ver la escena y con el piso cubierto de escrituras me acerqué curioso aunque con un vistazo capté al dúo no podía distinguir los caracteres trazados con el sueco el hombre no borraba los signos sino que volvía a escribirlos encima sin detenerse pero aún así la muchacha de los petardos probablemente llegaba a leerlos cuando alguna frase se completaba sobre el piso espontáneamente y al unísono ambos levantaban la cara y se miraban pero antes de sonreírse o decirse algo con los ojos o los labios la muchacha bajaba a la vista y el hombre empezaba a escribir otra vez la joven tenía los dedos delgados y la cintura de una niña nacida en el seno de una familia pobre en algún antiguo suburbio de Tokio pero se le notaba precoz para su edad en un momento en que el hombre había escrito tres o cuatro nuevas palabras la muchacha de repente se bajó del banco adelantando la mano derecha que había estado descansando sobre su empeine intentó arrebatarle el fuego al hombre pero este la esquivó hábilmente intercambiaron miradas pero sin decir palabra y sin mostrar ningún cambio en la expresión era raro la joven dócilmente volvió a colocar su mano sobre el empeine el hombre se plantó con firmeza sobre sus talones abrió bien las rodillas y empezó a escribir de nuevo esta vez antes de que terminara la joven lanzó su mano derecha como un relámpago pero la mano de él fue todavía más veloz resignada ella retiró su mano con mansedumbre al tiempo que regresaba la mano al empeine giró la cabeza hacia mi lado y nuestras miradas se encontraron yo no estaba preparado para eso sin querer ella me dedicó una pequeña sonrisa y yo también involuntariamente se la devolví la sonrisa de la muchacha del puesto de fuegos artificiales y me llegó directamente al corazón mientras observaba las posturas y acciones del dúo la corista que guardaba en mi corazón afloró en toda su pureza por esa muchacha era una sonrisa inocente el hombre siguiendo la dirección de la mirada de la joven también me observó me obsequió con una sonrisa taimada y de inmediato puso una cara adusta de pronto me sentí helado la muchacha ruborizándose ligeramente se pasó la mano izquierda por el cabello como para componerlo su rostro quedó oculto con la manga todo esto tenía lugar en el breve lapso posterior al movimiento de su mano para arrancarle el fuego de madera al hombre si bien yo con disciplencia controlé la mala intención de la mirada de éste me había lanzado me sentí avergonzado por haberle robado un secreto seguí caminando vendedor de anteojos tu disgusto es comprensible es probable no lo sepas pero la muchacha se ruborizó y escondió su rostro con la manga por tu causa te robé una tímida sonrisa que floreció fugazmente ajena al puesto nocturno es claro que por más que se miraran estaban ustedes tan atentos a lo que hacían que sus caras eran casi inexpresivas la sonrisa de la muchacha te estaba destinada y si yo no hubiera estado mirando probablemente tú se la habrías devuelto sin embargo sin embargo si robé un vistumbre un instante antes de que el padre o hermano mayor vinieran por ella si mi inocente sonrisa en el instante reflejó la de la jovencita ¿no me lanzaste por tu parte una mirada dura junto con tu agria sonrisa? para emplear términos de tu negocio los lentes de tu corazón están empañados y fuera de foco pero existe la noche de mañana y la de pasado mañana escribe miles cientos de miles de caracteres en la suciedad hasta alcanzar el centro de la tierra muchacha de los fuegos artificiales muchacha zurda para ti tal vez sea lo mismo pero me temo que si escudriñas en el pozo que el vendedor de anteojos al escribir miles y cientos de millones de caracteres haga en la tierra con tu fuego de madera acabarás con una adicción confusa y terminarás cayendo en ese pozo no puedo decir si es mejor caer en el pozo o precaverse quizás sea mejor que sigas el carro de tu padre o tu hermano mayor que han vendido por ti arrastran y que pienses en el vendedor de anteojos mientras caminas por las desiertas calles del vecindario pero ¿y si hicieras estallar al mismo tiempo todos los fuegos artificiales que tienes alineados en tu puesto las peonías azuma las ruedas de flores las minas terrestres la nieve la luna las flores y las agujas de vino de tres colores formando una flor de fuego que se abriera en la noche solitaria si hicieras eso hasta el vendedor de anteojos absolutamente atónito pegaría un salto y saldría corriendo fin huesos de dios el señor casahara seichi director de una compañía suburbana de trenes takamura tukijuro actor de películas históricas tuki morio estudiante de medicina en una universidad privada y el señor sakuma benji dueño de un restaurante de comida cantonesa todos y cada uno habían recibido la misma carta de yumiko la camarera de la cafetería la garza gris estoy enviándoles los huesos son los huesos de dios mi bebé vivió un día y medio desde el comienzo en que nació no tuvo fuerza vi cuando la enfermera lo tomó por los pies lo puso cabeza abajo y le pegó hasta que finalmente rompió a llorar anoche según me contaron dios dos postezos y murió también el bebé de la cama contigua la mía claro que había nacido siete mesino nació orinó y murió al instante el bebé no se parecía a nadie ni siquiera a mí en lo más mínimo era como un lindo muñeco imaginen a un bebé con la más adorable cara del mundo no tenía ninguna marca o defectos tenía unas mejillas regordetas y sus labios se mantenían cerrados con un poquito de sangre entre ellos cuando murió fuera de esto no puedo recordar nada las enfermeras lo elogiaron diciendo que era adorable con una piel tan delicada se iba a ser infortunado si no iba a tener suerte si de haber vivido iba a ser débil creo que fue mejor que muriera antes de haber mamado de mis pechos o de haber sonreído lloré por este niño que nació sin parecerse a nadie este bebé en su corazón de bebé mientras estaba todavía en mi vientre habría hecho esfuerzos desgarradores por no parecerse a nadie vino este mundo con esa patética previsión y no dejó este mundo pensando tengo que morir antes de que empiece a parecerme a alguien ustedes y es mejor decirlo con todas las letras todos ustedes hasta ahora incluso si me hubiera costado yo con cientos miles de hombres habrían puesto cara de desentendidos como si esto importara tanto como cuantas tablas de madera pavimentan la calle sin embargo cuando quedé embarazada vaya bataola que armaron todos ustedes caballeros justamente ustedes hacen algo así vinieron con un gran microscopio masculino a estudiar en los secretos de una mujer a Queen el monje no importa que sea una historia de otros tiempos tomó el bebé de una muchacha soltera en sus brazos y dijo este es mi hijo Dios ha rescatado también a mi hijo al bebé en el vientre cuando pensaba tristemente a quien debería aparecerse Dios me dijo mi querido y amado niño parécete a mí nacerás como un dios porque eres hijo de Dios a causa de la desgarradora previsión de este niño no puedo decir a quien de ustedes querría yo que se le pareciera y por eso estoy enviándoles a todos una parte de las cenizas el gerente que se había metido de prisa la pequeña cajita de cartón blanco en el bolsillo le abrió furtivamente dentro de su automóvil ya en su oficina al llamar a la bella tactilógrafa para un dictado tuvo ganas de fumar al buscar en su bolsillo la cajita con las cenizas salió junto con el paquete de Happy Eats el dueño del restaurante olfateó las cenizas abrió su caja fuerte y colocó dentro la cajita después de retirar la recaudación del día anterior para enviarla al banco el estudiante de medicina estaba vejando en la línea de ferrocarril de la gobernación cuando la cajita de cenizas que llevaba en el bolsillo fue aplastada por los macizos mulos de una estudiante linda como un lirio arrojada contra él por una sacudida del tren se dijo creo que me casaré con esta muchacha y quedó encendido con una intensa lujuria el actor de cine tras volcar las cenizas en una bolsita secreta en la que guardaba membranas de pescado y cantaridas salió corriendo a una sesión de rodaje un mes más tarde casa Ara Seichi fue a la garza gris y le dijo a Yumiko deberías enterrar las cenizas en un templo porque las conservas quien yo se las di todas a ustedes porque habría de quedarme yo con algo fin yuriko cuando estaba en la escuela primaria yuriko se dijo siento tanta pena por umeko que tiene que usar un lápiz más pequeño que su pulgar y que carga el viejo portafolio de su hermano mayor así para igualarse a su más amada amiga cortó su lápiz en muchos pedacitos con la pequeña sierra que venía con su cortaplumas y como no tenía un hermano mayor llorando le pidió a sus padres que le compraran un portafolio de varón cuando estaba en el colegio secundario yuriko se dijo mas suco es tan bella sus lóbulos y sus dedos se ponen rojos y se cuartean con la helada es adorable así que para ser como su más querida amiga se enjabonó las manos durante largo rato en una palangana con agua fría y luego se humedeció las orejas y partió hacia la escuela con el frío viento matinal se graduó y se casó y no es necesario aclarar que yuriko amaba a su marido con locura así que imitando la persona que más amaba en la vida se cortó el cabello usó gruesos anteojos se dejó crecer la pelusa sobre el labio superior con la esperanza de que pareciera un bigote fumó pipa saludaba a su marido campechanamente caminaba con paso elástico de hombre e intentó avalistarse en el ejército lo increíble era que su marido le prohibía cada una de estas cosas hasta se quejaba de que vistiera ropa interior como la suya hacía feas muecas cuando ella para imitarlo no usaba lápiz labial ni polvo y al verse así estorbada su amor por él como una planta a la que le hubieran tijereteado los brotes lentamente se fue marchitando pensó que grecia que desagradable es porque no me permite hacer lo mismo que él es tan triste no ser igual a la persona amada y así yuriko se enamoró de Dios le rogó Dios por favor muéstrate de alguna manera muéstrate quiero tomar tu apariencia y obrar como tú la voz de Dios fresca y clara llegó como un eco desde el cielo serás un lirio como el yuri de tu nombre como el lirio no amarás nada como el lirio amarás todo sí respondió dócilmente yuriko y se convirtió en un lirio fin la joven de suruga como me gustaría vivir cerca de Gotemba tengo una hora y media de viaje el tren había llegado a la estación Gotemba flexionando sus rodillas como una langosta la jovencita pisoteó el piso del vagón tenía la cara pegada a la ventanilla y veía como sus compañeras agitaban sus manos infantilmente diciendo adiós desde la plataforma habían lanzado la frase con un tácito encogimiento de hombros en Gotemba el tren quedaba repentinamente vacío quienes hayan hecho algún viaje largo en tren común más que el expreso lo saben muy bien a las 7 u 8 de la mañana y a las 2 o 3 de la tarde el tren se llena con un ramillete de flores que alegre y ruidoso se vuelve con la multitud de jovencitas que van y vienen de la escuela y que breve es ese tiempo tan animado en la siguiente parada apenas 10 minutos después después de las 50 muchachitas no queda ninguna en mis viajes en tren he tenido diversas impresiones de muchas jóvenes de distintos lugares pero esta vez no estaba en un viaje largo iba de Izú a Tokio en ese entonces vivía en las montañas de Izú de Izú se hace un transbordo en Mishima para la línea Tokaido en mi tren siempre había ese momento de flores las jovencitas eran estudiantes de la escuela para niñas de Mishima y Inumazu yo iba a Tokio una o dos veces por mes y en el transcurso de un año y medio llegué a conocer de vista a unas 20 recordaba mis emociones de los años en que iba al colegio en tren ya sabía en qué vagón estaban las muchachas esta vez también estaba en el segundo vagón contando desde atrás cuando la joven dijo tengo una hora y media quiso decir de Numazúa Suruca era una muchacha de Suruca si usted ha viajado más allá de Acone sabrá lo que es esto Suruca es una ciudad cuyas muchachas obreras de las hilanderías más allá del río de montaña agitan sus pañuelos blancos saludando el tren desde las ventanas y los terrenos de las fábricas la joven probablemente era la hija de algún ingeniero o técnico empleado en la compañía de seda generalmente viajaba en el segundo vagón contando de atrás y era la más hermosa y la más fuerte de todas era una hora y media en tren ida y vuelta dos veces por día tan largo tan largo era el viaje que su joven cuerpo de cervadillo se ponía rígido y también se sentiría inquieto además era invierno de modo que tendría que salir de su casa cuando todavía estaba oscuro y regresar cuando ya había caído el sol el tren llegaba a suruga a las 17 18 pero para mí esa hora y media era demasiado escasa era muy corta para verla vagamente sin observar cuando conversaba sacaba los libros de su cartera tejía o se burlaba de sus amigas que estaban en otros asientos una vez que pasábamos Gotemba solo quedaban 20 minutos igual que ella yo miraba a las estudiantes que caminaban por la plataforma bajo la lluvia hasta perderlas de vista como era diciembre las luces de la estación brillaban húmedas en la oscuridad y en las lejanas montañas las llamas de alguna fogata se agitaban vívidamente con una solemnidad totalmente opuesta a la vivacidad de hasta entonces había mostrado cuando la jovencita hablaba en susurros con una amiga iba a graduarse en marzo iba a entrar en un colegio para mujeres de Tokio era evidente que hablaban de eso llegamos a Suruga a partir de allí ya no había ninguna estudiante en el tren la lluvia golpeaba la ventanilla a la que estaba pegada a mi cara mientras la veía alejarse oh señorita no había otra muchacha que corrió hacia ella cuando bajó y la retuvo con fuerza entre sus brazos te esperaba podría haber tomado el tren de las dos pero quería verte antes de irme bajo el paraguas olvidabas de la lluvia con las mejillas casi al contacto ambas conversaban animadamente sonó el silbato del tren apurada la otra lo abordó y asomó la cabeza por la ventanilla cuando vaya Tokio podremos vernos por favor ven a mi misma pensión de estudiantes no puedo ¿por qué no? los rostros se velaron con tristeza la segunda debía de ser una obrera en la hilandería que dejaba la compañía para ir a Tokio y que había esperado casi tres horas para encontrarse con esta estudiante de algún modo nos encontraremos en la ciudad entonces sí adiós adiós los hombros de la muchacha obrera estaban empapados con la lluvia seguramente los de la estudiante también fin hogar ceguera no necesariamente es solo la que se padece en los ojos tomando su mujer ciega de la mano el hombre la condujo hasta la colina para ver la casa que se alquilaba ¿qué es ese sonido? el viento entre los bambúes claro hace tanto que no salgo de la casa que me he olvidado de como susurran las hojas de bambú tú sabes las escaleras de la casa en la que vivimos son tremendamente angostas cuando nos mudamos casi no me atrevía a subirlas ahora justo cuando me he acostumbrado a ellas me dices que otra vez vamos a ver una casa nueva un ciego conoce todos los escondrijos de su casa está tan familiarizado con ella como lo está con su propio cuerpo para un vidente una casa es algo muerto pero para un ciego está viva tiene una pulsación ahora voy a chocar otra vez contra las columnas y tropezarme con el umbral de una nueva casa soltándonos la mano de su mujer el hombre abrió el portón blanco se siente oscuro como si los árboles demasiado crecidos ahogaran el jardín los inviernos serán fríos a partir de ahora dijo ella es una casa de estilo occidental con paredes y ventanas oscuras depende haberla ocupado unos alemanes antes la placa dice lieterman pero al empujar la puerta de entrada el hombre retrocedió cegado por una luz deslumbrante es maravilloso hay tanta luz tal vez sea de noche en el jardín pero adentro es de día el empapelado a rayas amarillas y rojas era deslumbrante semejante a los tapices en rojo y escarlata que se desplegan durante las ceremonias los pesados cortinados rojos relucían como bombitas eléctricas de colores hay un sofá una chimenea una mesa y sillas un escritorio una lámpara de adorno no faltan muebles pruébalos casi atropellándola la hizo sentar en el sofá ella agitaba sus manos como una torpe patinadora sobre hielo y rebotaba como un resorte oh y hasta hay un piano la tomó de la mano y la hizo agacharse ella se sentó ante el pequeño piano próximo a la chimenea y palpó con cautela las teclas como si se tratara de algo amenazador escucha escucha como suena empezó a tocar una melodía simple probablemente una canción aprendida de niña cuando todavía podía ver él fue al estudio donde había un gran escritorio y contigo al estudio descubrió un dormitorio con una cama doble aquí también había rayas rojas y blancas esta vez en una manta arrollada alrededor de un colchón relleno de paja se tiró sobre él era suave y elástico las notas de su mujer empezaban a sonar más alegres pero también podía oír su risa infantil cuando cada tanto se equivocaba la penitencia de la ceguera ven aquí a ver esta gran cama era extraño pero la mujer se desplazaba rápidamente hacia el dormitorio moviéndose por la casa desconocida como una muchacha vidente se abrazaron él la hizo rebotar como un muñeco cuando se sentaron en la cama la mujer empezó a silbar bajito estaban olvidados del tiempo qué lugar es este bueno de verdad dónde estamos donde sea que estemos no es tu casa qué bueno sería que hubiera muchos lugares como este fin estación de lluvias esposas 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 o mujeres cuántas de ustedes en este mundo son llamadas de ese modo sé que no es inusual que todas las muchachas se conviertan en esposas de los hombres pero mis amigos han visto alguna vez una multitud de esposas es una dolorosa sorpresa algo así como ver una muchedumbre de prisioneras ustedes no pueden imaginar la diferencia entre una multitud de esposas y una multitud de jovencitas estudiantes o de obreras de la fábrica las estudiantes o las obreras están reunidas por algo en común en una palabra han sido liberadas de sus hogares por ese algo pero una multitud de esposas está hecha para personas solitarias que han salido de sus casas como de salas de aislamiento si se tratara de un pazar de caridad o de un picnic que reuniera compañeras de curso uno podría decir que incluso las esposas pueden ser estudiantes de nuevo por un rato pero una reunión como esta que ocurre solo por el amor de cada esposa por su marido se conforma con personas solitarias sin embargo no es esta una historia sobre muchedumbres tristes tomemos una estación de tren suburbana o mori por caso el claro cielo otoñal se ha nublado desde la tarde y está lloviendo digamos un escritor está despidiendo a su mujer como lamentable ella no es paciente de una sala de aislamiento sino una bailarina en un teatro de Shigeno en la entrada a la boletería de la estación un paraguas le ha sido entregado a él por la esposa de su vecino con estas palabras vuelva feliz y seco yo le presto un paraguas lo que le han dado no es simplemente un paraguas sino el sentimiento mismo de esposa ruborizada hasta en el cuello la esposa del vecino le sonríe es lo natural una muchedumbre de esposas cada una con dos paraguas está de pie alrededor de la salita de la estación ocupando un radio de 20 metros con unánime miradas de odio clavadas en la boletería oh gracias es como el día del trabajo de las esposas él está aún más aturdido que la esposa del vecino como un orador locamente excitado baja corriendo los escalones de piedra una vez que traspasa el cerco de mujeres y se detiene para recuperar el aliento da un suspiro de alivio y abre el paraguas para su sorpresa se trata de un paraguas de mujer verde agua con un diseño de lirios azules ya fuera que ella confundida al entregar al paraguas equivocado ya fuera que le hubiera dado el suyo propio los gentiles sentimientos de las mujeres que habían ido a la estación bajo la lluvia del otoño tardío se infiltran en su corazón como un hilo de agua muchas veces desde su estudio del primer piso había observado lo que quedaba al descubierto de sus piernas por encima de los tobillos cuando trabajando con la bomba en el pozo se quedaba sobre las puntas de los pies con la falda de su kimono ligeramente abierta cuando sus ojos se encontraron su sonrisa le hizo pensar en el viento del otoño soplando sobre las frutas llamaduras ella era ese tipo de mujer pero ahora resguardado bajo el paraguas con diseño floral y al pensar en su mujer bailando como loca en brazos de otro hombre la vieja y familiar soledad se apodera de él desde las tres calles principales que convergen sobre la estación un ejército de amas de casa blandiendo con sus paraguas un doméstico totalmente doméstico amor va al ataque sus ligeros pasos su simple y sin dobleces aire de frágil salud desacostumbrado a la luz externa su humildad hace pensar por el contrario en un violento ataque de oprimidos de los humildes de la tierra de prisioneros el día del trabajo de las amas de casa esa sí que fue una buena metáfora si he de dar mi opinión marchando en sentido contrario al avance sin fin de las mujeres cada una con un paraguas para su marido se dice estas mujeres que han salido de sus cocinas sin nada de maquillaje son la exacta imagen de hogares faltos de creatividad son un muestrario de los hogares de los asalariados sonríe de un modo afín al lluvioso cielo otoñal pero las mujeres de la estación no sonríen son mujeres que hartas de esperar están a punto de llorar la verdad es que la mujer del vecino no tenía un segundo paraguas para su marido si bien estos detalles muestran claramente que los vecindarios suburbanos de estas estaciones lluviosas por caso Omori o sus alrededores son conejeras de jóvenes matrimonios donde los maridos oficinistas no manejan automóviles y las mujeres con sus vulgares kimonos de sedano no tienen criadas debo admitir que no es infrecuente ver entre la muchedumbre amas de casa con sombrillas de tosco papel afeitado y sus bebés atados en la espalda o a viejas campesinas con los paraguas de sus maridos plegados y bastones o a jóvenes señoras que sin impermeables de otoño visten oscuras capas de infierno las esposas 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 de este enjambre una vez que han divisado a sus hombres emergiendo de la boletería cumplida su jornada regresan con ellos al hogar paraguas a la par uno del otro tal vez bajo el mismo paraguas sintiendo alivio y afirmación una alegría y un deleite peculiar por el momento del día que los retrotrae a la felicidad de la luna de miel sin embargo su número continuamente presionando alrededor de la salida de la estación le hace a uno recordar una suerte de mercado de las mujeres del mundo en busca de maridos el modelo del mercado del matrimonio totalmente desprovisto de maquillaje y de romance la mujer del vecino no obstante tenía la esperanza de ser el único artículo de ese mercado que permaneciera sin vender temía y temblaba por miedo a que su pobre marido saliera de la estación pues mientras entregaba el paraguas al escritor su antiguo rival en el amor había subido unos escalones para acercársele cuánto tiempo sin vernos estás viviendo también en Omori o eres tú las dos compañeras se sonrieron como si acabaran de reconocerse no era ese el señor Nenami el escritor sí ah con que así es te tengo envidia cuando se casaron cuando me preguntas qué rara eres quieres decirme que estás tan feliz con tu matrimonio que te has olvidado de la fecha de tu boda fue en julio afirmó la mujer súbitamente ella no había llevado el paraguas para tener una atención con el escritor pero al ver a su vieja rival en la estación luchó con sus emociones sin pensarlo le entregó el paraguas al exitoso escritor Nenami eso es hace más de un año te has sonrojado como alguien que se hubiera casado ayer me alegra verte a mí también déjame visitarte un día de estos soy una lectora fanática del señor Nenami leí sobre lo buen mozo que es en una columna de chismes pero es todavía más apuesto de lo que dicen estoy celosa para ser sincera Chiyoko te lastimé hace un tiempo pero siendo así las cosas probablemente debí hacer lo que hice no sabía si presentarme o no pero cuando me di cuenta de que eras la mujer Nenami eres feliz ahora que me doy cuenta de que podemos ser nuevamente amigas me siento feliz estoy fuera de mí tan contenta quería felicitarte por eso me acerqué a saludarte mientes soy yo la ganadora la mujer del vecino estaba entumecida paralizada de alegría estás esperando a alguien más si le encargué una disculpa de él que me hiciera algunas compras en Matsuya esta vez su voz sonaba animada y firme para valernos nuevamente de la metáfora favorita de Nenami la entrada a la boletería es como la puerta de una enorme prisión de la sociedad los hombres convictos sirviendo una vida sentenciada a la servidumbre penal cruzan la entrada y junto con las inválidas que han venido a buscarlos vuelven a sus salas de aislamiento estas sin embargo eran dos esposas que temían la liberación de sus maridos cada vez que el tren llegaban sentían un baño de frío en sus corazones cuál de los maridos llegaría primero la mujer del vecino amaba demasiado a su marido como para volver a fingir que era la mujer de Nenami pues justamente como su vieja rival había dicho ella se había olvidado por completo de su antiguo amor gracias a su amor por otro hombre pero ver que la vieja llama era recibida por su rival sin duda era algo tan doloroso como ver arrancada su máscara todavía las cadenas de la costumbre de venir a buscar a su marido ataban a esta esposa a la estación lluviosa esa tarde de otoño por su parte la rival ya no quería a su marido que no era ya ese estudiante universitario que ambas habían amado el apuesto joven de la memoria de la otra mujer sino un empleado de oficina con un sueldo bajo harto de la vida como se veía con el dinero justo para el boleto en su bolsillo con el mismo traje que había usado en su boda y en los siguientes cuatro años ya raído empapado por la lluvia de este final de otoño su marido no era ningún premio pero ella no podía devolverlo a su casa por faltas realmente los cielos de otoño representan a mujeres en llanto hoy no es el caso pero la mayoría de los días los taxis desaparecen enseguida y nos vemos eternizadas en una especie de competencia de lealtad a los maridos es como un mercado de ropa vieja de mujeres ¿no? viendo que no había respuesta a esta charla sobre maridos la rival abordó el tema de la solidaridad miremonos es una realización no importa lo gastados que estén nuestros vestidos maquillarnos suavemente y venir a la estación es la rebelión de las mujeres mi marido dice que es como el día del trabajo de las amas de casa y tienes razón así es avergonzaríamos a nuestros maridos si fuésemos feas vestida con colores brillantes calzando unas sandalias altas laqueadas de color amarillo la rival lucía un nuevo maquillaje generalmente la mujer del vecino iba directamente de la cocina tal cual estaba su rival no olvidaba maquillaje incluso cuando durante la estación lluviosa iba a buscar a su marido con un paraguas era lo que en otros tiempos le había hecho perder a la mujer del vecino a su novio pero ahora la mujer del vecino se había pintado con el lápiz labial propio de la mujer de un escritor y estaba feliz con su maquillaje había derrotado a su rival pero yo tengo un complejo de inferioridad me preocupa atraer a la atención de las personas es un feliz destino solo unos pocos saben que eres la esposa de Nenami si quieres puedo divulgarlo puedo decir permítame que le presente a la señora de Nenami dijo la otra yendo más allá de lo que habría querido la mujer del vecino luego como tercera estrategia la rival empezó a retocarse el maquillaje mientras dándose infulas alardeaba de sus conocimientos sobre música y el nuevo teatro precisamente entonces con su frente destacándose como una flor blanca sobre los blandos sombreros de filtro de los oficinistas cruzando el puente sobre las vías ¿quién venía? hacia ese lado sino el celebrado actor del nuevo teatro que vivía en Mori como lo había visto llegar tarde de noche del brazo con la mujer bailarina de Nenami la mujer del vecino ya no lo conocía de vista era él la persona de quien se rumoreaba que su vieja rival era más que amiga por esos días oh es Nakano Tokiiko con esta exclamación de la mujer del vecino la compuesta rival se apartó rauda para ir hacia la salida de la boletería el señor Nakano ¿verdad? estaba esperándolo por favor venga bajo mi paraguas como si fuéramos amantes susurrando esto la rival coqueteaba con él tuvo suerte de que este Nakano a quien estaba esperando por primera vez fuera un calán cubriendo los hombros del caballero bajo el paraguas que elegantemente hacía girar con una mano cambió de dirección yo lo conduciré con un aire de triunfo se lanzó al mar de paraguas de las esposas como una ciénaga con ruibardos sometidos a las ráfagas de viento los paraguas en la plaza que circundaba la estación susurraban y se ladeaban con hostilidad hacia esta pareja tan espléndidamente arreglada instantáneamente la multitud se convirtió en una organizada cruzada de mujeres honestas la brigada de los hogares pero la mujer del vecino estaba aún intoxicada con su victoria de maquillaje como para unírseles ella debe ser la amante del actor pero no su esposa yo soy la mujer de un famoso escritor aunque las dos se habían maquillado el suyo más que el maquillaje de la amante que pronto se apagaría y diluiría era el maquillaje natural de una mujer honesta por supuesto que nunca traicionaría su verdadero marido bajo el paraguas le contaría sobre este incidente en la estación de la lluvia y ese mismo día le contaría con lágrimas en los ojos la secreta historia de su viejo amor de modo que aunque estaba un poco mareada por la victoria del maquillaje sus pensamientos estaban con su marido y ahora que la enemiga se había retirado ella podía esperarlo sin ninguna sombra en el corazón pero ¿es la felicidad del maquillaje como una fruta en una rama alta? la mujer del vecino no era una acróbata acostumbrada a escalar el árbol del maquillaje como su enemiga si bien montada sobre la espalda de su enemiga ella había picoteado la fruta de ser esposa de un escritor su enemiga había emprendido vuelo más allá de la copa del árbol agitando con fuerza las alas del adulterio a menos que alguien le tendiera una mano ella no podía volver al suelo para unirse a la cruzada de mujeres honestas por más que esperó y esperó su marido no llegaba para rescatarla las esposas 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 recogiendo sus maridos 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 se dispersaron en medio de la oscuridad lluviosa las paredes de la estación quedaron tan desanimadas como muros de una rutina la incesante lluvia con ráfagas de viento de los sus párpados con el maquillaje completamente corrido la mujer del vecino empezó a sentir un hambre violenta incapaz como nunca de abandonar la estación empeñosamente esperó por su esposo con una creciente conciencia nerviosa como en exilio en la isla de los demonios finalmente a las nueve en punto cuando ya estaba cinco horas esperando la entrada a la boletería hacia donde se dejó llevar como una sombra alargada no estaba su marido sino su viejo amor en fin el marido de su enemiga en lugar de encontrar la fuerza para volver en sí se dejó llevar por la tristeza de que la inundó abruptamente con el miserable cansancio de alguien que acaba de abandonar una prisión el hombre bajó los escalones de piedra buscando inquieto a su mujer cuando la mujer del vecino sin decir una palabra desplegó su paraguas sobre su cabeza las lágrimas se deslizaban por su cara como la misma lluvia de esa noche él no entendía desde el primer piso de la casa a la que todavía no había vuelto su mujer bailarina el escritor miró con desconfiancia hacia la ensombrecida casa esa noche de lluvia y viento y estas palabras de arrepentencia a los maridos 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 del mundo le vinieron a la mente o maridos en días con tardes lluviosas particularmente noches de lluvia de finales de otoño apresúrense hacia las estaciones donde sus esposas los aguardan no puedo garantizar que el corazón de una mujer al igual que un paraguas no se ha entregado a otro hombre fin en la casa de empeños en la escarchada puerta de vidrio iluminada con el reflejo de la nieve las decoraciones de año nuevo con ramas de pino lanzaban sus sombras con una prenda blanca nueva bajo su kimono el hijo del prestamista estaba sentado en el local sus labios eran tan rojos como los de una jovencita maquillada y la suave carne de su cuello tenía una sensualidad femenina el inacabado trabajo de taraceta de las puertas enrejadas evidentemente cambiado a fin de año tenía el brillo artificial de un escenario a través de las puertas abiertas el visitante había intercambiado saludos de año nuevo con el muchacho por eso con toda calma y sonriéndose estaban ahora hablando de dinero e intereses que el 10% mensual lo cual hacía 30 yenes sobre 300 bien de modo que con 1500 o 2000 yenes uno podría vivir esprendidamente con los intereses es raro que no sean todos prestamistas por eso es mejor no pedir dinero prestado los intereses se deducen por adelantado y con la comisión y los gastos usted termina con mucho menos que el valor nominal del préstamo y un préstamo o un crédito sin una garantía es difícil dijo el muchacho estoy en apuros si su familia conoce a un prestamista en el vecindario le agradecería que me lo presentara muy bien aunque el muchacho le sonreía con una amabilidad de jovencita su voz tenía el aceitado engaño del usurero astuto si sigo hablando con él me prestarán el dinero pensaba el visitante pero esta esperanza egoísta y desesperada no podía revelarse ni siquiera en su expresión pensó en su mujer que esperaba afuera en la calle nevada justo en ese momento y para su sorpresa se abrió la puerta pero no era su mujer era un hombre como alguien que hubiera caído enfermo en la calle y a duras penas pudiera regresar a su casa para morir el hombre se balanceaba de adelante para atrás agarrándose de la puerta de vidrio que había deslizado para cerrar restregándose con su hombro contra la pared se aferró de la reja de la caja es la primera vez que vengo quiero que me preste dinero por esto y le mostró al muchacho un par de largas en aguas de mujer la tela de muselina estaba excesivamente percutida el primer visitante desvió la vista por la falda del kimono del hombre asomaban sus gastadas ropas de abrigo de franera las suelas de sus pesadas sandalias tenían una costa de nieve y lodo y las gruesas correas estaban muy flojas por ser la primera vez no puedo aceptar los artículos hasta no ver su casa la verdad es que antes a fin de año vine y me dijeron lo mismo esta vez mi mujer sentía vergüenza por los vecinos pero ahora mi mujer dice que ya estamos más allá de la vergüenza y la reputación y que no importa que usted venga desde noviembre ninguno de los dos hemos abandonado la cama he hecho todo el camino desde más allá de la estación así como me ve tal vez no pueda regresar solo puedo caminar muy despacio pero en caso de acompañarme podría usted prestarnos un yen y cincuenta zen es año nuevo no tengo a nadie a quien pueda enviar por favor tenga en cuenta que estoy enfermo me tomó una hora recorrer poco más de mil metros el hombre se detuvo y tosió dentro de un pedazo de diario mantenía sus rodillas firmemente juntas en una formal posición de sentado sus dedos sucios temblaron junto con el diario con una voz arrogante y agitada y como si estuviera reprendiendo al muchacho empezó a recitar sus miserias completas otra vez pero el muchacho como una jovencita porfiada no le contestaba y usted allí en silencio tomándolas en aguas el hombre empezó a envolverlas de nuevo con el papel de diario ocultando con precipitación bajo su rodilla la parte del diario que había quedado salpicada con sangre gritó ¿tiene sangre en las venas? ¿sangre humana? disculpe pero no tengo la suficiente como para despediciarla tosiendo ¿qué dice? en un violento ataque de tos el hombre desparramo sangre y saliva sobre toda la reja esta es la sangre de un ser humano recuérdelo en la frente del hombre se marcaron unas venas azules sus ojos empezaron a dar vueltas y pareció a punto de colapsar el primer visitante intervino perdone si un yen y cincuenta se lo ayudan se los presto sorprendido el hombre lo miró y las fuerzas parecieron abandonarlo mientras dudaba volvió a abrirse la puerta de entrada el primer visitante presionó el dinero en la mano del hombre enfermo por favor acéptelos el otro intentó darle las enaguas cuando las rechazó el hombre sonriendo inclinado hasta el punto su cabeza que el largo cabello cayó hacia delante murmuró algo y salió tambaleándose del negocio con un desinfectante que había traído de una habitación interna el muchacho limpiaba la sangre de las rejas parecía salido del infierno para chantajearlo como podría aceptar algo que era un nido de gérmenes de tuberculosis y con este modo despotricó de hablar como un villano de teatro apuesto a que es comunista un nuevo cliente que había entrado al negocio como si lo estuvieran persiguiendo estaba de pie en un rincón sin intentar escuchar la conversación pero cuando el muchacho volvió a la caja se adelantó bruscamente sacó de su kimono un pequeño paquete envuelto en papel y se lo tendió al joven ¿cuánto es? cuando el muchacho abrió el paquete había un amasijo de billetes para ocultar al muchacho de las miradas de otros clientes mientras contaba el dinero el hombre se tomó del enrejado del modo que sus mangas lo cubrieron como alas de murciélago era el mismo enrejado que acababa de ser limpiado de sangre desde atrás la figura del hombre murciélago parecía a la vez que desparramada amenazadora después de tomar el recibo se retiró cabizbajo con la fuerza de un hombre que viviera en las sombras de la privación ahí hay más de cien yenes ¿qué diablos tenía empeñado para tener que pagar tal suma como interés? no son intereses el muchacho finalmente había recobrado su sonrisa femenina es un secreto pero este tipo está empeñando su capital ¿es un ladrón? ¿cuál de los dos tiene que pagar intereses? él del mismo modo que si fuera un artículo dice que es por sus vecinos quiere hacerles creer que su casa está siempre hipotecada y que ellos no tienen un centavo es exactamente el caso opuesto del otro hombre si tiene que aparentar ser tan pobre el dinero debe ser sucio ¿en qué se ocupa? si piensan que es pobre no tiene que gastar dinero y la gente no se lo pedirá bien pues hay gente que viene a pedirme dinero y yo no sé qué hacer ¿por qué no me presta algo de ese extraño dinero? bien un momento el muchacho desapareció en el interior de la casa luego tan amigable como una jovencita volvió a aparecer el viejo dice que lo aprueba es la mitad de los 300 yenes que usted mencionó de un salto el visitante salió del local a la nieve brillante por el sol parada entre los niños que construían un muñeco de nieve en el borde del bosque su mujer le sonreía luminosa y feliz fin el retrete budista una primavera hace mucho mucho tiempo en Arashiyama en Kioto damas de las familias de Alcurnia de Kioto sus hijas heichas de los barrios de placer y prostitutas venían con sus galas de primavera al ver los cerezos en flor perdón por este pedido pero ¿podría usar su baño? las mujeres se inclinaban sonrojadas en la entrada de una fea granja cuando iban hacia los fondos se encontraban con un retrete viejo y sucio protegido por unas esteras de paja colgantes cada vez que soplaba la brisa primaveral la piel de las mujeres de Kioto sentía escalofríos se oía el llanto de niños por algún lado al ver la incomodidad de las damas a un campesino se le ocurrió una idea construyó un pulcro retrete y colgó un cartel con tinta negra servicio pago tres mon durante la temporada de los cerezos en flor tuvo mucho éxito y se volvió rico últimamente H.I.B. reunió una considerable suma de dinero con su retrete de pago creo que voy a construir uno para la próxima primavera y le virlaré el negocio como me irá uno de los aldeanos con envidia le comentaba eso a su mujer es un mal razonamiento de tu parte tú puedes construir un retrete pero es H.I.B. el que tiene ya establecido el negocio y la clientela serás el novato y para cuando tengas alguna popularidad ya serás pobre lo que no entiendes es que el baño que estoy imaginando no será sucio como el de H.I.B. me han dicho que la ceremonia del té es muy popular en la capital así que pretendo levantar un baño en el estilo de una sala de té ante todo para los cuatro pilares los troncos de Yosino no se verían libres de modo que emplearé maderas con nudos de quitayama el techo será de juncos y en lugar de una cuerda pondré una cadena como las que sostienen las pavas una idea original ¿no te parece? le haré unas aberturas a nivel del piso y las tablas serán de cedro las paredes tendrán una doble capa de yeso y la puerta será de ciprés lo techaré con cedro y usaré piedras de kurama para el camino alrededor tendrá un cerco de bambú y más allá del lavatorio de piedra plantaré un arcer rojo tan atractivo será que las escuelas de té senké en su uraku y ayami y todas las demás lo encontrarán de su gusto su mujer lo escuchaba con aire distraído hasta que le preguntó ¿y cuánto te costará? de algún modo el hombre consiguió con mucho esfuerzo levantar el espléndido retrete para la temporada de floración de los cerezos y un monje le pintó el cartel en llamativo estilo tang baño pago ocho mon las mujeres de la capitán se limitaban a observarlo ansiosas convencidas de que era demasiado hermoso para ser usado la mujer del pobre hombre pateó el suelo ¿lo ves? por eso te decía que no lo construyeras invertiste todo el dinero en esto ¿y ahora qué pasará? no hay motivo para tanto enojo no hay motivo mañana cuando vaya por allí ofreciéndolo las clientas se pondrán en fila como hormigas levántate temprano tú también y prepárame un almuerzo daré unas vueltas y la gente se juntará como si esto fuera una feria de pueblo el hombre recobró la calma pero al día siguiente se levantó más tarde que de costumbre a eso de las ocho vistió su kimono y se colgó la caja con comida al cuello se volvió para saludar a su mujer con un brillo triste en los ojos bien dijiste que esto era un sueño un loco sueño ya verás una vez que haya hecho mi ronda vendrán como manada si el recipiente se llena pon el cartel de cerrado y pídele al vecino ojito que retire un par de cargas a su mujer todo le sonó muy raro hacer rondas se dijo estará pensando en caminar pregonando baño pago baño de pago mientras caminaba una jovencita arrojó ocho mon en la caja para recaudar dinero y entró en el baño y después de ella otra y otra las clientas no dejaban de acercarse la mujer estaba desconcertada y boquiabierta mientras cuidaba la caja pronto tuvo que colocar el cartel de cerrado y hubo cierta conmoción hasta que el recipiente vacío fue repuesto antes de que terminara la jornada ya habían recaudado ocho can y vaciado el recipiente cinco veces mi marido debe ser una reencarnación del bodhisattva Yamonju es la primera vez que sus sueños se cumplen complacida compró vino y lo esperaba cuando sucedió algo patético tenía en el cadáver de su marido en la casa murió en el baño pago de Aichibei del lumbago por lo que parece apenas el hombre partió de su casa esa mañana pagó Tresmon entró en el retrete de Aichibei y le puso pestillo a la puerta cada vez que alguien trataba de entrar carraspeaba continuó así hasta quedar ronco y no poder incorporarse hacia el final de ese largo día de primavera la gente de la capital se enteró de la historia qué triste fin para un hombre tan refinado fue un maestro insuperable el suicidio más elegante de Japón un retrete budista salud a Amida Buda fueron muy pocos los que no entonaron estos cánticos fin maquillaje justo frente a la ventana del baño de mi casa queda la ventana del baño de la funeraria Yanaka el terreno que media entre las dos es usado como basurero por la funeraria arrojan allí las flores y las coronas utilizadas en los servicios aunque era mediados de septiembre los cantos de los insectos de otoño sonaban estridentes en el cementerio y cerca de la funeraria les dije a mi mujer y a su hermana menor que tenía algo interesante que mostrarles y las conduje al corredor rodeando con mis manos sus hombros pues hacía bastante frío era de noche llegamos al final del corredor y abrí la puerta del baño un intenso olor a crisantemos penetró de repente en nuestras narices con exclamaciones de sorpresa las mujeres escudriñaron a través de la ventana afuera la masa de crisantemos ocupaba toda la vista habrá aproximadamente unas 20 coronas de crisantemos blancos eran los restos de un funeral mi mujer extendiendo las manos como deseosa de tomarlos dijo que hacía años que no veía tantos crisantemos encendí la luz que se entelleó sobre el papel plateado que envolvía las coronas cuando trabajo hasta tarde cada vez que voy al baño aspiro el aroma de las flores y cada vez que estoy allí siento como el cansancio provocado por la labor nocturna se disipa con la fragancia a medida que se aproxima el amanecer las flores se envuelven más blancas y el papel plateado más reluciente una vez mientras me aliviaba vi un canario posado sobre uno de los crisantemos agotado tal vez se había desorientado y no había sabido volver a su lugar seguramente era uno de esos pájaros enjaulados que se sueltan en los servicios fúnebres imágenes como esta poseen su propia belleza sin embargo por esa misma ventana también se ve como se pudren las flores día a día mientras escribo esto a comienzos de marzo veo como se hajan rosas rojas y modifican lentamente su color unas grandes campanillas vengo haciendo una cuidadosa observación del proceso ya son varios días solo se trata de flores y lo puedo afrontar tampoco puedo evitar ver a las personas que aparecen en el marco de la ventana la mayoría son mujeres jóvenes de la vez los hombres usan el baño allí en cuanto a las de edad ya no son coquetas si no necesitan examinar sus rostros en el espejo de baño de una funeraria casi todas las mujeres jóvenes pasan un tiempo allí y comienzan a maquillarse siempre que sorprendo alguna joven mujer de luto retocando su maquillaje en el baño de la funeraria pintándose los labios con rojo tiembro aterrorizado como si ella tuviera la boca embadurnada con sangre que hubiera lamido de un cadáver hacen gala de una completa serenidad saben que nadie las ve pero de todos modos su proceder sugiere un sentimiento de culpabilidad de estar haciendo secretamente algo impropio no es no es que desee observar esas extrañas sesiones de maquillaje pero las dos ventanas están enfrentadas así que a menudo soy testigo de ese tipo de conducta desconcertante cada vez que ocurre precipitadamente desvío la mirada suele sucederme al ver mujeres perfectamente maquilladas por la calle o en una recepción que recuerdo la imagen de aquellas otras en el baño de la funeraria hasta pensé escribir a todas mis amigas para rogarles que nunca usaran el toilet de la funeraria yanaca si es que alguna vez por casualidad debían asistir allí a alguna ceremonia fúnebre porque no quiero verlas convertirse en brujas pero ayer sorprendía una muchacha de diecisiete o dieciocho años enjugándose las lágrimas con un pañuelo sollozaba transida de dolor y sus hombros se agitaban con la pena entonces pareció abrumada y súbitamente se desplomó contra una de las paredes las lágrimas corrían copiosas y ella las dejaba deslizarse impotente yo supuse que habría ido allí para llorar tranquila y a solas y no para retocar su rostro en secreto sentí como la íntima pena de esa joven erradicaba las emociones misóginas que las visiones de aquella ventana habían sembrado en mí pero entonces de improviso sacó un espejito esbozó una sonrisa y se retiró del baño con rapidez fue como si recibiera una ducha de agua fría y casi gritó esa sonrisa era absolutamente inescrutable fin el hombre que no sonreía el cielo se había vuelto una sombra profunda como la superficie de una bella pieza de porcelana celadón desde mi cama veía como las aguas del río camo se teñían con el color de la mañana desde hacía una semana la filmación de la película se continuaba hasta bien entrada la noche pues el actor con el rol protagónico tenía programado aparecer en la escena diez días seguidos yo era tan solo el autor así que me limitaba a observar el proceso de filmación como un testigo casual pero mis labios se habían agrietado y estaba tan cansado que no podía mantener los ojos abiertos incluso estando parado cerca de las encandilantes lámparas de carburo esa mañana había regresado a Metel en el momento en que las estrellas empezaban a desaparecer sin embargo me sentí refrescado por ese cielo color celadón y presentí que algún hermoso ensueño iba a hacerse realidad primero la imagen de la calle Shijo me vino a la mente el día anterior había almorzado en Kikosui un restaurante de estilo occidental cerca de Oasi las montañas aparecieron ante mis ojos podía ver el color renovado de los árboles de igas y llama desde la tercera ventana era lo previsible pero para mí que acababa de llegar de Tokio era algo asombrosamente fresco a continuación recordé una máscara que había visto en la vidriera de un anticuario una vieja máscara sonriente lo tengo qué hermosa visión murmuré feliz mientras me apropiaba de una hoja de papel y traspasaba mi ensueño a palabras reescribí la última escena del guión de la película cuando termine agregué una carta al director haré de la última escena una ensoñación máscaras con amables sonrisas aparecerán por toda la pantalla como no puedo finalizar esta negra historia con una brillante sonrisa al menos podría envolver la realidad con una linda y sonriente máscara llevé el monoscrito al estudio lo único que había en la oficina era el diario de la mañana delante del depósito de utilería la empleada de la cafetería limpiaba el piso con un serrín podría colocar esto en lugar del director la película transcurría en un manicomio me entristecía ver las miserables vidas de los insanos que filmábamos cada día empecé a sentir que me desesperaría por no poder agregar un final luminoso pero temía no encontrar un cierre feliz a causa de mi propia personalidad sombría por eso me alegré con esta idea de las máscaras tenía una sensación placentera al imaginar a todos los del manicomio con una máscara sonriente el techo de vidrio del estudio relucía verde el color del cielo se había extendido con luz de la mañana aliviado volví a mi habitación y me dormí profundamente el hombre que había ido a comprar las máscaras regresó al estudio alrededor de las once de la noche he estado recorriendo todas las jugueterías de Kioto desde la mañana pero no había buenas máscaras por ningún lado veamos qué es lo que tenemos al desenvolver el paquete me desconcerté esto bueno lo sé no funcionarán pensé que iba a encontrar máscaras por todas partes estoy seguro de haberlas visto en todo tipo de tiendas pero esto es lo único que pude conseguir en todo el día lo que imaginé es algo semejante a una máscara de no si ella no tiene calidad artística quedaría simplemente ridícula en la película al tomar la máscara de payaso en mis manos me dieron ganas de llorar para empezar este color fotografiado se vería como un negro opaco y si no tiene una sonrisa más agradable con el brillo blancuzco sobre la piel la lengua roja se desprendió de la cara marrón las están pintando de blanco en el taller la filmación se había detenido temporalmente así que el director también salió del set escenificado como sala de manicomio nos miró a todos y se rió no había modo de conseguir suficientes máscaras y tenían que filmar la última escena al día siguiente si no se conseguían viejas máscaras se conformaba con unas de celuloide si no hay máscaras artísticas es mejor abandonar la idea un hombre del equipo de guionistas dijo esto tal vez simpatizando con mi desconcierto vamos a buscarlas por última vez recién son las 11 de modo que probablemente todavía estén atendiendo en Kikokoju ¿me acompañaría? partimos deprisa en un coche bordeando los diques del río Camo en la orilla opuesta las luces de las ventanas del hospital universitario se reflejaban en el agua no concebía que hubiera tantos pacientes sufriendo en un hospital con todas esas ventanas bellamente iluminadas me pregunté si no convendría mostrar esas luces en caso de no encontrar las máscaras adecuadas caminamos por toda la juguetería de Shiginjo Koyuku cuando empezaban a cerrar nos dimos cuenta de que era inútil compramos 20 máscaras de tortugas de papel eran encantadoras pero difícilmente podían calificarse de artísticas por la calle Shijo ya todo estaba cerrado un momento un hombre fue hacia una callejuela hay un montón de negocios por allí que venden instalaciones de viejos altares budistas creo que al haber también accesorios de teatro no pero no había nada abierto espié dentro de los negocios a través de las puertas volveré a las 7 de la mañana pues de todos modos estaré despierto toda la noche vendré con usted por favor despiérteme le dije pero el día siguiente fue solo cuando me desperté ya habían empezado a firmar con las máscaras habían encontrado cinco de las que se usaban en viejas representaciones musicales mi idea era emplear veinte o treinta del mismo tipo pero emocionado por lo que sería flotar en medio de las amables sonrisas de esas cinco máscaras me distendí sentí que había cumplido con mi responsabilidad hacia los insanos las alquilé porque comprarlas era demasiado caro si se ensucian no las aceptarán de vuelta así que sean cuidadosos después de estas palabras del apuntador todos los actores se lavaron las manos y tomaron las máscaras con las puntas de sus dedos mirándolas como a tesoros si las laváramos la pintura se desprendería ¿no? bueno no se preocupen yo las compro realmente las quería en mi ensoñación veía un futuro donde reinaría la armonía y la gente tendría la misma gentil expresión de estas máscaras apenas llegué a Tokio fui directamente a la habitación de mi mujer en el hospital los niños riendo se colocaban una máscara tras otra tuve una difusa satisfacción papá colócate una no por favor colócatela no colócate esta mi segundo hijo paró e intentó ponerme la máscara sobre la cara basta le grité mi mujer me salvó de ese incómodo momento ven yo me la pongo en medio de las risas de los niños palidecí ¿qué haces? estás enferma qué horroroso fue ver esa máscara sonriente yaciendo en su lecho de enferma cuando se la quitó su respiración se volvió fatigosa pero no fue eso lo que me espantó al quedar sin ella la cara de mi mujer de alguna manera se afeó mi piel se puso fría y húmeda al ver su cara ojerosa la cara de mi mujer me desconcertó había quedado cubierta durante tres minutos por la bella gentil y sonriente expresión de la máscara y ahora yo podía observar la fealdad de su rostro por primera vez aunque más que fealdad era la expresión dolida de alguien aplastado por la desgracia después de quedar oculta por la bella máscara ahora quedaba revelada la sombra de una vida miserable papá póntela es tu turno papá los niños me volvían a importunar no me puse de pie si me ponían la máscara y luego me la quitaban quedaría horrible como un demonio los ojos de mi mujer sentí miedo de la bella máscara y ese temor me despertó la sospecha de que el rostro siempre gentil y sonriente de mi mujer podría ser en sí mismo una máscara o que la sonrisa de mi mujer podía ser un artificio tal como la máscara las máscaras no son buenas el arte no es algo bueno redacté un mensaje con la intención de enviárselo al estudio en kioto corten la escena de las máscaras pero al instante hice trizas la hoja del telegrama fin el ojo de su madre con cara de asustado y muy afanoso el hijo del posadero de tres años entró corriendo en mi habitación arrebató mi lapicería del cortaplumas de plata de mi escritorio y salió corriendo sin decir palabra un rato después entró la criada creo que este lápiz le pertenece dijo sí es mío pero se lo había dado a ese niño que andaba por ahí pero quien lo tenía era la niñera se la habrá sacado al niño debería haberle permitido quedarse con ella la criada sonrió me contó que la lapicería había sido encontrada en el fondo del baúl de mimbre de la niñera que estaba lleno de cosas robadas una una caja de barajas de un huésped la enagua de la dueña el estuche de madera del peine de la mucama y sus sevillas de adorno así como dinero unos cinco o seis billetes aproximadamente medio mes después la criada me dijo nunca nos sucedió algo tan vergonzoso esta muchacha nos ha deshonrado era evidente que la cleptomanía de la niñera había ido en aumento con dinero efectivo había comprado en el almacén del pueblo rollos y rollos de tela algo demasiado cado para alguien de su condición la tienda había avisado en secreto a los de la posada y a pedido de la dueña la criada había interrogado a la muchacha si va a hablarme con ese tono voy y se lo cuento personalmente a la señora había replicado y se había retirado de la habitación contorneándose con exageración era como si me estuviera diciendo no voy a admitir nada entre una simple criada como tú según el relato de la criada la niñera sentada ante la dueña y ladeando inocentemente la cabeza había anunciado los artículos uno a uno según lo recordaba agregó que el total con lo tomado de los huéspedes y del mostrador representaría unos 150 yenes dijo que se había mandado a hacer tres o cuatro kimonos y unos abrigos y que luego se los había enviado su madre al hospital con un automóvil cuando el clérigo principal le devolvió a la casa paterna la recibieron sin ninguna muestra de disgusto al poco tiempo de que se fuera la hermosa niñera también yo abandoné la posada detrás del coche de caballo un automóvil corría como queriendo hender los verdes bosques el carruaje se hizo a un lado para darle paso un poco más adelante al lado derecho el automóvil se detuvo y la niñera muy efusiva bajó con él los chillidos de alegría se lanzó sobre el carruaje estoy tan feliz de encontrarlo voy con mi madre a la ciudad para ver al doctor mi pobre madre está perdiendo la vista de uno de sus ojos ¿quiere acompañarnos en nuestro automóvil? lo dejaremos en la estación no hay problema ninguno me bajé del carruaje de un salto que alegría resplandecía en el rostro de la niñera en la ventanilla la venda que cubría el ojo de su madre se destacaba como una mancha blanca fin truenos en otoño el inicio del otoño cuando las jovencitas regresan del mar y caminan por la ciudad como finos potros de pelaje castaño tuvo lugar nuestra ceremonia de bodas en el salón de un hotel con el sonido antiguo de una flauta de bambú de repente se vio un chispazo en la ventana y estalló un trueno como dando por acabada la ceremonia la cara de mi novia de 17 años palideció cerró los ojos y su cuerpo se contrajo como una bandera mojada cierren la ventana y corran la cortina cuando finalizó la ceremonia el padre de la novia dijo el miedo de mi hija a los truenos tal vez se deba a una vieja maldición y contó esta historia sobre un hijo obediente de la antigua provincia de tamba yoshida de la aldea de ají en el condado de amada en tamba era tan devoto de sus padres que el señor feudal lo elogió por su piedad filial y lo eximió de pagar impuestos a la tierra la madre de si chi saemón tenía tal favor a los truenos que palidecía incluso con el sonido de un tambor por eso cada vez que se oía un trueno si chi saemón volvía corriendo a su casa sin importar donde se encontrara o que estuviera haciendo en verano no se alejaba más allá de la aldea vecina y no sólo eso incluso tras la muerte de su madre si chi saemón corría hasta el cementerio y envolvía con sus brazos la lápida cada vez que oía el sonido de un trueno una noche durante una tormenta cuando estaba currucado sobre la lápida abrazándola murió fulminado por un rayo al día siguiente el cielo estaba despejado y resplandeciente pero cuando uno de los aldeanos intentó retirar el brazo de si chi saemón de la piedra éste se rompió en pedazos su negro cuerpo carbonizado era una silueta de cenizas que se deshizo cuando la tocaron evidentemente había sido un error intentar apartar al obediente si chi saemón de la lápida de su madre una vieja recogió un dedo que estaba caído y se lo guardó dentro de una manga se inclinó y dijo voy a dárselo de comer a mi desconsiderado y atolondrado hijo otros aldeanos también empezaron a recoger partes del cuerpo las cenizas fueron pasadas de generación en generación como un tesoro familiar de niño mi madre me dio a comer algunas y me preguntó si es por eso que yo y esta hija les tememos a los truenos a tu hija también me refería mi mujer como lo había hecho su padre le diste algunas también a ella no no tuve esa precaución pero si tus padres quieren darle un poco se las enviaré en un paquetito en nuestra nueva casa en las afueras de la ciudad donde todo es nuevo cuatro grillos pegan un salto desde el aflamante tocador de mi esposa todavía cubierto con una funda blanca mi esposa tiene la misma levedad de verano que un ramo de lilas y entonces una vez más un violento trueno estalla como si el propio verano quisiera aniquilarse al aferrar a mi pequeña esposa encogida lo que primero siento a través de su piel es algo en su interior que es como de madre quien podrá garantizarme que no me convertiré en un cadáver carbonizado por abrazar de esta cálida y suave lápida destella un relámpago y retumba sobre el techo un trueno que parece convertir nuestra cama matrimonial en una cama mortuoria la cortina corre la cortina fin descendiente de samurái en la calma de la tarde con las copas del bosque de junio meciéndose reflejadas en el agua de su bañera escuchaba las voces de las mujeres era el típico parloteo de las madres cuando muestran a sus bebés y los sostienen alzados contra sus vientres que recuerdan los de las ranas a este niño usted sabe señora no le gustan los juguetes pequeños cuando dentro de poco empieza a caminar va a empezar a patear todo a menos que consigamos mudarnos a una casa más grande eso es lo que le digo a mi marido qué notable niño si haces de tu casa un juguete actuarás como un duende ojalá seas un héroe más importante que Yanagawa Shoashi sí pero recuerde que esta es la era de la educación ni hace falta que lo diga este hombrecito es muy extraño le gustan los periódicos y los libros con ilustraciones cuando le doy algunos se queda mirándolos con mucho tiempo con toda tranquilidad qué impresionante este en cambio se mete el papel de diario en la boca y hasta rasga los libros y se los come se mete de todo en la boca no le veo la gracia bueno este hombrecito no se mete nada en la boca o se lo ve tan bonito parece un bebé al que no le interesará comer y se rieron de ese modo estridente que tienen las mujeres y que suena amigable pero que no revela nada al salir de la casa de baños echó un vistazo al baño de mujeres en el espejo del vestuario los senos como pulpos muertos y las cabezas de los bebés al igual que aquellos zangoloteaban interminantemente como era usual en los intervalos despejados durante la temporada de lluvias una pila de grava estaba puesta a secar al lado de la calle mojada en la cima de la pila estaba sentada una jovencita de bello cutis que al verlo se cubrió el pecho con el tablero de dibujo que tenía sobre la falda es el artista de esta zona le escuchicheó a otras muchachitas que la rodeaban y ruborizada les indicó su estudio atraído por su timidez él espió el tablero que aferraba contra su pecho era una acuarela de la granja con techo de paja al otro lado del camino pero más que mirar el color del techo de paja lo que observaba era el color de los senos armoniosamente desarrollados que se insinuaban en su vestido de verano suelto sus piernas desnudas se estiraban sobre la grava como los peciolos de alguna flor le mostrarás tu dibujo a este artista y al decir esto puso su mano sobre el tablero del dibujo que ella inesperadamente apartó de su pecho la joven dio un grito agudo madre sorprendido se dio la vuelta la mujer que alzaba al bebé en el baño un rato antes estaba de pie en la entrada de la casa al otro lado de la calle la muchacha sin mirar a su madre a quien había llamado de repente se puso de pie mientras él dudaba fue como si lo acometiera una flor blanca mirando la acuarela que sostenía ella bajó de la pila de grava la madre se escurrió en la casa las otras muchachas también se pusieron de pie para oír su comentario sobre la pintura ¿esa es su casa? sí su hermanito es el lector de periódicos más joven del mundo la joven inclinó su cabeza como una golondrina sonriendo amablemente él le hizo notar con sarcasmo su casa es residencia de descendientes de samurái algo muy notable en su camino hacia y desde la casa de baños acostumbraba mirar el inusual letrero con el nombre que estaba en la puerta de la casa de la jovencita Okiyama Kanetake descendiente de los samurái del clan Date cuando pensaba en el hombre que se había tomado el trabajo de colocar tal información en la puerta de su deslucida casa alquilada de un suburbio de Tokio no podía evitar una sonrisa irónica todo lo que venía a la memoria al pensar en el clan Date era una película titulada Yamagawa Shoachi que había ido a ver como pasatiempo en una ciudad de aguas termales del interior al darse cuenta de que la mujer que en el baño había dicho que el pequeño debía ser un héroe más eminente que Yamagawa Shoachi era la esposa del descendiente de samurái tuvo ganas de darse golpes en la rodilla y reír en voz alta a partir de la historia del bebé que observaba los periódicos y los libros con ilustraciones la vida de esta familia que se declaraba descendiente de samurái se le pareció vividamente pero tal vez la mujer del descendiente no supiera sobre el clan de su esposo más que el nombre del héroe de un libro de relatos y la jovencita con ese vestido occidental tan simple no había salido corriendo de la casa con una placa tan grandiosa como una golondrina cualquiera y las golondrinas no comprenden los sarcasmos el color está bien pero debe ser un poco más suelta en la línea no pintes como una descendiente de samurái por ejemplo una línea como la de tu pierna que descubre los muslos quería decirle ante este tercer sarcasmo también la muchachita se limitó a sonreír pareciéndose cada vez más a una flor blanca si te gusta la pintura ven a mi estudio hay todo tipo de libros de pintura ¿podemos ir ahora? asintió y la joven adoptó una actitud determinada y lo siguió sin más silbando una ligera canción para disimular su sonrisa de satisfacción él caminó con la vista fija en sus propios pasos la muchacha se dio cuenta él de pronto también era descendiente de samurái congregando a las jovencitas humildes del vecindario a su alrededor mientras pintaba su acuarela coqueteando con él el artista llamando a su madre dejando atrás a sus compañeras y yendo sola a su casa hizo todas esas cosas porque quería sentir que ella también era descendiente de samurái dejando caer su palma sobre el hombro de la joven como si fuera a pegarle con una fuerza en sus dedos que parecía tener querer estretuarla le dijo te retrataré oh encantada ¿de veras lo hará? claro que sí hoy te dibujaré con ese vestido blanco pero debes saber por haber ido a exposiciones que un artista no puede dibujar el cuerpo humano salvo que esté desnudo si no te desnuda no podré dibujar tu verdadera belleza la próxima ¿poserías desnuda para mí? la joven asintió con la sumisa tensión de una novia en su cara él se quedó tan asombrado como si lo hubieran pinchado con un alfiler sin embargo también eso probó ser la valentía desmedida de una descendiente de samurái ¿por qué? porque cuando estuvo en su estudio a solas con la muchacha empezó a sentir la moral del samurái dentro de sí si bien al igual que el bebé que comía periódicos tenía ganas de hundir sus dientes en esa carne y devorar empezando por las piernas como peciolos a esa jovencita samurái fin el gallo y la bailarina obviamente la bailarina odiaba eso tener que cargar un gallo de noche bajo el brazo sin importar lo tarde que fuera la bailarina no era quien criaba pollos era su madre la que se encargara si ella llegaba a convertirse en una gran bailarina tal vez su madre no tendría que dedicarse a la cría de pollos están practicando desnudas en la azotea la madre estaba desconcertada y no una ni dos sino cuarenta o cincuenta como si se tratara de una escuela de niñas desnudas bueno sus piernas lo están la luz el primaveral inundaba la azotea de concreto la bailarina sentía que sus brazos y sus piernas se estiraban como retoños de bambú y en la escuela elemental se hace gimnasia en el patio al aire libre la madre de la joven se acercó a la puerta del vestuario para ver a su hija el gallo cantó de noche por eso vine pensé que te había pasado algo esperó afuera hasta que el ensayo terminó a partir de mañana empezaré a bailar desnuda ante una audiencia no se lo había dicho a su madre antes hay gente muy rara el baño del vestuario queda justo por donde estabas esperándome alguien nos dijo que un hombre estuvo allí de pie durante casi una hora con la mirada perdida aunque la ventana está bien alta y la cubre un vidrio esmerilado él no podía ver ni una sombra dijeron que miraba como se deslizaban las gotas que se formaban sobre el cristal no es de extrañar que el gallo cantara a la noche era una costumbre donar los gallos que cantaban la noche a la veidad canon de Asacusa se decía que al hacerlo se evitaban calamidades los gallos que convivían con las palomas de Camón eran según parecía fieles profetas atentos al bienestar de sus dueños la bailarina volvió una vez a su casa por la tarde y luego se dirigió a Asacusa cruzando el puente Cototoy por Onjo cargaba un gallo envuelto en tela bajo su brazo desenvolvió el bulto ante Canón y apenas el gallo tocó el piso agitó sus alas y se alejó corriendo los gallos son idiotas sintió pena por el gallo que probablemente estaría encogido en las sombras lo buscó pero no dio con él entonces recordó que le habían dicho que tenía que orar Canón ¿Danzaste alguna vez hace mucho tiempo? Inclinó la cabeza al levantar la vista quedó estupefacta en las ramas de un árbol químico tres cuatro o tal vez cinco gallos pasaban la noche me preguntó qué estará haciendo ese gallo en su camino al teatro la bailarina se detuvo ante la imagen de Canón el gallo que había abandonado el día anterior empezó a acercársele sonrojada la muchacha escapó el gallo empezó a perseguirla la gente que estaba en el parque se quedó mirando boquiabierta cómo el gallo iba atrás la joven con el correr de los días el gallo se transformó en un ave salvaje en medio de la muchedumbre que concurrían al parque aprendió a volar con destreza sus alas cubiertas de polvo se veían blanquecinas pisoteaba los porotos junto con las palomas con la indolencia extrema propia de un vagabundo de asacusa y se pavoneaba sobre el arca para ofrentes de la diosa la bailarina nunca volvió a pasar por delante del templo y si lo hubiera hecho el gallo ni se habría percatado en la casa de la bailarina habían salido del cascarón veinte pollitos tal vez sería un mal presagio que los pollitos viven de noche para los seres humanos como sabemos es de lo más natural que los bebés lloren de noche lo que es raro es que lo haga un adulto la bailarina dijo estas trivialidades y sin embargo empezó a intuir que tenían significado muchas veces caminaba con muchachos que eran estudiantes según parece las bailarinas un tanto calamitosas caminan con estudiantes un día llegó a su casa y su madre le dijo me pregunto cuál puede ser el problema un gallo cantó de nuevo a la noche debes ir a orar a canon la joven bailarina sintió que la habían descubierto pero sonrió veinte pollitos han nacido de modo que el canto del gallo tal vez signifique que está bien que yo camine con veinte hombres algo suficiente para una vida pero estaba equivocada la profecía del gallo no se refería a caminar con estudiantes un hombre muy sospechoso empezó a seguir a la bailarina cuando cargaba el gallo envuelto bajo su brazo pero por culpa del gallo más que preocupada la joven estaba avergonzada perdió la compostura qué pasaría si danzaba un grito una bailarina cargando un gallo era por cierto una visión extraña el hombre seguramente olfateó la oportunidad señorita no le gustaría participar de un plan para hacer dinero conmigo yo cada día hurgo en la basura del teatro donde usted baila pero no soy un mendigo allí encuentro muchas cartas de amor dirigidas a las bailarinas y que ellas arrojan a la basura y que usted es capta donde quiero llegar no podríamos valernos de esas cartas para obtener dinero de los hombres que fueron tan locos como para enviarlas si contara con alguien dentro del teatro que pudiera ayudarme sería para mí una tarea mucho más simple la bailarina trató de escapar el hombre intentó agarrarla sin pensarlo la muchacha lo recetó con el brazo derecho donde cargaba el gallo ella le lanzó el bulto gallo y todo a la cara el gallo agitó las alas y el hombre no pudo soportarlo y huyó dando laridos no entendió que se trataba de un gallo a la mañana a la mañana basura y manden esta advertencia a los otros teatros para que la moral pública no corra riesgos indudablemente dentro de poco ella será una famosa bailarina fin el marido atado de todos modos los maridos están atados a sus mujeres y además sucede a veces que un marido está literalmente atado de pies y manos con cuerdas y cable o lo que sea por su mujer por ejemplo cuando ella está enferma y debe guardar cama y el marido debe cuidarla es cansador para la enferma tener que levantar la voz para despertar al marido dormido y puede suceder también que la mujer esté durmiendo en una cama y el marido en otra ¿cómo hace ella para despertarlo en medio de la noche? lo mejor es atarle una cuerda al brazo y llegado el momento dar un tirón una mujer enferma en cama es un ser solitario ya sea que sople el viento entre las hojas del árbol o que tenga una pesadilla o que los ratones hagan ruido despertará con algún pretexto a su marido para hablar con él la fastidia el hecho de que esté dormitando a su lado mientras ella está está insomnio últimamente no te levantas cuando tiro de la cuerda quiero acoplarte una campana y que sea plata se le ocurrirá se le ocurría en este tipo de ideas de modo que en lo profundo de una noche otoñal por ejemplo se oirá un melancólico tintineo vale decir el sonido de la campana con la que la mujer despertará a su marido es cierto es cierto es cierto que ranco también ató a su marido con una cuerda alrededor de una pierna pero la de ella era una música vivificante exactamente lo contrario del melancólico sonido de la campana de la mujer enfermiza ella era una corista a medida que el otoño se iba haciendo más frío en su marcha del vestuario al escenario la piel descubierta y maquillada se le ponía de gallina aunque pronto con la danza de jazz el maquillaje se le empezaba y se le empapaba de sudor al ver sus piernas bailando como si tuvieran vida propia ¿quién imaginaría que estaban atadas a un único hombre si bien la verdad es que no era el marido el que le había atado las piernas sino ella quien había atado una de las de su marido era las diez cuando el teatro cerró y ella entró en el baño del vestuario solo cuatro veces de cada diez podía regresar de su departamento antes de que el agua de baño estuviera helada las otras seis noches los ensayos se prolongaban hasta las dos o tres incluso hasta el amanecer y aunque en su edificio cerca del parque de Asakusa muchos de los inquilinos eran artistas de teatro las puertas se cerraban a la una de la madrugada tengo una cuerda que cuelga de mi habitación al tercer piso cierta noche en el vestuario a Ranco se le escapó con descaro esta observación la cuerda está atada a la pierna de uno de que cuando tiro emite un gruñido y se levanta así que un verdadero hombre cuerda en el mundo del teatro así se llama un hombre que vive del trabajo de una mujer Ranco usted está corriendo un riesgo todo esto es algo peligroso digamos que yo tengo llego y tiro de la cuerda el que estaba durmiendo pensaría es Ranco y abriría la puerta e incluso si yo fuera al tercer piso él no se daría cuenta de que soy otra persona iré allá y probaré a ver qué pasa gracias por contármelo si el dato hubiera quedado confinado al vestuario no habría pasado a mayores sin embargo el secreto de la cuerda llegó a oídos de una pandilla de pillos que frecuentaban el teatro después de conseguir unas entradas con artimaña fueron en grupo a un palco y se dedicaron a gritar los nombres de las colistas que estaban en escena y amenazaron también con ir a tirar de la cuerda del Ranco esta noche algunos de sus bribones van a ir y tirar de la cuerda cuando Ranco telefoneó desde el vestuario del departamento para tenerlo sobre aviso su marido le respondió con voz somnolienta así que eso maquinan pues tiraré de la cuerda a mi vez entonces no hagas eso tengo una idea Ranco sonrió mientras sostenía el tubo del teléfono no son sino unos alborotados muchachos pero gritan mi nombre cuando aparezco en escena son unos increíbles propagandistas de mi persona creo que les agradeceré eso de un modo más ingenioso algo para comer tal vez unos pasteles con dulce de porotos serían adecuados por favor ata unos a la cuerda es probable que no hayan comido nada desde la mañana se pondrán muy contentos me considerarán una señora muy lista y seré más popular que nunca y si bien asintió con bostezo el poeta acobiado por la pobreza no tenía suficiente dinero para comprar los pasteles prometidos cuando miró a su alrededor en la habitación encontró otra cosa que un ramo de flores que Rango había traído del teatro habría fenecido completamente entre los bribones juveniles la delicadeza de sentir placer por las flores antes que por la comida cuando riendo los traviesos muchachos le dieron un buen tirón a la cuerda inesperadamente no hubo resistencia del otro extremo un bulto envuelto el papel de diarios bajó entre crujidos ¿qué pasaba? levantaron la vista hacia la ventana al tercer piso pero estaba cerrada cuando desenvolvieron el paquete había flores flores y más flores eran las flores artificiales que el marido de Rango había desprendido del ramo los muchachos lanzaron vítores que gesto tan elegante que ocurrencia tan espléndida admirable arrojaremos estas flores a escena cuando Rango dance mañana y todos se metieron una dentro del cinto de sus kimonos y se llenaron con ella las mangas y así se estaban por retirar cuando se dijeron muchachos tal vez no haya sido de Rango la idea sí pues probablemente esté todavía en el teatro ha de haber sido su marido no es mejor aún es realmente un poeta la noche siguiente arrojaron las flores sobre el escenario en el momento en que Rango danzaba sin embargo siendo Rango una actriz de Asakusa no era sólo los ensayos nocturnos los que la hacían volver tarde con sus colegas muchas veces iba a tiendas del distrito rojo de Yosihwara para comer fideos y beber hasta las 3 de la madrugada y también recibía invitaciones de sus admiradores para ir al parque un camarín abierto durante la noche la banda de los pillos vio todo eso y desde el obsequio de las flores se había declarado aliados del marido vamos a darle una lección a Rango algunos de nosotros nos llevaremos a su marido para dar un paseo mientras está afuera alguien subirá a su departamento y hará un atado con las ropas y los artículos del tocador de Rango y lo atará a la cuerda cuando Rango regrese borracha y tire el atado se le caerá encima y recibirá este mensaje vete fuera este es el plan la noche en que todo el plan ya estaba hábilmente ajustado uno de los muchachos abordó a Rango que se iba del brazo con un admirador no temes que tu marido te eche si sigues divirtiéndote de este modo no te preocupes lo tengo atado fin hábitos al dormir acometida por un agudo dolor como si le hubieran tirado del cabello se despertó tres o cuatro veces pero al darse cuenta de que parte de su negra cabellera se había enredado en el cuello de su amante sonrió a la mañana diría mi cabellera tiene este largo ahora pero cuando dormimos juntos de verdad se estira y muy tranquila cerró los ojos no quiero dormir por qué debemos dormir si siendo amantes debemos dormir imagínate las noches en que quisiera quedarse con él diría esto como si fuera algo misterioso más bien deberías decir que la gente hace el amor justamente porque duerme un amor que nunca durmiera sería aterrorizante algo ideado por un demonio no es cierto en primer lugar te recuerdo que al principio ninguno de los dos dormía o sí no hay nada tan egoísta como dormir y era cierto apenas él se dormía retiraba el brazo desde debajo de su cuello frunciendo el ceño inconscientemente también ella que se adormecía teniéndolo sujeto en un brazo veía al despertarse que sus brazos no conservaban ninguna tensión entonces enrollaré mi cabello alrededor de tu brazo y lo mantendré preso luego dando una vuelta a la manga del kimono de dormir de él en su propio brazo ella lo retuvo con fuerza pero fue inútil dormir le robó la energía y sus dedos muy bien entonces tal como reza el viejo proverbio te ataré con la soga que es mi cabello de mujer y diciendo esto ella dio una vuelta al cuello de él con su cabello negro como alas de cuervo esa mañana sin embargo él sonrió ante lo que ella le dijo al despertar dices dices que tu cabello está más largo está tan enredado que no puedes ni pasar un peine por él con el tiempo se fueron olvidando de estas cosas ahora ella duerme como si se hubiera olvidado de que él está allí pero cuando se despierta su brazo siempre está en contacto con el cuerpo de él y el brazo de él está sobre ella por ahora y mientras no reflexionen sobre sus gestos este es el hábito que han adquirido fin paraguas la lluvia primaveral no llegaba a mojar las cosas era ligera como neblina apenas suficiente para humedecer ligeramente la piel la jovencita salió corriendo y se dio cuenta de eso al ver al muchacho con un paraguas llueve el muchacho había abierto el paraguas para ocultar su vergüenza al pasar por la tienda donde estaba la jovencita que para protegerse de la lluvia sin decir palabras se lo ofreció a la jovencita ella solo se dejó cubrir un hombro el muchacho se estaba mojando pero no se atrevía a pedirle que se colocara bajo el paraguas con él y ella aunque deseaba colocar su mano sobre el mango junto con la del muchacho parecía a punto de escapar corriendo llegaron a un estudio fotográfico el padre del joven iba a ser transferido en su empleo a un lugar lejano esa sería la fotografía de despedida ¿podrían sentarse juntos? el fotógrafo señaló el canapé pero el muchacho no podía sentarse al lado de la jovencita se quedó de pie detrás de ella rozando ligeramente su abrigo con la mano que descansaba en el respaldo del sofá deseoso de que sus cuerpos estuvieran de alguna manera conectados era la primera vez que la tocaba el calor del cuerpo que podía ascender a través de la yema de sus dedos le hizo intuir la calidez que podría experimentar de tenerla desnuda entre sus brazos a lo largo de su vida recordaría el calor de su cuerpo cada vez que mirara esa fotografía ¿me permitirían tomarle otra? podría ser una más de cerca y con ustedes uno al lado del otro el joven asintió ¿y tu cabello? le susurró a la jovencita ella levantó la vista lo miró y enrojeció sus ojos brillaron con alegría dócilmente se escabulló al tocador al ver pasar al muchacho por el negocio había salido disparada sin tomarse el tiempo de arreglar su cabello ahora le preocupaba tenerlo así despeinado como después de quitarse un gorro de baño la muchacha estaba tan tímida que no se había atrevido a acomodar su cabellera delante de él y el muchacho por su parte temió que se turbase aún más si le pedía que si se lo arreglaba la alegría de la jovencita al correr al tocador también aligeró el ánimo del muchacho cuando ella volvió se sentaron en el canapé como si eso fuera lo más natural del mundo al abandonar el estudio el muchacho miró por todas partes buscando su paraguas y vio que la jovencita se le había adelantado y que estaba fuera y lo tenía en la mano cuando ella se dio cuenta de que el muchacho la miraba de repente cayó en la cuenta de que había tomado su paraguas ese pensamiento la sobresaltó su acción involuntaria le habría probado al muchacho que ella sentía que también le pertenecía el muchacho no podía ofrecerse para sostener el paraguas y la jovencita no se atrevía a atendérselo de algún modo ya no eran los mismos que al marcar por esa misma calle rumbo al fotógrafo se habían vuelto adultos regresan a sus casas con la sensación de que eran una pareja formal y todo por este incidente con el paraguas fin máscara mortuoria no sabía cuántos amantes había tenido pero era obvio que él sería el último pues la muerte de ella era inminente de haber sabido que moriría tan pronto habría preferido que me mataran sonrió luminosa incluso cuando la sostenía él comprobaba en su mirada que recordaba los muchos hombres que había conocido y aun cuando estaba próximo el fin no descuidaba su belleza ni olvidaba sus muchos amores sin percatarse de que así apagaba su brillo todos los hombres querían matarme aunque no lo decían lo deseaban en su corazón el hombre que ahora la tenía en sus brazos moribunda no albergaba la inquietud de perderla por otro y eso lo convertía en afortunado en comparación con los atormentados amantes anteriores conscientes de que salvo matándola no habría otro medio de conservar su corazón pero se estaba cansando de sostenerla la mujer siempre había demandado un intenso amor e incluso enferma no podía conciliar el sueño sin sentir alrededor de su cuello o sobre sus senos las manos de un hombre poco a poco su condición empeoró tómame los pies están tan tristes que ya no puedo tolerarlos sus pies se sentían desamparados como si la muerte fuese a filtrarse por ellos se sentó al lado de la cama y los tomó con firmeza tenían el frío de la muerte y sin que pudiera evitar los humanos empezaron a temblar extrañamente podría sentir la sensualidad de la mujer a través de los pequeños pies esos pequeños fríos pies transmitían a las palmas del hombre la misma alegría que había sentido cuando acariciaba sus plantas cálidas y suaves se avergonzó de esa sensación que mancillaba la sacralidad de la muerte pero se preguntó si ese pedido de tomarle los pies no sería acaso un último recurso entre las tretas de amor se alarmó ante su descarada feminidad tal vez estés pensando que algo se apaga en nuestro amor ahora que ya no hay lugar para los celos pero cuando esté muerta tendrás motivo para padecerlos seguramente por algo dijo y expiró y fue tal como dijo un actor de teatro moderno vino al velorio y maquilló el rostro del cadáver como si quisiera resucitar una vez más la fresca y vital belleza de la mujer que había tenido cuando estaban enamorados más tarde un artista cubrió el rostro con yeso el maquillaje aplicado por el actor la había hecho parecer tan viva que era como si el artista sofocara para matarla de celos y que quería una máscara mortuoria para recordar el rostro de la mujer viendo como la batalla del amor la seguía acosando el hombre se dio cuenta de cuán vacía y efímera victoria había sido que muriera en sus brazos y sobre eso reflexionaba cuando al taller del artista dispuesto a arrancarle la máscara de las manos pero esa máscara podía ser tanto de una mujer como de un hombre o de una muchacha pero también de una anciana es ella pero no lo es para empezar no podría asegurar si se trata de un hombre o de una mujer la voz del hombre revelaba que el fuego en su pecho se había extinguido en efecto dijo el artista descorazonado si uno observa una máscara mortuoria ignorando a quien pertenece generalmente no puede determinar el sexo hasta un potente rostro como el de Beethoven al observar su máscara empieza a verse como de mujer sin embargo yo creía que esta se vería femenina pues no hubo nadie tan femenina como ella pero al igual que todos no pudo vencer la muerte la diferencia entre los sexos queda abolida con la muerte toda su vida fue la tragedia de la alegría de ser mujer hasta el último momento lo fue de todo de modo absoluto si finalmente ha podido escapar de esa tragedia dijo el hombre con la sensación de que una pesadilla se había desvanecido creo que podemos estrecharnos las manos aquí ante esta máscara mortuoria que podría ser tanto de hombre como de mujer fin rostros desde los 6 o 7 años hasta que tuvo 14 o 15 no había dejado de llorar en escena y junto con ella la audiencia lloraba también muchas veces la idea de que el público siempre lloraría si ella lo hacía fue la primera visión que tuvo de la vida para ella las caras se aprestaban a llorar indefiniblemente si ella estaba en escena y como no había un solo rostro que no comprendiera el mundo para ella se presentaba con un aspecto fácilmente comprensible no había ningún actor en toda la compañía capaz de hacer llorar a tantos en la platea como lo lograba esa pequeña actriz a los 16 años dio a luz una niña no se parece a mí no es mi hija no tengo nada que ver con ella dijo el padre de la criatura tampoco se parece a mí dijo la joven pero es mi hija ese rostro fue el primero al que no pudo comprender y sabrán que su vida como una niña actriz se acabó cuando tuvo su hija entonces se dio cuenta de que había un gran foso entre el escenario donde lloraba y desde donde hacía llorar a la audiencia y el mundo real cuando se asomó a ese foso vio que era negro como la noche incontables rostros incomprensibles como el de su propia hija emergían de la oscuridad en algún lugar del camino se separó del padre de su niña y con el paso de los años empezó a creer que el rostro de la niña se parecía al del padre con el tiempo las actuaciones de su hija hicieron llorar al público tal como lo hacía ella de joven se separó también de su hija en algún lugar del camino más tarde empezó a pensar que el rostro de su hija se parecía al suyo unos diez años más tarde la mujer finalmente se encontró con su propio padre un actor ambulante en un teatro de pueblo y allí se enteró del paradero de su madre fue hacia ella apenas la vio se puso a llorar sollozando se aferró a ella al hallar a su madre por primera vez en la vida lloraba de verdad el rostro de la hija que había abandonado por el camino era una réplica exacta del de su propia madre pero ella no se parecía a su madre así como ella y su hija no se semejaban en nada pero la abuela y la nieta eran como dos gotas de agua mientras lloraba sobre el pecho de su madre supo que era también llorar eso que hacía cuando era una niña actriz ahora con corazón de peregrino en tierra sagrada la mujer se volvió a reunir con su compañía con la esperanza de reencontrarse en algún lugar con su hija y el padre de su hija y contarles lo que había aprendido sobre los rostros fin los vestidos de la hermana menor últimamente la hermana mayor suele ponerse la ropa de su hermana menor y sale a pasear a la tarde por el parque donde su hermana menor camina con su prometido de la primavera al otoño decenas y centenares de parejas pasean durante la tarde tomados de la mano por ese parque con pocos faroles y muchos árboles frondosos su casa queda al final del parque muchas veces la hermana mayor había hecho salir a la menor de la casa pidiéndole que caminara con su prometido hasta la parada de trolebus en frente del parque ahora en cambio es la hermana mayor la que con frecuencia va a la casa del doctor en el vecindario en frente del parque para retirar la medicina de su hermana la ropa que ahora tiene puesta se la había comprado su hermana para su boda solo me compro vestidos que son más serios que los tuyos se quejaba a menudo su hermana no quiero que desperdicies tu vida vestida con ropa llamativa y loca como la mía por eso me tomo esta molestia debo trabajar sin tener ninguna diversión es eso lo que quieres decir hasta tú podrías dictaminar de qué tipo de vida se trata cuando no hay diferencia entre los vestidos para salir de entrecasa ha de ser mejor que no hacer nada como en la mía con cambios de trabajo a un ritmo vertiginoso de geisha actriz de cine a pareja de baile pagada la hermana mayor acrutuaba por lo general como practicante de la nueva danza en un pequeño teatro de revistas de Asakusa había logrado que el joven gerente del teatro le comprara una casa de modo que podía darse el lujo de aparecer en escena solo cuando le daba la gana al poco tiempo de convertirse en actriz había traído a su hermana menor del campo quería darle lo que para ella ya parecía imposible la mayor bendición en la vida un buen matrimonio la hermana mayor había elegido un marido para la menor y ya la tenía preparado un ajuar proyectaba su propio sueño en la muchacha lo duro que había trabajado durante estos dos o tres años como si no hubiera hecho otra cosa para la boda de esa hermana menor que era como su otro yo mi hermana no sabe absolutamente nada del mundo es como si no hubiera visto a nadie más que a mí y al sonreír ante el prometido de su hermana menor los ojos se le llenaban de lágrimas se sentía embriagada con el placer de poder decir algo así al igual que el diseño de la ropa que había comprado para su hermana el marido que había elegido era un hombre común su hermana que nunca había estado expuesta a los vientos del mundo nunca sabría de las penas que había pasado por ella pensaba la sorprendió el modo osado de hablar que su hermana empleaba con el hombre si bien correcto era más audaz que su propio modo rudo de hablar con su hombre la hermana se iba volviendo cada vez más irónica encontrándole defectos sin cesar incluso después del casamiento la hermana menor se quejaba sobre las inconveniencias de su vulgar marido tiene suerte en andar por allí diciendo cosas tan complacientes sobre mí a todo el mundo la hermana mayor con la cabeza gacha se mordía al labio cuando enfermó la hermana menor de inmediato regresó a la casa de su hermana mayor parecía complacida con su enfermedad como una excusa para el divorcio pero su enfermedad vertebral pronunciaba una muerte próxima la hermana menor lo ignoraba la mayor que lo sabía empezó a sentir que su hermana era como su hija esta niña es mía y sólo mía la hermana estaba encerrada en su corsé que como la armadura de un escrimista la mantenía derecha abajo del kimono tenía agujeros abiertos para los pechos lo que le daba un aspecto de mujer encinta a medida que avanzaba el otoño sus manos empezaron a resultar frías al tacto en su cara demacrada las mejillas tomaron un rubor de tísica sus ojos se agrandaron y se volvieron llorosos cuando se maquillaba más pronunciadamente que su hermana adquiría una suerte de belleza indecente con el tiempo el corsé fue colocado al aire libre en un rincón soleado del balcón y cuando la hermana menor tuvo que guardar cama fue abandonando en un rincón del jardín la hermana menor ya no pudo levantarse de la cama cuando nevaba el corsé se volvía blanco junto con el resto del jardín en las dos aberturas abiertas en el pecho en esas pequeñas ventanas redondas por donde asomaban los senos se posaban los gorriones sus cabezas moviéndose de un lado a otro en una perfecta estrena de nevada matinal como en un triste cuento de hadas la hermana mayor pensó que sería bueno que el marido subiera para mostrarle cómo estaban las cosas quería decirle que una muerte como la de su hermana en la que la fuerza de vivir iba venguando imperceptiblemente era misericordiosa que carecía de una verdadera aflicción el marido de la hermana menor después que su mujer quedara postrada en cama dormía en la casa de la hermana mayor e iba a la oficina desde allí aunque la hermana en su lecho de enferma tenía los sentimientos de una criatura empezó a sentir la falta de su marido y sólo de él a los ojos de la mayor este cambio parecía lastimero pues ahora tanto su hermana como su marido parecían olvidados de la muerte en su mutuo amor la hermana menor como un tirano imbécil no permitía que su marido se apartara de su lecho no me gusta que vayas a la casa de baños decía no me gusta que leas el diario era totalmente incapaz de soportar la soledad de permanecer despierta en plena noche atada una mano de su marido a la suya con un gangosto cinto rojo tiraba de él y lo obligaba a levantarse varias veces ha sido muy bueno con ella antes de continuar la hermana mayor se aseguró de que lo que sentía no eran celos es triste decirlo pero pronto todo habrá acabado cuando llegaba de la oficina el marido de la hermana menor muchas veces se quedaba removiendo la tierra del suelo en la entrada donde la hermana mayor salía a recibirlo el corazón de la hermana también vibraba ninguno decía una palabra para el marido la hermana mayor se había convertido en la menor después que la hermana menor regresara a la casa y tuviera que guardar cama la hermana mayor solía vestir la ropa de la menor ahora la hermana mayor se las arregla con tres o cuatro cambios de los mejores vestidos de la temporada la ropa que había comprado hacía dos o tres años para el ajuar de su hermana resulta demasiado conservadora para ella incluso tal como está ahora se la ve tan joven y tan semejante a su hermana que se las cree hería de la misma hería de la misma edad su hermana a medida que declina ya no parece un ser humano sino una flor marchita o aquel corse cubierto de nieve en el jardín la hermana mayor no se parece a la hermana como es ahora ni tal como era antes de la enfermedad se parece a ambas sentada ante el espejo muchas veces ha descubierto a la más joven dentro de ella no sólo viste la ropa de su hermana sino que también sin darse cuenta ha empezado a llevar el cabello levantado del mismo modo en que ella lo hacía ahora de noche es la hermana mayor la que cruza el parque por el que su hermana paseaba con su prometido en busca de remedios aunque es vagamente consciente de que se está asemejando cada vez más a su hermana continúa de este modo una noche ya cerca de la primavera cuando las parejas de amantes empiezan a aparecer por el parque la hermana mayor vistiendo nuevamente las prendas de su hermana marcha deprisa por un sendero va a informar al doctor que la muerte de su hermana por complicaciones de la peritonitis es inminente es la hora del cierre de la biblioteca recordaba haber atravesado una multitud de gente pero no parece haberse dado cuenta de que alguien la estaba siguiendo cotoco repentinamente llamada por el nombre de su hermana se vuelve ah de modo que eras tú cotoco después de todo un hombre al que nunca antes había visto se pone a caminar a su lado está usted confundido cotoco acaso quieres hacerme creer que sabes tu nombre pero yo lo he olvidado cotoco está en casa se está muriendo los dos respiran con agitación otra vez con eso antes me decías que tenía que pensar que cotoco había muerto decías que por deber hacia tu hermana o alguien ibas a casarte por eso equivalía a morir atónita al principio la hermana mayor se va tranquilizando también su hermana había tenido un amante intenta vislumbrar la cara del hombre cerca de la suya en la oscuridad de la noche qué extraño la noche de la muerte de su hermana ser confundida con ella por su amante dime que piense que estás muerta cuando el hombre agarra la hermana mayor del hombro cuando estás así de viva la sacude violentamente la hermana mayor se tambalea perdóname balbucea sin querer es una disculpa hacia su hermana ocultando el hecho de que tenía un amante su hermana se había casado con el hombre que ella le había escogido se había transformado en un títete las fuerzas abandonan el cuerpo de la hermana mayor se olvida que los brazos del hombre la rodean el hombre sostiene a la mujer que parecía a punto desvanecerse contra su pecho amaba todavía al amante de su hermana a su hermana transformada en su hermana había conocido el corazón del hombre se le ocurre que debía contarle a su hermana moribunda sobre esto inesperadamente los ojos se le llenan de lágrimas todavía me amas me amas de este modo el hombre sosteniendo la conduce a la hermana mayor bajo la sombra de un árbol en brazos del hombre la hermana mayor imagina vívidamente a su hermana moribunda rodeada del mismo modo por los brazos de su marido mientras se somete al deseo del hombre se ve a sí misma casándose con el marido de su hermana tras la muerte de ésta la visión desata un salvaje tormenta en su sangre la hermana mayor que había buscado a su hermana menor lo que sentía que había perdido lo recobraba para sí misma mediante la muerte de su hermana fin la mujer del viento otoñal un cuento de Yasunari Kawabata había acompañado a la mujer hasta la puerta los pasillos del hotel y la entrada estaban tan calmados como la superficie de un espejo en la que se reflejan las desteñidas y ligeras nubes de otoño por algún motivo sentía que no debía dirigirse directamente a su habitación en el segundo piso se detuvo en el rellano de la escalera y tomó el libro que estaba en el extremo derecho del estante y junto con el libro un grillo que casi le salta a la cara era un tomo de una enciclopedia lo abrió en una página que tenía este artículo la mujer del viento otoñal poeta de tanca humorístico del periódico Edo sobrina de Temayjovka Fugiro de los Yoshiguara esposa de Cabocha Motonari así apodada por su poema el viento rumorea la llegada del otoño y rompe el sello del séptimo mes dispersando una única hoja de paulonía también escribió muchos huaca que trivial no había comprendido realmente el poema cuando uno está haciendo un viaje aburrido se dijo se aferra a todo tipo de chismecitos sin información intrascendente siguió subiendo las escaleras su habitación olía a cosméticos en el cesto de papeles al lado del tocador había varias hebras de cabello cuánto cabello que ha perdido qué desolación los recogió tal vez la mujer asustada con la pérdida de cabello los había enrollado alrededor de su dedo y se había quedado observándolos formaban ovillados círculos apretados salió al palcón el automóvil en el que viajaba la mujer corría a lo largo de la carretera blanca cerró su ojo derecho y colocó un ovillo de cabello delante del izquierdo entrecerrando el ojo como si observara por una lente y así siguió al automóvil lejano parecía una flor de metal o un juguete se sintió tan complacido como un niño pero el cabello tenía olor a moho como si la mujer no se lo hubiera lavado en mucho tiempo olía a penurias era esa época del año en que de haber acunado la cabeza de la mujer se habría sobresaltado con lo frío de su cabellera su relación se limitaba a haberle prestado en la habitación por media hora enfermo de tuberculosis el marido de la mujer había llegado al hotel en busca de un cambio de clima jactándose de su espíritu firme insistiendo en que podía superar su enfermedad con la fuerza de su voluntad sin embargo no permitía que ella lo dejara solo ni un minuto pero la mujer debía regresar a Tokio para hacer preparativos probablemente relacionados con dinero o algunos otros tediosos asuntos incluso con su muerte inminente en dos o tres días furtivamente fue a su habitación donde se cambió por las ropas que usaría en el viaje y se fue del hotel a escondidas la mujer vestida siempre con un delantal blanco iba y venía por los pasillos del hotel con una expresión melancólica en ese lugar alborotado que bullía de visitantes extranjeros durante el verano y el invierno su figura de una belleza que evocaba la vida del hogar le había oprimido el corazón por cierto que ella era la mujer del viento otoñal el automóvil quedó oculto por la cima del promontorio mami mami llamando con una voz cristalina un niño inglés de cuatro o cinco años bordeaba el césped detrás de él venía su madre acompañada por dos perros pequineses la transparente dulzura del niño le hizo pensar que a las viejas pinturas occidentales con ángeles no eran meras invenciones el césped marchito con algo de verde oculto en sus profundidades le recordaba el silencio de un convento sin monjas el muchacho y los perros se escaparon al bosque de pinos sobre el bosque debía verse una franja recta de mar azul sería que en los dos o tres años desde su última visita a las copas de los pinos habían crecido hasta taparla desde la dirección de ese mar invisible el cielo se nublaba con atemorizante rapidez cuando estaba a punto de regresar a su habitación oyó música de salón era la hora del té pero ningún huésped había bajado al comedor las luces estaban encendidas por la puerta de vidrio podría ver al mayordomo y a una mujer que parecía una doncella del rango más alto la única pareja en el piso danzando al compás de un vals la mujer rolliza vestía un uniforme que le marcaba las caderas y se notaba que no bailaba bien entró desde el corredor se acostó descansando su cabeza sobre un codo y se durmió al despertar se oía el ruido de hojas secas arrastradas por el jardín en la parte posterior de la posada las puertas de cristal golpeteaban los sonidos eran anuncios de un tifón otoñal ¿cómo se encontrará ese hombre enfermo? ¿ya habrá vuelto su mujer? se sentía intranquilo a punto de telefonear a la recepción sintió que unos ojos lo observaban desde las profundidades del otoño de repente desafiante sintió un poderoso y posesivo amor por esa mujer fin el nacimiento a salvo de los cachorritos desde remotos tiempos las mujeres en cinta se colocan un lazo de ligera tela y guata a partir del día del perro en verano para que su trabajo de parto resulte tan fácil como lo es el de las perras actúe como partero de mis perras en varias oportunidades el nacimiento de una nueva vida es algo bueno y alimentar y ver crecer cachorros es una gran alegría para aquellos que los crían pero el año pasado pasé momentos difíciles con dos partos complicados que se sucedieron tanto la fox terrier como la coli parían por primera vez el tercer cachorrito de la fox terrier se había ahogado en el conducto y el veterinario se había visto obligado a extraer al cuarto con forceps por suerte los dos primeros cachorritos y la madre se salvaron la coli tuvo un problema más grave se había pasado de la fecha en una semana luego diez días sin dar a luz algo bastante raro entre perros yo no podía dormir preguntándome si no sería esa noche llamé a dos veterinarios e incluso a un amigo mío que es obstetra para saber si los fetos estaban vivos o no los tres discutieron una y otra vez si convenía o no operarla finalmente decidieron una cesárea el pronóstico de la madre parecía favorable pero murió esa misma noche los siete cachorritos que llevaba adentro estaban putrefactos calculé mi pérdida monetaria con esos dos dificultosos nacimientos en algo más de mil yenes sumado a esto tras la muerte de la coli me sentí tan triste que mudé de mi casa en Saucaricho la conducta de la coli había sido como la de una niña consentida nunca se alejaba de mi lado cuando me quedaba escribiendo en la noche frotaba su cabeza en mi regazo hasta cuando iba al baño me seguía la experiencia me hizo darme cuenta de la imprecisión de los veterinarios en comparación con los notables avances de la obstetricia cuando una perra importante esté pasando por un parto difícil sería muy conveniente que estuviera presente también un obstetra el siguiente parto fue el segundo de la terrier al ver a restregarse la paja de su caja a eso de las once de la noche me di cuenta que estaba por París le di yema de huevo y cachas de avena y dispuse todo el equipo para el nacimiento algodón tijeras una cuerda alcohol y demás la caja de la perra estaba ubicada al lado de mi escritorio solo por esa noche mi mujer todavía vestida con su kimono dormía cerca de Koatsu detrás de mí esta perra vivía siguiendo mi mujer por todas partes de modo que era imposible que se mantuviera tranquila ni siquiera por un momento a no ser que pudiera verla al final la perra descaradamente abandonó la caja y se fue hacia la almohada de mi mujer dio vueltas y vueltas sobre la colcha cerca de los hombros de mi esposa como si fuera a parir justo allí mi mujer estaba dormida ignorante de todo luego la perra empezó a respirar con agitación bostezaba y ponía una cara rara como diciendo ¿por qué mi estómago me duele tanto cuando estoy cansada? gimiendo empezó a girar en círculos mientras esperaba yo leía la primera colección de cuentos de niwafumi o trucha de agua dulce poco después de las 3 de la mañana finalmente empezó el verdadero trabajo examiné el canal de parto el tiempo era correcto de modo que la coloqué en la caja mientras me miraba siendo un inmenso esfuerzo rompió bolsa al tiempo que la mía al fondo de la caja cuando miré vi que un cachorrito había nacido eran las 4 en punto eh están saliendo está teniendo sus cachorritos despierta están naciendo mi mujer se puso en pie de un salto pero cuando vio sangre sus manos empezaron a temblar y se quedó aturdida el cachorrito estaba dentro de una bolsa que parecía un embutido o un globo yo estaba acostumbrado a eso por supuesto la madre lamió la placenta e intentó mordisquearla y tirar de ella el cachorrito parecía una rata empapada pero en un momento dado abrió la boca y empezó a moverse yo corté el cordón umbilical con la tijera había pensado en atarlo con la cuerda y después cortar esta pero era mucho trabajo de modo que simplemente lo corté tal como estaba en verdad primero corté la placenta luego el cordón umbilical no debía confundir el orden envolví la placenta en algodón y la puse a un lado se suponía que la perra se la comería aunque según la teoría no es bueno para el estómago de los perros comerse la placenta si bien de acuerdo con otra favorece la subida de la leche como había un pedazo de placenta por cada cachorrito me pareció mejor darle uno o dos el cachorrito se mostró activo y más movedizo cuando más yo lo observaba como si una fuerza misteriosa fluyera de la lengua de su madre a medida que lo iba limpiando el perrito fue en busca de la leche materna los limpie a ambos con algodón bueno este vive y tiene un buen pelaje aunque es un poco pequeño me sentí aliviado me limpie la sangre de las manos mientras mi mujer se inclinaba sobre la caja es mejor cuando son pequeños este parto fue más sencillo que el anterior con esos de mayor tamaño ¿habrá muchos más adentro? es aterrador no puedo tocar al cachorrito ¿será capaz de mamar? lo coloqué sobre la palma de mi mano y lo observé era una hembra el segundo cachorrito salió un poco más tarde aproximadamente a las 4 y 40 quedó atascado en el canal de parto por unos minutos era un macho más grande que el anterior era vivaz y su cabeza blancozca le daba aire detunante mi mujer puso al cachorrito húmedo sobre su regazo para darle calor y lo limpió con alcodón estoy contenta de que dos estén vivos igual que la vez pasada le dijo a la perra para animarla menos de 10 minutos más tarde se deslizaba hacia afuera el tercer perrito era un macho con un antifaz negro le di la placenta a la madre seque al perrito pero se arrastró sobre su lomo y se volvió a mojar con la cabeza cubierta de sangre mi mujer lo colocó dentro del kimono para darle calor ya estaba olvidada de su temor inicial uy se aferra a mi pecho me lastima la perra confiaba absolutamente en mi mujer pero miraba a derecha e izquierda como manifestando su extrañeza porque el llanto de los bebés saliera del interior de su kimono entonces desde el otro extremo de la sala hubo un llamado era de mi lechuza la escena del nacimiento y el llanto de los cachorritos era tan extraños que la lechuza apenas y podía contenerse no sólo levantó la cabeza y se estiró para ver sino que también rondó la caja para poder observar así que también estás por aquí me había olvidado por completo de ti me paré y le di un gusano el cuarto cachorrito un machito por supuesto nació alrededor de las cinco y veinte mi mujer dijo que más tarde pero a eso de las seis yo ya había puesto de pie a la madre y la estaba revisando su vientre parecía vacío había sido un parto sencillo la madre devoló la yema y la avena y tomó agua por las patas y hocicos de los cachorritos corría sangre pura y ellos derramaban salud algunos ya tenían el hocico negruzco cumplido mi deber me lavé las manos pegajosas me puse a leer el diario y a pensar en viajes mi mujer sentenció muy bien muy bien los bebés por cierto duermen mucho y no dejaba de friccionarse lomo a la madre repasé los nombres la cálida mañana colmó la habitación con luz era el 18 de enero fin lugar natal cuando quinoco volvió de visita a la casa de sus padres recordó el momento en que su cuñada había regresado a su lugar natal en la aldea de montaña de su cuñada había una tradición conocida como la fiesta de las bolas de masa cada año la noche del 31 de enero todas las muchachas casadas que se habían ido estaban invitadas a la aldea para tomar sopa de poroto dulce con bolitas de masa ¿de veras piensas ir con toda esta nieve? la madre de quinoco le había preguntado con cierta brusquedad mientras miraba como su nuera cargaba a su bebé a la espalda y salía ¿lo disfrutará tanto? tiene sus propios hijos pero actúa como una niña ella misma ¿por qué? como si no hubiera desarrollado ningún afecto por esta casa entonces quinoco había dicho pero si yo me fuera a otra parte madre esta casa me sería siempre querida y si no me impacientara por regresar te dolería ¿no es así madre? a causa de la guerra en el pueblo había pocos hombres la nuera formaba parte de equipo de mujeres que incluso cumplían tareas con caballos quinoco que había partido hacia la ciudad para casarse llevaba una vida relativamente fácil y sentía que algo le faltaba ahora cuando le venía el recuerdo de su cuñanda emprendiendo una penosa marcha por las montañas para regresar a su pueblo natal en medio de la nieve enceguecedora un grito de aliento hacia ella casi escapaba de su garganta cuatro años después de casarse y mudarse la propia quinoco volvió de visita a su casa se despertó con los ruidos de su cuñada en la cocina las montañas prolongaban el muro con revoque blanco de la casa vecina los recuerdos la invadieron las lágrimas se agolparon en sus ojos cuando hablando con su difunto padre en el altar familiar le dijo soy feliz fue a despertar a su marido de modo que aquí estamos otra vez en tu vieja casa su marido paseaba la vista por la sala antes del desayuno la madre de quinoco había estado pelando manzanas y peras y se las ofrecía a su renuente yerno vamos pruébala si recuerda cuando eras niño regañaba a los nietos que le pedían un poco de esa fruta a quinoco le encantaba ver la afabilidad de su marido asediado por los sobrinos y sobrinas su madre salió con el bebé en brazos miren cómo ha crecido el hijito de quinoco alardeaba ante los que andaban por allí la cuñada se levantó para buscar las cartas que su marido enviaba desde el frente al observar su figura de atrás quinoco se dio cuenta del paso del tiempo y de la autoridad que le habían legado al convertirse en miembro de la familia entonces quinoco se estremeció fin agua apenas la mujer llegó de su pueblo desde Japón para casarse al hombre lo transfirieron a una estación de observación meteorológica en la cadena de montañas Ikan en Manchuria lo que más sorprendió a la mujer fue que una lata de aceite llena de agua un agua turbia y sucia costará siete sen solo imaginar que con ella tendría que enjuagarse la boca o lavar el arroz le daba náuseas en seis meses las sábanas y la ropa interior se habían amarilleado y para empeorar las cosas en diciembre el pozo se congeló hasta la superficie los peoneles traían bloques de hielo de algún lugar nadie ya lo usaba alguna que otra vez para un baño después de largos preparativos no era este un lugar para despilfarros que bendición calentar sus entumecidos huesos recordó el baño en su hogar como si se tratara de un sueño imposible la toalla blanca en la mano sumergida hasta los hombros en el agua caliente que embellecía sus brazos y piernas disculpe pero no le habrá quedado un poco de agua me podría prestar un poquito una vecina apareció cargando una botella de arcilla estoy lavando mis cacerolas por primera vez en mucho tiempo me descuidé y usé toda la que tenía yo no tenía agua pero le ofreció un poco de té que había sobrado no puedo esperar hasta la primavera para chapotear con mi lavado como a mí me gusta qué bueno sería poder salpicar un poco de agua dijo la vecina la abundancia de agua pura era el anhelo de todos los nativos de Japón la nieve derretida se hacía esperar el agua derramada de una palangana y absorbida por la tierra los dientes de león se hacía importando invitó a su vecina a tomar un baño en su tina entonces el tren que iba hacia la frontera norte ingresó en el valle era tiempo de tener noticias sobre las condiciones en el frente de batalla en el sur qué grande dijo la vecina con voz entusiasta disfrutando de su baño caliente y lo era desde la estación meteorológica en el lejano norte donde trabajaba el marido de la mujer hasta los cielos de los mares del sur ese era el Japón de aquellos días cuando la mujer salió al frente de su casa las flores congeladas que la niebla había formado en la diminuta ramita de los alerces estaban cayendo se diría que como pétalos de cerezo y cuando elevó la vista la perfección azul del cielo le recordó los mares de su tierra natal fin monedas de plata de cincuenta era una costumbre que los dos yenes de salario que ella recibía a comienzos de mes en monedas de plata de cincuenta sen fueran guardados en el monedero de Yosiko su propia madre en esa época las monedas de cincuenta habían ido reduciendo su tamaño estas monedas que parecían livianas aunque resultaban pesadas le hacían sentir a Yosiko que su pequeño monedero de cuero rojo estaba colmado de una sólida dignidad a menudo cuidadosa de no gastarlas las conservaba hasta el fin de mes en su cartera no es que Yosiko desdeñara esos placeres adolescentes como ir al cine o una cafetería con las amigas con quienes trabajaba simplemente consideraba esas diversiones como ajenas a su vida nunca las había experimentado y por eso no se sentía tentada por ellas una vez por semana en su camino de regreso a la oficina se detenía en las grandes tiendas y compraba por diez sen una pieza de pan francés condimentado que le gustaba mucho fuera de eso no había nada que particularmente quisiera sin embargo un día en Mitrukochi en la sección de artículos de escritorio un piso de papeles de cristal le llamó la atención era hexagonal con un perro grabado en relieve encantada con el perro Yoshiko lo tomó en sus manos su frialdad vibrante su inesperado peso le provocaron un instantáneo placer Yoshiko que amaba ese tipo de trabajos delicadamente acabados quedó cautivada a pesar de sí misma después de sopesarlo y estudiarlo desde cada ángulo con calma y un poco renuente volvió a colocarlo en su estuche costaba cuarenta sen al día siguiente regresó y volvió a examinar el pisapapeles y así al otro día después de diez días de haber hecho lo mismo finalmente se decidió lo llevo le dijo al vendedor con el corazón agitado cuando entró en su casa la madre y la hermana mayor se rieron de ella comprar algo así es como un juguete pero cuando lo tomaron en sus manos y lo observaron dijeron tienes razón es precioso y es muy original lo sostuvieron a contra la luz la pulida y prístina superficie de cristal y la empañada superficie como cristal helado de relieve armonizaban extrañamente en las caras hexagonales también había una exquisita precisión como en la métrica de un poema para Yoshiko era una adorable obra de arte y si bien Yoshiko no esperaba felicitaciones por el criterio con el que había realizado la compra tomándose diez días para decidir si el pisapapeles era un objeto digno de pertenecerle se sintió complacida con la aprobación de su buen gusto por parte de su madre y su hermana mayor y aunque se hubieran burlado de ella por su excesiva prudencia tomarse diez días para comprar algo que costaba sólo cuarenta sen Yoshiko no habría podido actuar de otra manera nunca le había sucedido tener que arrepentirse de comprar algo impulsivamente no era que la muchacha de diecisiete años fuera dueña de un juicio tan riguroso que precisara de varios días para meditar y observar antes de tomar una decisión era que tenía un vago temor a despilfarrar las monedas de cincuenta sen de plata que adquirían en su mente la dimensión de un importante tesoro años más tarde cuando mencionaba la historia de pisapapeles y todos echaban a reír la madre decía muy seria me parecías tan adorable entonces a todas y cada una de las pertenencias de Yoshiko se le asociaba con una anécdota divertida como esta le encantaba hacer las compras de arriba hacia abajo descendiendo ordenadamente piso a piso de modo que iban al quinto por ascensor ese domingo especialmente seducida por el placer de ir de compras con su madre Yoshiko había ido a Mitsushoki a pesar de que habían terminado las compras al llegar al primer piso su madre por rutina se dirigió al sector de las liquidaciones hay tanta gente mamá no me gusta refunfuñó Yoshiko pero su madre no la oía evidentemente el clima del sector de liquidaciones con sus estrategias competitivas había conquistado su madre era un lugar armado por el solo propósito de hacer gastar dinero a las personas pero tal vez su madre encontrará algo interesante suponiendo que la estaba observando Yoshiko la siguió a cierta distancia como había refrigeración no hacía calor primero la compra de tres juegos de artículos de escritorio por 25 sen su madre se volvió y miró a Yoshiko se sonrieron dulcemente una a la otra últimamente su madre venía virándole sus útiles por disgusto de Yoshiko ahora podemos hacer las paces parecían decir sus miradas arrastrada hacia los mostradores con utensilios de cocina y ropa interior la madre no fue lo suficientemente fuerte para hacerse camino entre la masa de clientes en pie de puntas y estirando por sobre los hombros sometiendo su mano entre los pequeños intersticios en medio de las pangas miró pero no compró nada al principio poco convencida pero luego resuelta un definitivo no se encaminó hacia la salida oh solo 95 sin justo sobre uno de los lados de la salida tomó uno de los paraguas en liquidación después de revolver las pilas todos llevaban la misma etiqueta por el mismo valor aparentemente sorprendida su madre decía tan baratos ¿no te parece Yoshiko? su voz repentinamente vivificada como si su indecisión su perplejo rechazo a irse sin comprar algo hubiera encontrado su oportunidad bien ¿no te parece que están baratos? lo están Yoshiko tomó uno de los paraguas en sus manos su madre otro y lo abrió los moños solos costarían eso la tela bueno es rayón pero está bien terminado ¿no te parece? ¿cómo era posible que vendieran algo tan digno a ese precio? mientras esa pregunta le cruzaba a Yoshiko una extraña sensación de antipatía crecía en ella como si un tuyido le hubiera dado un empujón su madre completamente absorta abría un paraguas tras otro revolviendo la pila para encontrar uno adecuado a su edad Yoshiko pero le echó una rápida mirada a Yoshiko y siguió tiene 10 años no más lo he tenido por 15 años está gastado y pasado de moda y Yoshiko piensa si le doy este a alguien lo contento que se pondría es verdad está bien si es para un regalo cualquiera se alegraría Yoshiko sonrió su madre parecía estar eligiendo un paraguas con ese alguien en mente pero no había nadie cerca de haberlo seguramente su madre no habría dicho cualquiera ¿qué te parece este? está bien aunque había dado una respuesta poco entusiasta fue al lado de su madre y empezó a buscar el paraguas conveniente otras clientas con vestidos de verano de rayón y diciendo qué barato qué barato se llevaban paraguas en su camino de salida de la tienda sintiendo pena por su madre que con la cara colorada intentaba duras penas dar con el paraguas adecuado Yoshiko se irritó con su propia indecisión como diciendo ¿por qué no comprar uno cualquiera de una vez? se alejó de su madre Yoshiko abandonemos esto ¿cómo? con una débil sonrisa que flotaba en las comisuras de su boca como sacudiéndose algo la madre puso su mano sobre el hombro de Yoshiko y se alejó del mostrador ahora era Yoshiko la que sentía una indefinible renuencia pero una vez hicieron seis o siete escalones se sintió aliviada apretó la mano de su madre que había apoyado en su hombro y la entrelazó en la suya y abrazada a ella caminando tomada de su hombro se apresuró a conducirla hasta la salida eso había sucedido hacía siete años cuando la lluvia goteaba sobre el techo de metal de la choza agujereado por la metralla Yoshiko al pensar que había convenido comprar ese paraguas se veía a sí misma con ganas de hacer esa otra historia divertida con su madre ahora el paraguas costaría unos 100 200 yenes pero su madre había muerto en los bombardeos del barrio de Kanda en Tokio incluso si ellas hubieran comprado el paraguas probablemente se habría perdido en las llamas por casualidad el pisapapeles de cristal había sobrevivido cuando la casa de su marido en Yokohama se incendió el pisapapeles estaba entre las cosas que ella metió desesperadamente en un bolso de emergencia era el único recuerdo de su vida en la casa materna desde la tarde en el callejón se oían las extrañas voces de las muchachas del vecindario hablaban como hacer de mil yenes en una sola noche tomando el pisapapeles de 40 sen cuya compra cuando tenía la edad de esas muchachas había demorado diez días en decidir yo sí que observo el perrito trabajado en relieve y de pronto se dio cuenta de que no había quedado un solo perro en todo el vecindario incendiado y en ese pensamiento le produjo un sobresalto fin medias blancas ¿por qué mi hermana mayor que era una persona tan gentil tenía que morir de ese modo? no lo comprendía víctima de delirios nocturnos mi hermana arqueó su cuerpo hacia atrás sus vigorosas y tiesas manos temblaban con violencia y aun cuando esto cesó su cabeza parecía un punto de caer de la almohada por el ladro izquierdo fue entonces cuando de su boca entreabierta salió deslizándose lentamente un gusano blancuzco desde entonces a menudo se me hace vívidamente presente la blancura de ese gusano y en esos instantes se me impone la imagen de las medias blancas cuando estábamos colocando varios objetos en el ataúd de mi hermana dije madre y las medias blancas debemos meterlas también está bien me había olvidado esta niña tenía tan lindos los pies número 9 asegurémonos de no mezclar las suyas con las tuyas o las mías dije mencioné las medias no sólo porque los pies de mi hermana eran pequeños y hermosos sino por los recuerdos que de ellas provocaban era diciembre y yo tenía 12 años en el pueblo cercano la compañía de medias y sami auspiciaba un festival de cine un equipo de propaganda que iba de pueblo en pueblo haciendo flamear rojo gallarnes llegó a nuestra aldea decían que las entradas estaban mezcladas con los volantes que repartían los niños los seguíamos recogiendo todos en realidad el truco consistía en hacernos comprar las medias para usar las etiquetas como entradas de cine en ese entonces en aldeas como la nuestra salvo días de feria o durante el festival de Bon no había oportunidad de ver películas las medias se vendieron bien también yo tomé un volante con la imagen de un hombre atractivo esa tarde fui temprano al pueblo y me puse en una fina frente al pequeño cine teatro me sentía incómoda y temerosa el volante servirá o no como entrada ¿qué es esto? un simple volante se me rió en la cara la boletería volví a casa alicaída por algún motivo no podía entrar llena de tristeza fui a dar una vuelta por el estanque mi hermana salió con un balde para juntar agua me puso la mano sobre el hombro y me preguntó qué pensaba me tapé la cara con las manos ella dejó el balde entró volvió con dinero ve ve a cine rápido cuando iba a doblar la esquina me volví y ella estaba mirándome corrí todo lo que pude en la tienda de medias me preguntaron por el tamaño estaba aturdida fíjese en las que tiene puestas entonces es el broche estaba grabado nueve cuando estuve de regreso le tendí las medias a mi hermana ella era número nueve también pasaron unos dos años nuestra familia se había trasladado a Corea y vivíamos en Seúl durante el tercer año de la escuela secundaria me enamoré de mi maestro el señor Mituchachi en casa me vigilaban y me prohibían visitarlo el señor Mituchachi se resfrió y tuvo complicaciones de modo que no tuvimos exámenes finales en una salida con mi madre poco antes de navidad decidí que le compraría al profesor un regalo para desearle una pronta mejoría y compré una galera de satén escarlata en el moño llevaba un ramito de acebo con un ramillete de frutillas intercalado y adentro chocolates envueltos en papel plateado cuando entré en la librería sobre la avenida me encontré con mi hermana le mostré mi paquete adivina qué es un nosequio para el señor Mituchachi no debiste hacerlo mi hermana hablaba en voz baja como reprendiéndome acaso no te prohibieron verlo incluso en la escuela mi felicidad se evaporó por primera vez sentí que mi hermana y yo éramos dos personas absolutamente diferentes la galera roja se quedó en mi mesa de estudio y la navidad pasó pero el día trente de ese último mes del año desapareció hasta la sombra de mi felicidad ha desaparecido pensé no me atreví a preguntarle a mi hermana qué había sucedido con el sombrero al día siguiente víspera de año nuevo mi hermana me invitó a dar un paseo ofrecí esos chocolates en memoria del profesor Mituchachi parecían un rubí en medio de esas flores blancas quedaba lindo pedí que los colocaran en el ataúd yo no sabía que el señor Mituchachi había muerto después de dejar la galera roja sobre mi mesa no había vuelto a salir evidentemente todos me habían ocultado la muerte del profesor hasta ahora la galera roja y estas medias blancas son las únicas cosas que he colocado en un ataúd oí que el señor Mituchachi en su delgado camastro de una pensión barata respirando a duras penas con los globos de sus ojos salidos de sus cuencas agonizó ¿qué significaba esa galera roja y estas medias blancas? yo que estoy viva me lo pregunto fin vecinos vecinos con personas como ustedes mis padres estarán felices dijo Murano mientras estudiaban los recién casados Kichiro y Yukiko ellos son completamente sordos suena raro decirlo pero no se preocupen por nada por motivos de trabajo Murano se había mudado a Tokio sus viejos padres se quedaban en la casa de Kamakura vivían en un ala independiente por eso él había buscado ocupantes para la casa principal antes que cerrarla era preferible tener gente viviendo en ella para los ancianos también eso significaba compañía el alquiler era nominal el que había concertado el matrimonio un conocido de Murano le habló de la joven pareja volviendo a actuar como intermediario cuando Kichiro y Yukiko habían ido a conocer a Murano fueron recibidos con beneplácito será como un florecimiento súbito cerca de ellos no he estado buscando especialmente ocupantes pero si puedo tenerlos a ustedes aquí tanto la vieja casa como los ancianos se verían bañados por los rayos de la juventud y ya casi lo veo dijo Murano la casa de Kamakura estaba en el extremo de uno de los varios valles de los alrededores la casa principal con sus seis habitaciones era demasiado amplia para la joven pareja la noche de su llegada desacostumbrados al silencio y la casa dejaron encendidas todas las luces de las seis habitaciones con las luces encendidas incluso en la cocina y la entrada se sentaron en la sala de doce tatami si bien era la habitación más grande con la cómoda de Yukiko el tocador la cama y los otros enseres de la dote que habían llevado allí por el momento apenas había lugar para sentarse y eso los hizo sentirse cómodos componiendo con distintas combinaciones las cuentas de su collar roto Yukiko intentaba crear uno nuevo de los doscientos o trescientos viejos avalorios de cristal llamados ojos de liberura que su padre había coleccionado durante sus cuatro o cinco años en Taiwán Yukiko había recibido antes de su casamiento dieciséis o diecisiete de los que más le gustaban ensaltándolos en un collar los había llevado consigo durante la luna de miel por ser darezas parecidas de su padre simbolizaban para Yukiko la emoción de separarse de sus padres la mañana siguiente a su noche de bodas Yukiko se puso el collar atraído por este Kichiro la abrazó apoyando la cara sobre su cuello Yukiko sintió picazón y se apartó con un pequeño grito el hilo del collar se cortó y las cuentas se esparcieron por todo el piso también Kichiro separado de ella pegó un grito y los dos de rodillas se pusieron a juntar las cuentas caídas Yukiko incapaz de contener la risa al ver a Kichiro agachado sobre sus manos y rodillas en busca de los avalorios de pronto se distendió eran esos avalorios los que Yukiko trataba de enhebrar la noche de su llegada a Kamakura las cuentas diferían en color diseño y forma las había redondas cuadradas y alargadas como tubos los colores rojo azul violeta amarillo y otros eran simples colores primarios sin embargo con el tiempo habían adquirido un sutil suave matiz los diseños también tenían el encanto ingenuo del arte nativo si uno modificaba con delicadeza el orden de las cuentas el carácter del collar también variaba sutilmente fabricadas por los artesanos nativos para ser ensartadas en collares cada cuenta tenía un orificio para el paso del hilo al verle intentar distintas combinaciones Kichiro le preguntó ¿no recuerdas el arreglo original? lo hice junto a mi padre pero no lo recuerdo las ensartaré de un modo que a ti te guste por favor échale una mirada hombro contra hombro se olvidaron del paso del tiempo con el arreglo de las cuentas y se fue haciendo tarde ¿no hay algo caminando afuera? preguntó Yukiko se oía el sonido de hojas caídas arremolinándose las hojas parecían haber caído no sobre el techo de esa casa sino sobre el del ala independiente el viento se acentuaba a la mañana siguiente Yukiko llamó a Kichiro ven aquí ven pronto los ancianos allí atrás están alimentando un par de milanos negros y están desayunando todos juntos cuando Kichiro se levantó y salió vio que las puertas de la otra ala de la casa estaban completamente abiertas a la apacible y clara luz de otoño bajo el sol que inundaba la habitación el viejo y su mujer tomaban su desayuno este sector estaba en una pequeña elevación del jardín separado con un cerco bajo de flores de té silvestre como el cerco estaba completamente en flor esa parte de la casa parecía flotar sobre un manto de flores por los otros tres lados estaba rodeada al punto de hundirse por un bosque variado con todos los colores de la montaña el sol matinal del otoño tardío desplandeciendo entre el cerco y el follaje los bañaba con su calor hasta su más profundo interior los dos milanos se aproximaban a la mesa y estiraban sus cuellos la vieja pareja tomando el jamón y el huevo de sus platos los masticaban y luego se los alcanzaban con sus palitos cada vez que esto sucedía las aves extendían un poco sus alas se los ve tan mansos dijo Kichiro salgamos y vayamos a saludarlos no creo que les importe que sea durante el desayuno quiero ver de cerca esos pájaros tan queridos Yukiko entró para cambiarse de ropa al regresar tenía puesto el collar en el que habían trabajado con tanto empeño la noche anterior con el ruido de sus pasos que se aproximaban al cerco las dos aves levantaron vuelo súbitamente el golpe de sus alas sobresaltó a la joven pareja con una exclamación Yukiko los vio perderse en el cielo obviamente eran milanos salvajes que sólo habían bajado por los ancianos después de expresar con fineza su agradecimiento por permitirles vivir en la casa principal Kichiro dijo lamento haber espantado los pájaros se los veían cantados con ustedes pero los viejos parecían no oír nada y aparentemente ni sin siquiera intentarlo observaron como una mirada perdida la joven pareja mirando a Kichiro y Yukiko le preguntó con los ojos qué hacer han sido muy amables en venir madre esta hermosa pareja son nuestros vecinos ahora el hombre habló de un modo brusco como para sí mismo pero su mujer tampoco pareció entender pueden ustedes olvidarse de que dos viejos sordos como nosotros andan por aquí pero a nosotros nos gustan los jóvenes no nos eviten ni se escondan Kichiro y Yukiko se inclinaron en una reverencia un milano volaba en círculo sobre el techo de la cabaña cantaba con una voz melodiosa los milanos no han terminado su desayuno bajarán otra vez de la montaña no debemos perturbarlos Kichiro hizo una seña Yukiko mientras se ponía de pie fin en lo alto del árbol la casa de Keizuke estaba sobre la playa allí donde el río desemboca en el mar aunque el río corría al lado del jardín a causa del terraplén no se lo veía desde la casa la vieja playa con sus pinares levemente más baja que el terraplén parecía parte del jardín y sus pinos parte del pinar de este entre los que estaban de este lado había un grupo con ejemplares de vino negro de China mi chico abriéndose camino por el cerco iba a jugar con Keizuke en realidad sólo iba a estar con él ambos eran alumnos de cuarto grado ese rodeo por el cerco en lugar de entrar directamente por el portón de entrada o por la puerta de servicio era un secreto entre los dos para una chica no era fácil cubriéndose la cabeza y la cara con ambos brazos curvada sobre el vientre tenía que zambullirse del cerco lanzada con ímpetu al jardín muchas veces Keizuke la recibía en sus brazos cauteloso para que la gente de la casa no llegara a enterarse de que mi chico iba todos los días Keizuke le había enseñado ese camino a través del cerco me gusta mi corazón late con violencia como nunca decía mi chico un día Keizuke se trepó a un pino mientras estaba allí llegó mi chico sin mirar a los lados se apresuraba por la playa se detuvo en el cerco en el lugar donde siempre pasaba y miró a su alrededor protegiéndose la cara con una trenza y con la otra mitad en la boca y abriéndose paso con los brazos se lanzó al cerco en lo alto del árbol Keizuke contenía la respiración cuando ella salió al otro lado en el jardín no vio a Keizuke a quien suponía allí asustada se escondió dentro de las sombras del cerco donde Keizuke no podía verla Mith-chan Mith-chan la llamó Keizuke ella saliendo del cerco recorrió el jardín con su mirada Mith-chan estoy en el pino estoy en lo alto del pino al levantar la vista guiada por la voz mi chico no dijo una palabra ahora Keizuke le decía sal al jardín vamos ven mi chico salió del cerco y levantó la vista hacia Keizuke baja tú Mith-chan sube es lindo estar aquí no puedo te burlas de mí como todos los varones baja tú sube las ramas son gruesas hasta una chica puede treparlas Mith-chan estudió las ramas luego dijo si me caigo será tu culpa si me muero no llegaré a conocer lo que me cuentas sosteniendo se dio una rama baja comenzó su ascenso para cuando llegó a la rama de Keizuke Mith-chan estaba intentando recuperar el aliento subí subí sus ojos resplandecían me da miedo sosténme Keizuke la trajo firmemente hacia sí mi chico con sus brazos alrededor del cuello de Keizuke dijo se puede ver el océano uno puede ver todo más allá del río e incluso río arriba qué bueno que haya subido me gusta Keizuke vamos a subir de nuevo mañana Keizuke permaneció en silencio durante un instante Mith-chan es un secreto leo libros y hago mis tareas aquí arriba no conviene que lo cuentes a nadie no lo haré mi chico inclinó su cabeza en señal de consentimiento dime por qué te has convertido en pájaro te lo contaré por ser tú Mith-chan mi padre y mi madre tuvieron una horrible pelea mi madre dijo que iba a llevarme con ella a la casa de sus padres yo no quería verlos así que trepé al árbol y me escondí llamándome ¿a dónde te has ido Keizuke? me buscaron por todas partes pero no pudieron encontrarme desde el árbol pude ver a mi padre caminando por la orilla del mar buscándome eso fue la primavera pasada ¿por qué se peleaban? ¿no lo sabes? mi padre tiene otra mujer mi chico no dijo nada desde entonces estoy mucho tiempo en los árboles mi padre y mi madre todavía no lo saben es un secreto Keizuke lo repitió solo para que quedara claro Michan a partir de mañana trae tus libros haremos las tareas aquí arriba tendremos buenas calificaciones en este jardín en estas grandes camellias con muchas hojas nadie puede vernos desde abajo ni desde arriba ningún otro lado el secreto de estar en lo alto del árbol continuó durante casi dos años donde el grueso tronco se abría en la parte más alta de la copa encontrar un lugar para sentarse cómodamente mi chico ahorcajadas en una rama apoyada a la espalda contra la otra había días en que los pajaritos venían y días en que el viento silbaba entre las hojas aunque no estaban a tanta distancia del suelo a estos dos pequeños novios les parecía encontrarse en un mundo completamente diferente lejos de la tierra fin ropas de montar cuando llegó al hotel en londres nagako corrió las cortinas y se tiró en la cama como si estuviera al borde de un colapso cerró los ojos se olvidó hasta de descalzarse haciendo presión con sus pies en el borde de la cama lo sacudió y los zapatos serviciales cayeron su agotamiento era mayor que el ocasionado por el solitario vuelo a través de la ruta sobre Alaska y Dinamarca era como si ese cansancio hubiera permitido que el otro el cansancio de su vida de mujer el cansancio de su patrimonio con Iguchi aflorara súbitamente un piar incesante de pajaritos le llegaba a los oídos el hotel se encontraba en una tranquila área residencial al lado del parque Holanda tal vez había muchos pajaritos en las arboledas del parque aunque la estación no había avanzado como en Tokio se sentía que era mayo en los árboles brotaban hojas se abrían las flores y los pájaros cantaban era la primavera de Londres pero la ventana estaba cerrada las cortinas corridas se afuera clausurado al oír el canto de los pájaros Nagako no sintió que había trasladado a un país lejano esto es Londres en Inglaterra incluso cuando se decía esto Nagako sentía que estaba en las mesetas de Japón por el piar de los pájaros bien podía tratarse de las montañas pero eran las mesetas las que le venían a la mente porque guardaba lindos recuerdos de ellas una Nagako de doce o trece años con su tío y sus primos cabalgaba por un verde sendero en las mesetas esa pequeña figura de sí misma se le hizo patente incluso después de haber sido llevada a la luminosa y alegre casa de su tío Nagako recordaba claramente la oscuridad de la vida con su padre al cabalgar a toda velocidad se olvidaba por completo de la muerte de su padre pero su felicidad duraría poco Nagako es tu primo no es correcto su prima Shigeko irrumpió en su felicidad con esas palabras Nagako que había cumplido catorce sabía qué significaban estas palabras le advertían que amar y casarse con su primo Yosuke era inconveniente a ella le encantaba cortarle las uñas de los pies y de las manos y limpiarle las orejas era feliz cuando él le decía que lo hacía bien el aire de suficiencia con que hacía estas cosas por Yosuke había irritado a Shigeko después de eso Nagako había tomado distancia de Yosuke ella era más joven y ni se le había ocurrido casarse con él pero su corazón el corazón de una joven mujer se había despertado con las palabras de Shigeko tiempo después pensaría en sus sentimientos hacia Yosuke como un primer amor Yosuke se casó y estableció su propio hogar Shigeko se había casado y se había ido así que Nagako fue la única que permitió en la casa y permaneció allí en la casa imaginando que también eso le molestaría a Shigeko se fue a vivir a un pensionado en un colegio de mujeres su tío le arregló un casamiento cuando su marido perdió su trabajo Nagako tomó el puesto de instructora de inglés en una escuela preparatoria finalmente Nagako había ido a consultar a su tío por el divorcio me parece que Iguchi se ha vuelto igual a mi padre se quejaba Nagako de su marido si mi padre no hubiera sido así lo habría soportado con Iguchi pero cuando me acuerdo de mi padre tengo la sensación de que me persigue el destino de vivir con hombres débiles e inútiles no lo tolero su tío que cargaba con la responsabilidad de haber arreglado el casamiento con Iguchi observaba a la agitada Nagako luego diciéndole que intentara dejar Japón por un tiempo que se quedara en Inglaterra por tres meses o un mes y pensara en todo le dio el dinero para el viaje en el hotel en Londres escuchando el piar de los pájaros y al recordar su pequeña silueta a caballo Nagako empezó a sentir un tintineo en sus oídos que se convirtió en el sonido de una cascada el sonido del torrente se volvió un rugido a punto de gritar Nagako abrió los ojos Nagako llevando una carta de su padre tímidamente entró en la oficina del director de la compañía en el séptimo piso el director que había sido un compañero de clase de su padre en la escuela de secundaria observó a Nagako ¿cuántos años tienes? once por favor dile a tu padre que no se valga de su propia hija para este tipo de cosas una niña es patético haciendo una mueca el director le entregó algo de dinero Nagako le repitió a su padre que la esperaba al otro lado de la calle las palabras del director tambaleándose mientras sacudía el bastón dirigido a la ventana su padre maldijo bastardo una cascada cae sobre mi cabeza me arranca hacia la muerte y de verdad le pareció a Nagako que una cascada torrencial caía sobre la cabeza de su padre desde la ventana del séptimo piso Nagako había llevado cartas de su padre a tres o cuatro compañías en cada una había un director que había sido compañero de su padre Nagako fue a verlos uno tras otro su madre disgustada con su padre lo había abandonado tras un ataque de apropergia leve su padre no podía andar sin un bastón aproximadamente un mes después de la visita a la compañía de la cascada Nagako fue a otra compañía el gerente le dijo no debiste venir sola ¿dónde está escondido tu padre? los ojos de Nagako se dirigieron a la ventana el gerente la abrió y miró abajo ¿eh? ¿qué ha pasado? con esas palabras Nagako corrió a mirar por la ventana su padre estaba caído en la calle una multitud se había agolpado era su segundo ataque su padre estaba muerto ella sintió que la cascada lanzada desde la ventana de la oficina en el piso alto lo había golpeado y lo había matado en la habitación del hotel a donde llegaban Nagako oyó el sonido de esa cascada el domingo salió a caminar por el Hyde Park se sentó en un banco sobre un estanque y observó las aves acuáticas el sonido de unos cascos le hizo volver la cabeza una familia a caballo se acercaba padres y niños uno al lado del otro hasta la niña de unos diez y su hermano que parecía de dos o tres años estaban vestidos con formales trajes de montar Nagako quedó sorprendida era un cuadro perfecto la pequeña dama y el pequeño caballero al venirse al galope al grupo familiar pensó que le gustaría encontrar una tienda en Londres que vendiera ese tipo de ropas de montar también confeccionadas y poder al menos tocarlas fin inmortalidad un viejo y una muchacha caminaban juntos había una serie de cosas extrañas respecto de ellos se aproximaban como amantes como si no sintieran los sesenta años de diferencia en su edad al viejo le costaba oír no entendía la mayor parte de lo que la muchacha le decía la joven vestía unos pantalones rojo oscuro con un kimono púrpura y blanco con fino diseño de flechas las mangas eran bastante largas el viejo vestía el tipo de ropa apropiada para mujeres que sacaran maleza de un arrozal solo que en su caso sin sobrecazas las mangas estrechas y pantalones ajustados en los tobillos parecían de mujer la ropa le quedaba floja en las caderas caminaban por el césped un alambrado se cruzaba en su marcha los amantes no parecían notar que de continuar avanzando quedarían atrapados en él no se detuvieron en cambio lo atravesaron como una brisa primaveral después de cruzar fue ella quien dio cuenta del alambrado Shintaro tú también pudiste pasar por la red el viejo no la oía pero tomó la red de alambre porquería porquería decía mientras la agitaba la sacudió con demasiada violencia y en un momento dado la enorme red lo arrastró el viejo se tambaleó y cayó Shintaro ¿qué pasó? la joven lo rodeó con sus brazos para sostenerlo alejémonos de la red oh has perdido mucho peso dijo la muchacha por fin el viejo pudo ponerse de pie jadeante le daba las gracias volvió a tomar la red pero esta vez con más suavidad con una sola mano luego en voz alta como hablan los sordos dijo solía recoger las pelotas que cruzaban los alambrados día tras día durante 17 años largos ¿17 años es mucho? es poco lanzaban las pelotas como se les ocurría hacían un ruido feo al golpear en el alambrado antes de acostumbrarme me acobardaba es por el ruido de esas pelotas que me volví sordo era una red de metal para proteger a los muchachos que recogían pelotas en el campo de golf tenía unas ruedas que permitían moverla hacia adelante y hacia atrás y a derecha e izquierda el campo de golf estaba separado por algunos árboles originariamente había una arboleda muy poblada pero la habían ido cortando y solo quedaba una hilera irregular siguieron caminando con el alambrado sus espaldas que recuerdos tan placenteros trae oír el sonido del océano como quería que el viejo oyera esas palabras la muchacha acercó la boca a su oreja puedo oír el sonido del océano ¿cómo? el viejo cerró los ojos ah mi saco es tu dulce aliento igual que hace tantos años ¿puedes oír el océano tan amado? el océano ¿hablas del océano? ¿amado? ¿cómo el océano donde te ahogaste podría serme querido? yo lo amo tanto es la primera vez que vuelvo a mi pueblo natal en 55 años y tú has vuelto también esto me trae recuerdos queridos el viejo no podía oírla pero ella continuó me alegro de haberme ahogado de ese modo puedo pensar en ti por siempre tal como lo hacía en el momento en que me ahogaba además los únicos recuerdos y reminiscencias que conservo son las de mis 18 años tú eres eternamente joven para mí lo mismo te sucede si yo no me hubiera ahogado y tú vinieras al pueblo a verme yo sería una anciana que horrible no lo soportaría el viejo hablaba era el monólogo de un hombre sordo fui a Tokio y fracasé y ahora decrépito con la edad he regresado al pueblo había una muchacha que lamentaba que tuviéramos que separarnos se arrojó al mar y por eso busqué un trabajo en un campo de golf que mirara al océano le rogué que me dieran el puesto aunque más no fuera por piedad esa zona por donde caminamos era la de los bosques que permanecieron en tu familia no podía hacer otra cosa más que recoger pelotas me lesioné la columna por agacharme todo el tiempo pero hubo una muchacha que se mató por mí el acantilado está precisamente en ese lado de modo que podría saltar incluso tan baleante y es lo que pienso hacer no debes seguir viviendo si murieras no quedaría nadie en la tierra que me recortara y yo moriría por completo la muchacha se colgó de él el viejo no podía oír pero la abrazó eso es vamos a morir juntos esta vez viniste a buscarme ¿no? ¿los dos? pero tú debes vivir vivir por mí Shintaro ella se quedaba sin aliento mientras miraba por sobre su hombro oh esos grandes árboles están todavía allí los tres como hace tanto tiempo la muchacha lo señaló y el viejo dirigió su mirada hacia los árboles los golfistas se quejaban de ellos siempre insisten en que los corten cuando lanzan una pelota dicen que se curva hacia la derecha como succionada por la magia de esos árboles esos golfistas morirán a su debido tiempo mucho antes que esos árboles son ejemplares centenarios los golfistas dicen eso pero sin comprender la duración de la vida de un hombre aseguró ella estos son árboles que mis ancestros cuidaron por cientos de años y yo obtuve del comprador al venderle el terreno la promesa de que no los cortaría vamos la joven tiró de la mano del viejo y a punto de caer el viejo marchó con ella hacia los árboles la muchacha se deslizó sin dificultad a través del tronco y también el viejo ¿cómo? ella se quedó mirando maravillada al viejo ¿estás muerto tú también Shintaro? ¿cuándo moriste? él nos respondió ¿has muerto? ¿es así? qué extraño no haberte encontrado en el mundo de los muertos bueno intenta atravesar este tronco una vez más para verificar si estás muerto o vivo si estás muerto podremos entrar en el árbol y quedarnos allí desaparecieron dentro del árbol ni el viejo ni la muchacha volvieron a aparecer el color de la noche empezaba a flotar sobre los retoños que estaban detrás de los grandes árboles el cielo a lo lejos se tiñó de un pálido rojo allí donde rugía el océano fin tierra uno una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas gritando su desamparo y pariento con llanto y dolor dos sin que yo me enterara una pequeña iglesia católica había sido construida en la calle que corre a lo largo de la rueda hidráulica esa calle por la que me encantaba caminar hace tanto una hermosa iglesia cuyas paredes de madera blanca por otra parte ya se mostraban tisnadas con hollín bajo el techo inclinado y cubierto de nieve esta iglesia de San Pablo así evocada en una novela de Ori Tatsuo tenía un techo de tejas y por dentro una estructura de madera a la vista naturalmente la cruz en el altar también era de madera 3 ahora cuando estas palabras escritas por Ori Tatsuo ya han cumplido 25 años un hombre joven y una mujer caminan con ropas como esas que uno vería en Karisawa durante el verano al mediodía fue al pasar delante de esta iglesia que a mi madre le dijese en estas terribles palabras el joven se detuvo y miró la iglesia mientras hablaba con la muchacha ella también miró la iglesia y luego el rostro del muchacho pero tú le crees a tu madre y como le crees tienes un padre definido el joven no dijo nada yo soy una niña sin padre que no puede creer en su madre una niña definitivamente sin padre siguió ella no es por creerle a su madre que un niño tiene certeza sobre su padre si el padre no cree en la madre si tu padre también duda de tu madre entonces no hay fin para la duda pero incluso con dudas tú tienes un padre de quien dudar yo no tengo un padre ni siquiera ilusionariamente a menos que la prisión misma haya sido mi padre yo no me parezco en nada mi padre es cierto y tampoco te pareces a tu madre en absoluto como puede ser 4 no es mío vaya a saber hijo de quien será estas fueron las espantosas palabras que la madre del joven escuchó a su marido hacía ya más de 20 años cuando le anunció que estaba embarazada estaban caminando frente a la iglesia la muchacha que sólo había conocido un hombre quedó anonadada por la conmoción y el miedo ni siquiera encontraba fuerzas para jurar por su felicidad si su marido estaba dispuesto a rechazar su declaración ella se sentía impotente como prueba la joven tomó al bebé que había parido y lo llevó a la casa de su marido para mostrárselo no es mi hijo quién sabe hijo de quién será y otra vez rechazó al bebé es el hijo del adulterio la joven perdió la razón y se dispuso a atacar al bebé con un cuchillo de montañista que estaba por allí cerca el hombre le arrebató al bebé y la empujó entonces ella cuchilló al padre del bebé en ese momento una visión se instaló en el corazón de la casta mujer que se sintió iluminada por algo brillante era un mural de una vieja capilla clandestina que advertía sobre la lujuria dos serpientes blancas colgaban de los techos de una mujer morciéndolos una lanza era atravesada en uno de los pechos por la mano de Cristo Cristo había matado a la mujer con la lanza la joven dio un grito las heridas del marido eran graves pero en lugar de perdonar a la joven él y su familia denunciaron todo y por eso la mujer fue arrestada 5 mientras la joven estaba entre los reclusos los cielos se abrieron y tuvo una visión de Dios 6 durante su estadía en prisión otra mujer joven entró había matado a su amante en un ataque de celos cuando se enteró de su compañera de celda tenía un hijo la invidió intensamente quería tener un hijo pero ahora no puedo lo he matado a él se colgó de la joven y gritó no podré nunca en toda mi vida no podré tener un hijo con nadie estaré en prisión hasta ser ya muy vieja para tener niños esto es la pena de muerte para una mujer cuando lo pienso tengo ganas de tener un bebé con cualquiera como sea como sea con cualquiera de verdad si es así puedo darte un hoyo acaso no eres una mujer estaré fuera pronto espera hasta entonces yo te daré un niño 7 después de ser liberada la joven volvió para visitar a la mujer que había quedado allí encerrada la mujer de la prisión quedó embarazada esto provocó un alboroto en la prisión la mujer no confesaba de quién era el niño y no se entendía como había podido los guardias y los otros hombres de la prisión fueron interrogados pero quienes vigilaban a las prisioneras eran todas mujeres no había hombres que pudieran acercarse a ellas y ella no había tenido contacto con el exterior la monja que oficiaba de capellana se abstuvo de calificarlo de milagro no habló del espíritu santo ni dijo que habría que nacer el hijo de dios llena de paz la mujer dio a luz a una niña y escribió una carta de agradecimiento a su amiga la otra joven no la volvió a ver la niña fue adoptada y creció feliz era la joven que caminaba ahora frente a la iglesia de san pablo siempre que lo deseaba podía encontrarse con su verdadera madre que ahora ya estaba libre se había enterado de boca de su madre de la historia de su nacimiento detrás de los barrotes el joven que caminaba con ella era el niño a quien su madre había intentado matar su padre con el tiempo había perdonado a su madre se habían reconciliado y todavía estaban juntos por haberme salvado y resultar herido era mi padre reflexionaba el joven así es convino la joven y yo fui una niña sin padre pariré a un niño compadre el joven asintió y siguieron su marcha por la calle frente a la iglesia 9 y la serpiente agazapada detrás de la mujer lanzó de su boca un torrente para ahogarla pero la tierra ayudó a la mujer la tierra abrió su boca y se tragó el torrente que el dragón había lanzado fin el caballo blanco entre las hojas de roble se colaba el sol al levantar la cara Noguchi quedó encandilado parpadeó y miró otra vez la luz no le daba directamente entre los ojos sino que quedaba atrapada en el denso follaje para ser un roble de jabón este árbol tenía el tronco demasiado grueso y era demasiado alto otros robles se apiñaban alrededor las ramas bajas sin podar ocultaban el sol de poniente más allá del roble dal se hundía el sol de verano a causa del follaje espesamente entrelazado el sol no era visible era la luz la que se filtraba entre las hojas Noguchi estaba acostumbrado a verlo de ese modo en las regiones montañosas el verde de las hojas era tan vivo como el de un roble occidental al absorber la luz las hojas del roble tomaban un verde pálido y traslucido y salpicaban pequeñas olas de luz cuando las agitaba la brisa esa noche las hojas estaban en calma la luz estaba inmóvil sobre el follaje ¿cómo? Noguchi dijo la palabra en voz alta acababa de notar el color crepuscular del cielo no era el color de un cielo en el que el sol estuviera a mitad de camino sobre el alto roble dal era el tono de un cielo en el que el sol ya se había ocultado el tono plateado de las hojas de los robles se debía a una nube blanca que reflejaba la luz del atardecer a la izquierda de la arboleda las lejanas cadenas de las montañas se oscurecían con un profundo y desvaído azul la luz plateada que era captada por los árboles repentinamente desapareció el verdor del espeso follaje lentamente se ennegreció de lo más alto de las copas un caballo blanco se elevó y galopó con el cielo gris pero Noguchino estaba sorprendido no era un sueño inusual para él cabalca otra vez vestida de negro el vestido negro de la mujer montada en el caballo quedaba flotando detrás de ella es decir los pliegues que flotaban sobre la cola arqueada del caballo eran parte del vestido pero parecían separarse de él ¿qué es? al pensar esto la visión se borró pero el ritmo de las patas del caballo se repetía en su corazón y si bien el caballo parecía lanzado al galope como si participara de una carrera había algo festivo en el ritmo de su galope y las patas eran la única parte del caballo que estaba en movimiento los cascos eran muy afilados y puntiagudos ¿esa larga tela que quedaba detrás de ella ¿qué era? ¿era realmente una tela? con cierta inquietud Noguchi se hacía estas preguntas cuando estaban los últimos años de la escuela elemental un día había estado jugando con taco en el jardín donde el suave cerco de Adelfaz estaba en plena floración juntos hicieron algunos dibujos dibujaron caballos y taco dibujó uno galopando por el cielo Noguchi dibujó otro es el caballo que cocea la montaña y hace brotar la primavera dijo taco no debería tener alas preguntó Noguchi el caballo que él había dibujado era alado no las necesita respondió ella porque tiene cascos muy aguzados ¿quién es su jinete? taco yo lo cabalgo soy el jinete del caballo blanco y visto ropas de color rosa de modo que es taco la que cabalga en un caballo que cocea en la montaña y que hace brotar la sagrada primavera así es tu caballo tiene alas pero nadie lo monta mira ahora Noguchi se apresuró a dibujar un muchacho sobre el caballo taco lo miró de soslayo eso había sido todo Noguchi se había casado con otra chica había tenido hijos había envejecido se había olvidado de esas cosas se acordó súbitamente en una noche de insonio su hijo que había sido reprobado en sus exámenes de ingreso en la universidad estudiaba todas las noches hasta las 2 a las 3 de la mañana Noguchi preocupado por él no podía conciliar el sueño a medida que las noches de insonio continuaban Noguchi se iba revelando ante la soledad de la vida el hijo tenía un próximo año tenía deseos ni siquiera se acostaba de noche pero el padre se limitaba a permanecer despierto en su cama no lo hacía por su hijo estaba experimentando su propia soledad una vez que la soledad lo atrapara no lo dejaría ir echaría raíces en lo más profundo de él Noguchi intentó diversos modos para conciliar el sueño trató de pensar en suaves fantasías y recuerdos y una noche inesperadamente recordó la pintura de Taco del caballo blanco no la recordaba con claridad pero no se trataba de una pintura infantil sino de la visión de un caballo blanco galopando por el cielo lo que flotaba tras los párpados cerrados de Noguchi en la oscuridad es Taco la jinete vestida de rosa la figura del caballo blanco galopando por el cielo era clara pero ni la forma ni el color del jinete que lo montaba eran nítidos no parecía una niña a medida que el corcel de la visión seguía galopando en el cielo vacío y la velocidad se reducía la visión se iba borrando y Noguchi caía dormido a partir de esa noche Noguchi se había valido de la visión del caballo blanco como una invitación al sueño su insomnio se hizo frecuente algo usual cada vez que sufría o estaba ansioso desde hace ya muchos años Noguchi ha sido salvado del insomnio por la visión del caballo blanco el caballo blanco imaginario era intenso y estaba vivo pero la figura que lo montaba le pareció una mujer vestida de negro y no una niña de rosa la figura de esa mujer con vestido negro envejecido y se debilitó y fue volviéndose más misteriosa a medida que el tiempo pasaba hoy es la primera vez que el sueño del caballo blanco le ha sucedido a Noguchi no estando acostado en su cama con los ojos cerrados sino sentado en una silla y bien despierto es la primera vez también que algo semejante a una larga tela flota 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 detrás de la mujer y aunque queda suspendida con el viento la tela es pesada y gruesa ¿qué era? Noguchi escudriña el cielo gris oscurecido donde la visión del caballo blanco se ha desvanecido hace cuarenta años que no vea a Taco y no hay noticias de ella fin Nieve durante los últimos cuatro o cinco años Noda Sankichi se había recluido en un hotel de Tokio de muchos pisos desde la noche de año nuevo hasta la mañana del día tres aunque el hotel tenía un nombre grandioso Sankichi lo llamaba el hotel de los sueños papá se fue al hotel de los sueños decían su hijo o su hija a las visitas que iban a la casa en año nuevo y éstas lo consideraban una broma para encubrir su paradero es un lindo lugar debe de estar pasándolo muy bien allí decían algunos de ellos sin embargo ni siquiera su familia sabía que Sankichi verdaderamente soñaba en ese hotel de sueños la habitación del hotel era la misma cada año era la habitación de nieve y otra vez sólo Sankichi sabía que llamaba de ese modo una habitación señalada por un simple número cuando llegaba al hotel corría las cortinas de la habitación de inmediato se metía en la cama y cerraba los ojos durante dos o tres horas se quedaba así acostado tranquilo es cierto que buscaba descanso de la irritación y fatiga de su trajinado y agitado año pero incluso cuando el irritante cansancio se había disipado una lasitud más profunda surgía y lo dominaba lo sabía y esperaba a que ese cansancio alcanzara su punto máximo a tocar el fondo de esa fatiga su mente se aturdía y era entonces cuando el sueño empezaba a subir a la superficie en la negrura que cubrían sus párpados diminutos puntos de luz del tamaño de granos de trigo empezaban a danzar y flotar los granos eran de un matiz suave dorado transparente a medida que el dorado se iba enfriando y pasaba una desvarada valancura se transformaban en copos de nieve volando hacia la misma dirección y con pareja lentitud eran copos que se deshacían como polvo a la distancia este año nuevo otra vez la nieve se ha hecho presente con ese pensamiento la nieve se convertía en una pertenencia de Sankichi caía en su corazón en las tinieblas de sus ojos cerrados la nieve se volvía próxima cayendo pesada y veloz se transmutaba en copos como peonías las enormes copos con forma de pétalos caían más lentamente que los que dispersaban como polvo Sankichi estaba envuelto en esa silenciosa y apacible ventisca ahora sí podía abrir los ojos al hacerlo las paredes de la habitación se habían convertido en un paisaje nevado lo que había visto detrás de sus párpados era sólo nieve que caía lo que veía en la pared era el paisaje en el que la nieve había caído era un vasto campo con sólo cinco o seis árboles desnudos y copos como peonías cayendo a medida que la nieve se acumulaba a la tierra y las tiervas se volvían invisibles no había casas ni signos de vida humana era una desolada escena y sin embargo Sankichi en su cama con acolchado eléctrico no sentía el frío del campo helado pero el paisaje nevado era lo único que existía el propio Sankichi no estaba allí ¿a dónde iré? ¿a quién llamaré? si bien esas ideas le venían a la mente no eran suyas era la voz de la nieve la planicie nevada en la que nada se movía salvo la nieve que caía de pronto espontáneamente se borró para dar lugar al escenario de un desfiladero de montaña a lo lejos se elevaba la montaña un arroyo corría a su pie y aunque la estrecha corriente parecía paralizada en la nieve se deslizaba sin una onda un bloque de nieve que había caído en la orilla iba flotando detenido por una roca que sobresalía en medio de la corriente se derretía en el agua la roca era una gran masa de cuarzo color amatista en la punta de esa masa de cuarzo aparecía el padre de Sankichi su padre sostenía en sus brazos a un Sankichi de unos tres o cuatro años padre es peligroso estar parado sobre una roca tan angulosa tan aserrada te puede lastimar la planta de los pies desde la cama el Sankichi de cincuenta y cuatro años le hablaba su padre en el paisaje nevado la roca estaba coronada por un racimo de cristales de cuarzo puntiagudos que amenazaban lastimar los pies del padre con las palabras de Sankichi su padre cambió el peso del cuerpo adoptando una postura más segura cuando lo hizo la nieve acumulada de la punta de la roca se estremeció y cayó a la corriente quizá atemorizado por esto el padre aferró a Sankichi contra su cuerpo es extraño que esa estrecha corriente no haya quedado tapada bajo un manto de nieve dijo el padre había nieve sobre su cabeza y en sus hombros y también en los brazos que sostenían a Sankichi la escena de la nieve sobre la pared empezó a desplazarse el río arriba ahora un lago ocupaba su lugar era pequeño estaba en lo profundo de las montañas pero como fuente de una corriente tan pequeña resultaba demasiado grande los blancos copos como peonías al hacerse lejanos se teñían de gris pesadas nubes flotaban distantes las montañas en la costa lejana se confundían Sankichi fijó la vista durante un momento en los copos como peonías que caían y se derretían en la superficie del lago por las montañas de la lejana playa algo se desplazaba y se aproximaba cruzando el cielo gris era una bandada de pájaros sus alas eran amplias y de color nieve y como si la misma nieve se hubiera convertido en alas al pasar volando ante los ojos de Sankichi no hubo ruido de aleteos eran alas extendidas en silencio como olas lentas era la nieve la que sostenía a las aves intentó contar cuántas aves eran y eran siete u once perdió la cuenta pero eso le pareció divertido ¿qué pájaros son? ¿cuántos son? no somos pájaros ¿acaso no ves quienes van montadas sobre las alas? respondió la voz de una de las aves de nieve ah comprendo dijo Sankichi montada sobre los pájaros atravesando la nevada todas las mujeres que Sankichi había amado se le aparecían ¿cuál de ellas había hablado primero? en su sueño Sankichi podía abocar libremente a quienes lo habían amado en el pasado desde la noche del año nuevo hasta la mañana del día 13 en la habitación nieve del hotel de los sueños con las cortinas corridas haciéndose llevar la comida a su cuarto sin abandonar la cama Sankichi se comunicaba con esas almas fin apuntes sobre país de nieve al final del largo túnel en la frontera estaba el país de la nieve las profundidades de la noche se volvían blancas el tren se detuvo en la señal una muchacha que ocupaba un asiento del otro lado del pasillo se puso de pie y abrió la ventana que quedaba enfrente de Shimamura un frío niveo se coló la muchacha sostuvo la ventana y llamó como a lo lejos señor jefe de estación señor jefe de estación el hombre se acercó con pasos pesados que se hundían en la nieve y cargando una linterna una bufanda le tapaba la nariz y las orejeras de su gorro lo protegían Shimamura miró hacia afuera ¿hacía tanto frío? unas barracas que debían de servir como vivienda para los empleados de ferrocarril estaban dispersas al pie de la montaña pero el blanco de la nieve era devorado por la oscuridad antes de alcanzarlas unas tres horas antes para distraer su aburrimiento Shimamura se había puesto a observar el dedo índice de su mano izquierda mientras lo hacía ondular al final era sólo ese dedo lo que más vívidamente recordaba la mujer a la que iba a ver cuanto más se fordaba por recordarla más extraño le parecía que ese solo dedo se humedeciera el contacto con ella y lo condujera hacia la lejana mujer aun si ésta se borrara del campo de su incierta memoria se lo llevó a la nariz e intentó olerlo y luego trazó una raya en las ventanillas con él el ojo de una mujer apareció allí tanto se asustó que casi dio un grito pero era que su mente estaba en otra parte cuando volvió en sí se dio cuenta de que no era sino el reflejo de una muchacha del asiento opuesto la oscuridad era completa afuera y con las luces del coche la ventanilla había funcionado como un espejo pero por estar empañada con vapor el espejo no se había revelado hasta que él frotó su dedo la escena nocturna flotaba en las profundidades del espejo este y los objetos que se reflejaban en él se movían como en una película con doble exposición sin conexión entre actores y escena es más cuando el actor con su mutable transparencia y la escena con su nebilioso fluir se fusionaban representaban un sobrenatural mundo de símbolos especialmente cuando las luces de los campos y las montañas iluminaban el rostro de la muchacha su corazón se agitaba con esa belleza inexpresable a lo lejos el cielo sobre las montañas todavía conservaba trazos de crepúsculo de modo que podía imaginar la forma del paisaje por la ventanilla incluso a la distancia aunque los colores hubieran apagado por lo que podía ver las montañas y los campos no tenían nada de particular nada se destacaba y nada le llamaba la atención así que se trataba más bien de una fuerte corriente de emociones naturalmente también contaba el ojo de la muchacha que flotaba en medio de eso el paisaje nocturno seguía moviéndose más allá del adorable perfil de la muchacha en la ventana espejo y el rostro de la joven también se transparentaba pero él no podía detener su mirada para comprobar si era parte del paisaje que corría sin pausa detrás pues el rostro de la joven parecía adelantarse el tren no tenía mucha iluminación y la ventana no era tan nítida como un verdadero espejo no había otro reflejo de modo que de poco a poco Shimamura olvidó que era un espejo y que él estaba espiando y empezó a imaginar que la muchacha flotaba en el paisaje nocturno entonces una luz se encendió en medio de su cara la imagen reflejada no era tan fuerte para anular la luz de afuera y la luz no impedía el reflejo así la luz se deslizó por la cara de la muchacha pero sin encenderla ni hacerla brillar era una luz fría y distante y cuando destelló sobre su pupila o sea en el instante en que la luz y el ojo de la joven quedaron superpuestos el ojo se transformó en un bello cautivante y reluciente insecto que flotó sobre las ondas de la oscura noche antes del comienzo de la temporada de esquí las posadas de aguas termales tienen su nivel más bajo de huéspedes todos aún dormían cuando Shimamura salió del baño a cada paso que daba las puertas de vidrio traqueteaban ligeramente en el rencó más alejado cerca de la recepción había una mujer con la falda de su kimono extendida sobre el oscuro lustroso y helado piso de madera se había convertido en geisha quedó admirado al ver la falda de su kimono ella no se acercó ni modificó su postura para saludarlo incluso a la distancia Shimamura notaba algo solemne en la figura inmóvil se apresuró hacia ella su blanca cara maquillada se descompuso con el llanto cuando intentó sonreír y entonces se dirigieron a la habitación a pesar de lo que había habido entre ellos Shimamura no le había escrito ni había vuelto a verla y ni siquiera había cumplido su promesa de enviarle el libro con las instrucciones de danza seguramente la mujer habría imaginado que la había olvidado de modo que le correspondía a Shimamura disculparse o buscar algún pretexto pero mientras caminaban sin mirarse Shimamura se dio cuenta de que lejos de atacarlo todo el cuerpo de la mujer estaba impregnado de añoranza por lo que una vez había sentido así que se le ocurrió que cualquier palabra que pudiera decir solo los circundaría de banalidad lo confortaba saber que la mujer hacía su vida después al pie de la escalera repentinamente lanzó su mano izquierda hacia la mujer con el dedo índice extendido esto es lo que mejor te recuerda oh dijo la mujer al tiempo que tomaba el dedo y tiraba de él mientras subían las escaleras cuando lo soltó ya adelante del bracero con carbón encendido se ruborizó hasta el cuello aunque lo cubrió con la mano de Shimamura de manera que él no pudiera darse cuenta así que esto me recuerda no el de la mano derecha sino este él deslizó su mano derecha entre las palmas de ella y le mostró su puño izquierdo su rostro se mantenía diáfano comprendo intentando una sonrisa ella abrió los dedos de Shimamura y presionó la cara contra la palma esto me recordaba está frío nunca sentí tan frío tu cabello ¿acaso todavía no ha nevado en Tokio? Shimamura se quedó parado en la entrada observando la montaña que estaba detrás de la posada imbatido por el aroma de las psoas nuevas ascendía por la montaña con la mirada como seducido que lo divertía solo como estaba no dejaba de reír después de un rato muy cansado giró su cuerpo se arremangó el kimono de verano y se lanzó colina abajo dos mariposas amarillas levantaron vuelo a su paso aleteando pronto estuvieron tan lejos casi al pie de las montañas que su amarillo se había vuelto blanco ¿qué hacías? la mujer estaba sentada a la sombra de un bosquecillo de cedros ¿te reías con tanta felicidad? me dejó llevar la risa sin sentido comenzó otra vez me abandonó ¿de verdad? la mujer miró a lo lejos y se internó parsimoniosamente en el bosque de cedros sin decir palabra él la seguía había un templo sintoísta la mujer se sentó sobre la roca plana al lado de dos estatuas de perros cuartienes cubiertas de musgo este es el lugar más frío incluso en verano corre la brisa fresca ¿todas las reis asha aquí son como tú? en cierto modo algunas de las más viejas son encantadoras bajó la mirada y dijo esto con brusquedad él observó el reflejo de verde sombrío en los cedros sobre su cuello Shimamura levantó la vista hacia las ramas altas muy bien mis fuerzas me han abandonado es gracioso los cedros eran tan altos que para ver la cima de sus copas había que retroceder los troncos se levantaban bien erguidos uno al lado del otro el oscuro follaje interceptando la vista del cielo se podía percibir el silencio el árbol contra el que Shimamura se había apoyado era uno de los más viejos por algún motivo las ramas del norte estaban secas y sus extremos quebrados lo que había quedado de ellas se veía como hileras de estacas que sobresalieran del tronco con sus puntas como fieras lanzas de algún dios la mujer miraba el río a lo lejos donde se reflejaba el atardecer se sentía intimidada me olvidaba aquí están tus cigarrillos dijo intentando aligerar su tono cuando fui a tu habitación hace un rato no estabas me preguntaba dónde estarías y en ese momento te vi subiendo la montaña solo y con tal vigor podía verte desde la ventana era muy divertido parecías haberte olvidado los cigarrillos y por eso te los traje sacó los cigarrillos de la manga de su kimono y encendió un fósforo no fui muy gentil con esa muchacha el cliente puede elegir cuando cuenta con la autorización el agua que corría entre las rocas tenía un sonido dulce y pulido por entre las ramas de cedro se veían las grietas de las montañas que empezaban a ennegrecerse si al menos fuera tan buena como tú cuando después me encontré contigo me sentía incómodo de que supieras que había estado con otra no me metas en esto simplemente eres un mal perdedor la mujer hablaba con destén pero ahora un sentimiento diferente al del momento previo al llamado de la otra geisha que ella misma había realizado existía entre ambos cuando shimamura se dio cuenta de que desde el principio todo lo que deseaba era esa mujer y que lo que estaba haciendo era su habitual aproximación con rodeos sintió de algún modo un gran disgusto hacia sí mismo ya que la mujer se le revelaba como algo muy bello después que ella lo llamara hacia las sombras del bosquecillo de cedros algo fue borrándose de su serena figura su fina y vivaz nariz parecía triste pero sus pequeños labios como pimpollos eran suaves y se expandían y contraían como un armonioso círculo de sanguijuelas si hubieran estado arrugados o tenido mal color se los habría visto impuros pero estaban húmedos y brillaban los ángulos externos de sus ojos estaban calculadamente dibujados sin que el trazo ascendiera sus ojos tenían algo extraño pero las espesas pestañas que tendía a mantener bajas los contorneaban agradablemente el corte de la cara era vulgar pero el mentón era como de porcelana con un sutil doque rojizo y había cierta carnosidad en la base de su cuello que inspiraba a calificarla de pura más que considerarla bella para ser una mujer acostumbrada a servir el modo como erguía su pecho era un tanto audaz mira aparecieron las pulgas y se puso de pie sacudiendo la falda de su kimono esa noche a esos de las diez la mujer gritó el nombre de Shimamura desde el vestíbulo y se precipitó en su habitación como si la hubieran arrojado chocando contra el escritorio tiró las cosas que estaban sobre él con manos vacilantes de borracha bebió un poco de agua la mujer había salido para encontrarse con unos hombres que había conocido en las pistas de esquí ese infierno la habían invitado a su posada llamaron a otras geishas y pasaron un momento un poco estridente ella contó que la emborracharon volvió la cabeza y habló lo siento no debería estar aquí debo volver han de estar buscándome preguntándose a dónde me habré ido volveré más tarde y salió bamboleando por la puerta una hora más tarde el hoyo el confuso ruido de sus pisadas cuando iba a los tumbos por el corredor shimamura shimamura gritaba no veo nada shimamura era sin duda la voz del desamparado corazón de la mujer que llamaba a su hombre shimamura estaba desprevenido la voz era tan chillona que seguramente hacía eco por la posada así que turbado se puso de pie en ese preciso momento la mujer incustraba sus dedos desgarraba el papel de la puerta y se tomaba del marco enseguida se derrumbó sobre shimamura así que estabas aquí se sentó reclinándose sobre él toda tambaleante no estoy borracha cómo pudo suceder duele duele estoy sobria quiero un poco de agua no debería haber aceptado esas rondas de whisky y me afectó duele seguramente compraron algún licor barato no lo sabía y se fordaba la cara con las palmas de las manos el sonido de la lluvia se hizo violento repentinamente la mujer tropezaba así el dejaba de sostenerla entre sus brazos tenía tan próximo su cuello que su cabellera se incrustaba contra su mejilla él la sostenía con una de sus manos dentro del cuello de kimono ella no respondía a su guía se cruzó de brazos para impedir que shimamura la dirigiera pero aturdida por la borrachera no tenía fuerzas ¿qué es esto? maldito no moveré este brazo y apoyó la cabeza sobre su propio brazo sorprendido él la dejó hacer había profundas marcas de dientes en su brazo ella se abandonó a sus manos y empezó a garabatear decía que estaba escribiendo los nombres de los hombres a los que había amado escribió veinte o treinta nombres de actores de cine y luego escribió shimamura una y otra vez la grata la grata quitación que contenía en las manos de shimamura se volvió pasional calma tranquila le decía él con voz serena ella le transmitía algo maternal pero nuevamente volvía a mostrarse sufriente se retorcía y se ponía de pie para finalmente caer postrada en el rincón más lejano de la habitación no no yo me voy me voy no puedes caminar y llueve me iré descansa gatearé hasta mi casa es demasiado peligroso si vas a tu casa te llevo la posada estaba en una colina la cuesta era empinada porque no te quitas la faja podrías acostarte y dejar que se te pase la borrachera no no funcionará estoy acostumbrada a esto se sentó bien erguida sacó pecho y respiró trabajosamente abrió la ventana e intentó vomitar pero no pudo siguió sufocando la urgencia de encogerse y retorcerse y seguía repitiendo con tanta frecuencia como podía que iba a irse como para reafirmarse pronto fueron las dos de la madrugada la mujer volvió la cara para ocultarla de Shimamura pero al final le ofreció ardientemente sus labios luego balbuceando lamentándose repetía una y otra vez no funcionará no dijiste seamos amigos ¿por qué? Shimamura estaba golpeando por el agudo eco la fuerza del deseo que ella manifestaba y que le hacía fruncir las cejas intentando controlarse bastaba para desconcertarlo y él y él hasta se preguntaba si podría mantener su promesa ante la mujer no me arrepiento de nada no lamento nada no soy ese tipo de mujer dijiste que esto no iba a durar ella estaba medio aturdida por la borrachera yo no estoy en falta tú lo estás tú accediste tú eres el débil yo no a medida que hablaba se golpeaba la manga como para ahogar la alegría en un momento dado se quedó quieta como desinflada luego pegó un salto como si recordara algo te estás riendo ¿no? te burlas de mí no me burlo te ríes de mí en lo más profundo de tu corazón tal vez no te rías ahora pero seguramente te reirás más tarde la mujer miró hacia abajo y sollozo cuando dejó de llorar empezó a hablar en detalle de ella de un modo gentil y amigable como si lo hiciera consigo misma el dolor por su borrachera parecía haber desaparecido como si lo hubiera olvidado era como si no se diera cuenta de lo que había pasado estuve charlando tanto sin conciencia dijo sonriendo había dicho que debía irse antes de que clareara todavía está oscuro pero la gente se levanta muy temprano por aquí se puso de pe para veces y abrió la ventana no veo a nadie es una mañana de lluvia nadie saldrá a los campos y para cuando los techos de las casas en las montañas y al pie de las colinas a lo largo del camino empezaron a distinguirse en medio de la lluvia la mujer seguía todavía indecisa sin embargo se arregló el cabello antes de que la gente de la posada se levantara y temerosa de que pudieran ver a Shimamura despidiéndola en la entrada se deslizó precipitadamente como si huyera al levantar ella la cabeza él vio a través del espeso maquillaje como la cara había quedado roja desde los párpados hasta la nariz donde había sido presionada por la palma de su mano y mientras eso lo hacía pensar en el frío de las noches en el país de la nieve en lo profundo su cabello negro era tibio una deslumbrante sonrisa se dibujó en su cara pero ella la suprimió y a pesar de esto las palabras de Shimamura parecían impregnar poco a poco su cuerpo tal vez recordaba el tiempo que habían estado juntos malhumorada dejó caer su cabeza y Shimamura pudo ver debajo de la nuca que hasta su espalda estaba enrojecida su fresca y húmeda desnudez expuesta seguramente era la armonía con el color del cabello lo que producía esa impresión su cabello no era fino y delicado sino que estaba peinado con franjas bien delineadas sin una sola hebra en desorden su brillo era tenso como el de un mineral negro Shimamura se había sorprendido y había dicho que por primera vez tocaba un cabello tan frío no por una sensación táctil sino por una calidad del cabello en sí al observarla otra vez la mujer contaba con los dedos sentada en el brasero parecía que no iba a detenerse nunca ¿qué calculas? le preguntó mientras ella seguía contando en silencio 23 ¿es correcto? cuenta los días recuerda que julio y agosto son los largos meses continuados en el centésimo monagésimo noveno día han pasado exactamente 199 días es el tren a Tokio de la medianoche se puso de pie con el sonido del vapor que silbaba y abrió la puerta de papel y la de vidrio con un gesto impulsivo y decidido se sentó en la ventana con el cuerpo apoyado contra la paranda un aire helado entró en la habitación a medida que el eco del tren se desvanecía a la distancia empezó a sonar como un viento nocturno ¿eh? ¿no tienes frío? ¿estás loca? cuando se levantó y caminó hacia ella a Shimamura vio que no soplaba viento la escena nocturna era inclemente como si el sonido de la nieve que se expandiera hiciera eco en la profundidad de la tierra no había luna las infinitas estrellas relucían con tal vivacidad que parecían a punto de caer fútiles a pesar de todo su vértigo cuanto más cercanos los haces de estrella más profundo el cielo con el distante color de la noche los contornos de las montañas se habían vuelto indefinidos y habían tomado la dimensión de una masa enorme todo estaba en armonía claro y silencioso al ver que Shimamura se aproximaba la mujer se asomó más allá del dintel no lo hizo por debilidad con una noche como esa de fondo era la posición más porfiada que podía haber adoptado no otra vez pensó Shimamura aunque las montañas eran negras en un instante se vieron blancas con la nieve resplandeciente luego empezaron a lucir como deslucidas transparentes entidades el cielo y las montañas perdieron su armonía cierra la ventana déjame quedarme así un poco más el pueblo estaba a medias escondido por los cedros del templo pero las luces del pueblo que estaba a menos de diez minutos en auto había aumentado en su brillo era la primera vez que Shimamura sentía frío en el rostro de la mujer en el vidrio de la ventana en la manga de su ropa en fin en todo lo que tocaba hasta las esteras bajo sus pies se habían helado así que se encaminó solo hacia el baño por favor espérame voy contigo esta vez lo siguió su misa otro huésped entró cuando la mujer colocaba en una caja la ropa de Shimamura que se había quitado y arrojado al suelo al ver a la mujer acugrillada que ocultaba su cara dijo disculpen no importa vamos al otro baño contestó Shimamura de inmediato desnudo tomó la caja y se dirigió al baño de mujeres en la puerta contigua ella lo siguió como si fuera un matrimonio sin hablar y sin mirar hacia atrás Shimamura se sumergió en el baño aliviado estaba tentado de risa así que se enjuagó ruidosamente la boca en la canilla cuando regresaron a la habitación la mujer acomodó su cabeza al acostarse y ordenó el cabello en sus sienes con su meñique esto es muy triste fue todo lo que dijo cuando él se aproximó para escudriñar su rostro preguntándose si sus ojos negros estarían entreabiertos comprobó que eran las pestañas las que creaban tal efecto la mujer agitaba pasar la noche en blanco Shimamura se despertó con el sonido del roce de las telas de la faja que ella estaba ciñendo incluso una vez terminado su arreglo con la faja bien dispuesta ella se ponía de pie se sentaba caminaba mirando hacia la ventana era la inquietud característica y el andar ansioso propio de los animales nocturnos que temen la mañana un salvajismo fascinante se desataba en ella podía ver cómo sus mejillas se coloreaban acaso la habitación se estaba encendiendo admirado el vívido color lo iba atrapando sus mejillas estaban rojas hace tanto frío no es por el frío me he quitado el maquillaje apenas me meto en la cama entro en calor toda hasta los dedos de mis pies dijo ella mientras se miraba al espejo ya este día me voy a casa Simamura la observó luego dio un paso atrás el espejo reflejaba la nieve y en medio de lo inmaculado flotaban las mejillas rojas la belleza pura diáfana inefable iba a amanecer como una hoguera helada se expandió por el espejo el resplandor de la nieve y más profundo se volvió el reflejo de la negra cabellera con su fulgor azulado fin con su fulgor